Buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que este curso es un incentivo más para seguir trabajando en cooperación, desarrollo y responsabilidad en nuestra Universidad de Extremadura. Quisiera agradeceros el dedicaros de esta tarde a compartir esta experiencia y por supuesto a invitarme a presentar a Kiko Medina. Kiko Medina es una persona que de alguna manera creo que como profesor titular de Psicología Social de la Universidad de Sevilla pues tiene en el ADN esa sensibilidad y esa solidaridad hacia los demás porque además es paisano nuestro de la zona de lo que podía ser Campiña Sur y que desde el año 2008 hasta ahora recientemente ha sido responsable de la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Sevilla que yo tuve el placer de conocerle porque me llamó el amigo y también tomé posesión en limosilla el 18 de julio y bueno pues de alguna manera pude comprobar la gran diferencia que había entre la Oficina de Desarrollo de la Universidad de Sevilla que empezaba con él, con todo el apoyo institucional que eso suponía y con una dotación de recursos humanos y a nivel personal y bueno pues la situación que vivíamos en nuestra universidad que aunque había empezado en el 2001 pues hemos pasado periodos como suele ocurrir en la vida, ¿no? de luces y de sombras pero lo importante es que seguimos aquí y yo creo que hay un grupo de profesionales de PDI que sigue creyendo Kiko además ha venido varias veces hasta con nosotros en el curso internacional que tuvimos en el 2011 estuvo bueno pues alumbrándonos un poco cómo había hecho la gestión de esa oficina cómo había, porque no existía realmente, entonces había montado de la nada bueno pues todo un área de cooperación internacional y desarrollo y además que es un experto mediador de conflictos que también ha estado formando a nivel del instituto de la jubilación y de la ciencia extremeña de cooperación pues a profesionales del ámbito de nuestra comunidad autónoma o sea que como voz extremeño vuelve a sus raíces y es referente a su grupo de tierra que eso no es fácil nunca es fácil, nunca es fácil, ¿no? y sin más dilación pues yo creo que lo importante es que le escuchemos a él y la ponencia que va a realizar es marco y se titula la institucionalización de la política de cooperación y el desarrollo en las universidades el caso de la universidad de Sevilla así que reitero pues el agradecimiento por invitarnos a estar aquí acompañándonos y seguramente que toda esa experiencia de educación, de trabajo nos va a provocar una serie de nuevas ideas y de esfuerzos para seguir avanzando y además posiblemente será decano de la facultad de psicología con lo cual, bueno, pues en un plazo, perdón de nuevo, ¿vale? muchas gracias muchísimas gracias, Isma, por la... buenos días, por la universidad en general sabes que yo aquí estoy como en casa yo tuve la opción de venirme a la universidad de Sevilla cuando me contrataron, bueno, aquí en la universidad de Extremadura cuando me contrataron a la universidad de Sevilla pero cuando uno se enamora, tira para donde está tu pareja y al final me terminé quedándome en la universidad de Sevilla pero para razones porque ahí estaba trabajando también la que ahora mi esposa, que también es tremenda y a mí creo que es bastante bien o sea que es una ciudad que me ha acogido y me quiere mucho pero bueno, yo he pasado aquí seis años de mi vida o siete años y la ciudad es mi... no sé si mi primera, si mi segunda ciudad pero la considero mía y muchísimas gracias a un agua, a Ana también porque me ha invitado y he tenido la oportunidad de participar con vosotros y hacer una cosa tan bonita como es reflexionar sobre lo que hemos hecho con el objetivo de intentar decir que es lo que ha salido bien, que es lo que ha salido mal y sobre todo yo creo que ahora estoy en una situación muy bonita porque vengo de la gestión universitaria y me voy a meter en la gestión del centro con lo cual también dentro del centro hay un margen de maniobra grande intentaré contaros lo que ha sido mi experiencia y hacer alguna reflexión en general y también daros algunas ideas que yo he sacado de por donde nosotros hemos querido ir y por donde creo que en los próximos años desde mi papel de cáncer parece que todo va a ir bien, voy a intentar hacerlo bueno, la primera reflexión es que nosotros partimos de una situación no es mala del todo o sea, tenemos oficinas de cooperación o algo similar en prácticamente la totalidad de las universidades españolas yo creo que no hay ninguna universidad ahora quizás una universidad privada de Madrid es tan nueva que se están generando que no tengan algo en una estructura de cooperación internacional y existen además porque ha habido gente que se ha dedicado a currarlos muy buenos instrumentos programáticos o sea, la CRUE o lo que es actualmente la CICUE la condición de cooperación de las universidades españolas derivada de la CRUE ha generado instrumentos que son públicos y que podéis acudir a ellos donde explican que es la cooperación universitaria y que instrumentos existen como se puede ejecutar como se evalúa que yo creo que para cualquier persona que empieza es interesante tener esos documentos como referencia luego los recursos económicos son muy desiguales por ejemplo hay universidades justo los dos extremos la Universidad de Extremadura que seguimos más o menos igual tiene un 0% del presupuesto asignado o la Universidad de Girona que tiene el 0,7% que tiene una política del 0,7% desde hace muchísimos años que es un poco el extremo de financiación en el medio está todo o sea, nosotros tendríamos que tener unos 3.000 ¿cuántos tendríamos que tener nosotros? unos 300.000 pero de no más 3 millones de euros 3 millones y medio de euros debería tener nuestra universidad de presupuesto si hiciésemos el 0,7% y nosotros tenemos que no es poco un presupuesto aproximado de unos 600.000 euros contando con toda la convocatoria y todos los recursos propios y no es poco digo que tenemos prácticamente el doble casi que la Universidad de Granada o un poquito no llega al doble pero tenemos bastante más que la Universidad de Granada en términos productuales pero no deja de ser muy poco no deja de ser a lo que debería ser para que os hagáis una idea esta cantidad que esa cantidad que tenéis ahí tan urgente debería ser el 0,7% de las cooperaciones españolas universitarias me refiero que son a ver si yo si no me pierdo con los números son 61 millones de euros 113.381 eso debería ser 61 62 millones de euros y estamos en 13 o sea la cooperación 2013 los datos de 2014 no están todavía son 13 millones de euros a nivel global cuando debería ser cercano a 61 si siquiera con la lógica del 0,7% que es un poco la lógica que todos los asumimos como lo mínimo a lo que deberíamos tirar por último es una estructura amateur o sea que se genera un poco no me parece con los restos pero casi o sea bueno donde colocamos cooperación allí que hay bueno pues dos pañales nada profesional o sea nada yo creo que casi ninguna universidad lo profesional ha ido generándose después tú cuentas con lo que te dan con lo que te entregan y a partir de ahí pues empiezas a trabajar y que sea lo que quieras o sea que es muy muy amateur tremendamente amateur y luego hay un amplio abanico entre universidades que tienen planes estratégicos otras que tienen planes propios como la nuestra nosotros hemos tenido dos planes propios para tener planes propios en el momento dado por temas económicos principalmente hay algunas que tienen estrategias como la universidad de Córdoba y otras no tienen nada o sea hacen cooperación sin ningún tipo de de amparo ni probatura de ningún organo de un organo colegiado como el Consejo de Gobierno o sea que hay una gran heterogeneidad luego algunas ideas que me gustaría desarrollar a partir de ahora la primera idea es que el paz se va a resistir y eso va a pasar y os contaré siquiera una parte de mi experiencia segundo al PDI hay que convencerlos es la segunda idea normalmente la gente bueno en el caso de la Universidad de Sevilla yo llevo siete años más hay gente que no tiene ni idea todavía a día de hoy que existe oficina de la operación internacional o sea igual algunos se han enterado de que existe el SACU otros no se han enterado de que existe la oficina de deporte yo que sé que a uno está a su bola y como uno está a su bola y va a sus clases investiga y se va a su casa o tiene sus cosas fuera muchos no saben qué cosas hay en la Universidad y por mucho que tú lo intentes entonces al PDI hay que orientarlo hay que trabajar mucho con el PDI la tercera idea es dónde estamos ubicados y eso tiene sus riesgos y sus oportunidades y me gustaría reflexionar sobre eso no es lo mismo que estemos en internacionalización o que en relaciones internacionales no es lo mismo que estemos en la red social no es lo mismo que estemos en un área de responsabilidad social no tiene nada que ver por la lógica que genera eso y por el tipo de gente que va a estar aquí y luego la última idea es que yo creo que o entiendo que la cooperación debería ser obligatoria porque es necesaria y no solamente y voy a un tema que yo creo que no os convenceré porque ya estamos todos convencidos de que la transmisión de valores la educación en valores es tremendamente necesaria y eso la cooperación lo lleva de por sí pero además es necesaria para la supervivencia de las propias instituciones y para la supervivencia y para el horizonte profesional de las propias personas que están en la universidad formadas eso es lo que vamos a trabajar la resistencia al cambio primer tema alguna vez te tocará si te dedicas a estos temas en la universidad decir que te diga alguien esto tú eres un político vas a estar cuatro años aquí y te vas entonces eso es algo que te va a pasar a mí me ha pasado ya repetidas veces detrás de eso que hay bueno vamos a dejar de hacer demasiadas cosas o demasiadas innovaciones porque luego de esto después quién lo va a hacer o esto cómo lo vamos a hacer etcétera etcétera y como tú eres una persona llamémosle casi de segundo nivel administrativo porque los que se mantienen son los administrativos entonces ellos tienen casi la capacidad de aconsejarte o no aconsejarte que cosas se pueden y no se pueden hacer el hecho de que tú mandas es algo relativamente relativo o sea que es muy relativo que tú dirijas nada o sea es tremendamente relativo es un labor más de persuasión que de dirección de ninguna manera luego eso tiene algunas consecuencias y también algunas cosas y las dos cosas están a la vez los cambios se producen y la introducción de una oficina de cooperación lo es pueden amenazar la seguridad en el trabajo por ejemplo hay determinadas personas que son interinas y la gente que las protege que dice ostras 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 aquí están contratando gente y de repente entra nueva gente en el tema y esto puede ocurrir que a mí que yo soy interina y a ver si me van a echar entonces este es un poco el enemigo y se empiezan a generar bloques por miedo ¿sabes? porque tú estás haciendo un trabajo además trabajando incluso por las tardes etcétera y puedes encontrar reticencias por mucha gente y no solo por los interinos que te van a mirar o las interinas que te van a mirar con cuidado sino además por la gente que está protegiendo esas interinas o sea porque estás trabajando con ella etcétera entonces va a tener existencia la segunda es que los cambios afectan a las relaciones de poder porque claro tú estás metiendo una estructura y ahora esto de quién depende si se la das a A y A tiene a su coordinación cuatro personas ahora le estás metiendo cuatro más y ya te dirige a ocho y yo dirijo a tres y ahora esta es más que yo o este es más que yo y te rompe la estructura de poder y ahora la gente se resiste y te dicen esto no esto lo debo llevar yo o esto lo debe llevar la otra o esto lo hemos llevado en su mando y te rompe y te genera una una espumna interna complicada la tercera es que los cambios implican mayores demandas en el trabajo claro meter proyectos de cooperación en una estructura universitaria te genera que hay que trabajar con la lógica de cooperación y la lógica de cooperación es tela de tiquismiqui cada cosa tiene que hacerse de una manera tienen que estar los documentos sellados los sellos del proyecto etcétera 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 y es una nueva forma de trabajar entonces le genera mucha mayor demanda en el trabajo y la gente se enfada sobre todo los que gestionan los proyectos y los que gestionan económicamente las cosas te dicen no aunque aquí siempre se ha hecho así los viajes así no es que en cooperación los viajes no se hacen así se deben de hacer de otra manera entonces ostras ¿cómo hacemos compatible la lógica de los proyectos de cooperación con la lógica universitaria es difícil genera más trabajo genera a veces un doble forma de trabajar y por lo tanto mucho más estrés por parte de personal de administración y por último muchos empleados pueden sentir que los cambios en el trabajo que los cambios en el trabajo producen tareas menos interesantes menor autonomía afectando a sus motivaciones al final tener una dinámica interna en el equipo de trabajo que va en tu contra esa es la es habitual a mí me ha pasado nosotros cuando entramos ahí una de las cosas que te encontraste a pesar de que la gente es muy buena y eso lo tengo que decir técnicamente la oficina donde yo estaba es muy buena pero voy a echarlo con la parte eso también es verdad luego ¿cómo actuamos ante la resistencia al cambio? me quito la gorra de cooperación me pongo la gorra de recursos humanos que es lo que me dedico profesionalmente en la universidad y hay cuatro formas de trabajar la primera es liderar la segunda es selección la tercera es socialización y la cuarta es formación y voy diciendo cosas que deberíais hacer en caso de que os toque la primera liderar hay que tener clara la idea o sea vale tú te vas a notar todos los problemas pero tú vas hacia allí te encuentres todos los problemas que sea tú vas hacia allí y para adelante y para adelante y para adelante y ya está ¿sabes? cuando te encuentres un problema lo esquivas lo gestionas y para adelante que no se te olvide nunca de que tú tienes un horizonte y hay que trabajar hacia un horizonte no hay que trabajar sin horizonte yo quiero llegar allí no hacerlo demasiado rápido quiero llegar allí la segunda es esa marca una hoja de ruido y consigue luego o sea es decir vete marcando cosas que te vayan fortaleciendo y que te vayan dando prestigios de la institución y vamos a hacer A, B, C, D no todos los expertos sino vamos a ir pautando las cosas de forma que tú vayas ganando crédito he hecho una jornada han salido tela de bien he hecho un curso han salido tela de bien he hecho otra cosa han salido tela de bien y vas ganando crédito y vas haciendo las cosas poquito a poco y eso permitirá crecer con una buena base la siguiente es la selección como tú no vas a poder seleccionar a la gente trabaja con becario es lo que es lo que peleate para que te pongas becario y tú preocúpate de la buena selección Ana es la mujer Ana está conmigo desde el momento cero ¿sabes? Ana estuvo conmigo desde el momento cero y nosotros gestionamos los dos primeros años con becario hasta que luego ya el sistema se fue incorporando pero era la única manera de hacerlo porque ¿qué ganabas con los becarios? pues gente que perfectamente tenía las ideas claras las había seleccionado bien que tenía un perfil que tú eras al que creías y tú le estabas dando fuerza como para tirar para adelante y después la parte administrativa se encargaba de la gestión de esas cosas pero las ideas salían de allí y los programas salían de allí entonces esa parte primera como no van a poder contratar a nadie ni ahora ni probablemente en muchos años trabaja con becario peleate con el gerente para que te permita tener becario alguno que sea muy bueno y haga un proceso de selección entrevístalos a todos cúrrate sobremanera el proceso de selección de los becarios tiene que ser la gente que tú quieres que sea y ya está y luego después integra los idiomas dentro de la selección pero no de los becarios sino de que también sino del personal de administración y servicios peleate con recursos más para que el que te llegue tenga un perfil de idioma que eso parece parece raro pero en relaciones internacionales hasta llegar a nosotros tampoco existía había gente en relaciones internacionales la mayoría que no tenía nada de idea de idioma una cosa ridícula pero así es si tú cambias y pones el perfil de idioma la gente cambia porque el que tiene idioma tiene algo más tiene un valor añadido se ha preocupado de estudiarlo ha viajado tiene quizá un perfil internacional si sabes inglés más o menos bien es que igual ha pasado tiempo en el extranjero entonces te cambia la dinámica nada más que consigas introducir 3-4 personas con un perfil de idioma sustituyendo a la gente que se quiere ir o a las nuevas personas que entran ya de repente aquello coge otra dimensión esa pelea la tienes que ganar con recursos humanos es decir a mí el que me mande que tenga un nivel de idioma aceptable ojalá tuviéramos alguien con francés de universidad difícil y mira que es grande pero si es francés e inglés perfecto y socialización la acogida es esencial o sea cuando una persona llega una persona del personal de administración y servicio llega a la oficina de cooperación como en mi caso yo he tenido mis peleas para que el primero que la vea soy yo ¿vale? para que esa impronta que tenga dentro de la propia institución la cuides mucho y el que hacer y el cómo hacer y qué es lo que buscamos y qué es lo que esperamos de esta persona que se la diga yo que no haya ninguna persona de administración y servicio que le marque las pautas y que diga aquí tú aquí mando yo tú tienes que reportar ante esta tú estás en este sitio y de aquí no te muevas o sea es preferible que tú le des una orientación estratégica a ese puesto es decir estamos esperando de ti que trabajes en esta línea en esta en esta en esta y que esto es lo que buscamos de ti y que eso lo trabajes muy bien durante las primeras semanas o la primera semana y que tú le ayudes en ese proceso a que ese proceso lo deje y que de repente bueno aquí ha llegado alguien y ya alguien lo atiende ya alguien lo cuida ha llegado tarde demasiado tarde eso lo tienes que hacer y por último organizas formación yo creo que tenemos posibilidad dentro de la estructura universitaria de organizar formación de que haya formación online de que podamos desplazarnos a otro sitio y todo el mundo debería tener formación en cooperación desde el último personal de administración de servicios hasta las jefaturas de unidad hasta las jefas de servicios en el caso de la oficina poquito a poco o sea no de una manera brutal cada año una cada año dos y que todo el mundo vaya entrando en los máster o en los cursos de cooperación que se estén organizando y además incentivando que lo hagan eso es otra de las cosas que yo no lo he conseguido en todo el mundo porque la gente no ha querido o sea yo vi gente que te dice mira pues no pues bueno no pasa nada pero se va por lo menos intentando que todo el mundo haga al final todo el mundo de la oficina que tiene un poquito de responsabilidad tenga formación en cooperación de alguna u otra forma luego solos no podemos no podemos por mucho que queramos no podemos solos y en los primeros momentos y también después hay que abrir la universidad o sea la universidad tiene que ser un espacio abierto y tenemos que abrirlo a todas las ONG que quieran y a otras universidades y hay que estar pendiente de eso ser muy proactivos yo no sé si lo hemos hecho bien o no pero en nuestro caso lo hemos intentado es decir pues que tú tienes una jornada que tú tienes un producto interesante ven aquí y lo hacemos en la universidad y lo intentamos hacer dentro de la facultad de no sé qué o lo intentamos hacer dentro de no sé cuánto que tres culturas tienen una idea buena con tema iraní no sé cuánto pues nos la traemos aquí o llevamos los estudiantes allí abrir la universidad la segunda es organizar actividades propias muy pocas yo creo que no debemos hacer muchas y hacerlas muy bien o sea por ejemplo o una jornada D o una semana de cooperación o algo que sean pocos pero muy bien hechas y muy profesionales lo mejor que sepamos hacer la mejor gente que podamos invitar luego organizar una formación estratégicamente diseñada al PAS en gestión y al PDI en la lógica de proyectos y proyectos europeos y no es consejo o sea todos los años igual una lógica que consigo con la siguiente que sea identificable o sea que tú digas octubre tal cosa febrero tal cosa siempre hay esto siempre sabemos lo que va a haber y una cosa completamente predecible durante un periodo de tiempo eso va generando cultura y va generando que la gente sepa donde donde puede acudir que tenga sus recursos y que poquito a poco todo el mundo va entrando en la lógica de los proyectos luego construye y desarrolla una política de comunicación y pongo entre paréntesis sostenible porque tampoco podemos entrar en algo que no podamos sostener esto también debería ser una cuestión de máximo pero a veces lo máximo es imposible si tú no tienes gente que pueda llevar un Twitter no lo haga porque no tiene sentido que tengas un tweet cada tres meses cuando son 100 caracteres o 140 caracteres no lo haga si tú no tienes gente que pueda llevar un Facebook no lo haga hay páginas de otras universidades que tienen Facebook o tienen Twitter muertos desde hace años eso no lo podemos hacer piensa donde puede llegar y algo nosotros por ejemplo decidimos en su momento con Ana decidimos un blog de cooperación y el blog va a ser un poco el reservorio de todas nuestras actividades hasta ahí podíamos llegar nunca pensamos que podíamos avanzar más creo que nos quedamos ahí dijimos los que son nos vamos a dedicar esfuerzos a otras cosas si pudiésemos crecer por ahí podría ser una manera de crecer pero algo hay que hacer hay que hacer una política de comunicación intensa y sostenible hasta donde podamos llegar hasta donde podamos llegar luego evalúa cada año y genera cambio no te dé miedo no pasa nada porque una convocatoria no funcione lo haces el año que viene de otra manera y el año que viene de otra manera y cuando te estés dando cuenta de que la cosa funciona bien piensa en cambiarla porque si no te das cuenta vas a llegar demasiado tarde yo no soy partidario de eso como esto funciona bien lo vamos a dejar no como esto funciona bien lo vamos a dejar al año siguiente probablemente lo has liado porque no necesariamente va a funcionar bien siempre y seguramente lo que tienes que ver es donde está la tensión donde está generando las cosas que pudiesen desencadenar de algo negativo y ir produciendo cambios todos los años nosotros en las convocatorias estratégicas de la oficina creo que todos los años han ido evolucionando han ido evolucionando y se han ido generando complicando y yo creo que esa es una manera de que de que siempre la oficina esté viva y de que siempre se vayan generando innovaciones a las cosas que están funcionando bien y la última que aproveche todos los recursos e instrumentos de la universidad las becas extensión universitaria igualdad transferencia investigación pues tú puede que no tengas recursos pero igual la oficina de igualdad tiene entonces vamos a hacer un curso sobre género vamos a meter la conversión de cooperación internacional y le vamos a pedir dinero a él aunque luego te diga ¿y tú cómo lo vas a pedir? si esto lo tiene que pedir un profesor pues ya buscaremos los medios hay que hablar vamos a ver cómo lo hacemos y extensión universitaria igual tú no tienes dinero pero extensión universitaria a ti si igual tú no tienes dinero pero tiene un plan de investigación y hay dinero de investigación o igual tú no tienes dinero pero hay dinero en transferencia entonces es cuestión de pedirle dinero a quien lo tenga y tú ser alguien que pide que está dedicado a pedir y nosotros eso lo hemos explotado poco hemos conseguido financiación de extensión universitaria alguna vez de máster alguna vez de pero yo creo que eso tendría mucho más chance de conseguir más recursos dentro de la casa que si el tema fuera está chungo que ahora está bastante mal bueno ¿dónde estamos ubicados? sería la segunda reflexión ¿qué pasa si nos toca estar ubicado en extensión universitaria o en acción social? eso tiene bueno sabéis sabéis que hay un triángulo que se utilizan aquí en Sevilla por ejemplo con Esteban de Manuel y con incluso el propio Vicente hablan de la universidad como tres facetas que son la investigación la ausencia y la acción social y esa parte de acción social es que la universidad se tiene que encardinar con el territorio la respuesta a problemas sociales que hay en el territorio esa es un poco la lógica y dentro de esos problemas pues está esos servicios que puede tener la universidad está a veces la cooperación internacional se mete dentro por ejemplo en los SACUS hay bastantes universidades que tienen SACUS o cosas similares por ejemplo la Universidad de Cádiz con la UCAS que se llama acción social y solidaria entra dentro de los servicios de asistencia a la comunidad o por ejemplo la Autónoma de Madrid que se llama Vicerrectorado de Cooperación y Extensión Universitaria cooperación es solo el nombre la fuerza de ese Vicerrectorado es que Extensión Universitaria lo negativo que ahí entra todo o sea entra hasta los coros y orquestas por ejemplo en las Autónomas de Madrid entonces te encuentras en un sitio donde se está gestionando el oro de la universidad con la Unidad de Igualdad con el voluntariado con la atención psicológica con la guardería con los congresos con las traducciones al inglés y con la discapacidad y ahí la cooperación universitaria entonces tú dices ¿dónde estoy? o sea no me siento ubicado ¿esto qué es? ¿sabes? esto no es un servicio a la comunidad no es otra cosa no es un servicio a la comunidad Extensión Universitaria sí pero no es un servicio a la comunidad la ventaja que tiene es que esto está formado por personal técnico entonces la gente se entiende hay proyectos los proyectos se gestionan se ejecutan como proyectos esa es la ventaja el inconveniente es que alguien está desubicado y mi percepción es que está desubicado en una estructura de cooperación internacional ubicada en esto y además te puedes encontrar con el personal de administración y servicios gestionando cosas que son heterogéneas tú dices esta gente no podemos prepararla para el coro y para la cooperación no tiene lógica la segunda muy reciente el área de responsabilidad social y se utiliza mucho por ejemplo te dice las universidades como actores sociales evidentemente una dimensión social y más allá de las actividades que les opropian es función de la universidad implicarse a la sociedad y contribuir de forma responsable a su desarrollo social cultural y ambiental estructura los vicerectorados de responsabilidad social que están generándose no sé ahora mismo si aquí si la UPS tiene alguna vosotros no tenéis todavía ¿no? además tiene la responsabilidad y la UPV por ejemplo tiene la Politécnica Valencia la Universidad Raén la cooperación está dentro de los vicerectorados de responsabilidad social primer problema el término o el enfoque de la responsabilidad social cuando cuando hablamos de responsabilidad social se entiende que la universidad ha infringido o que la organización basado en su presencia en un sitio ha infringido un daño y lo tiene que reparar la lógica de la huella de carbón yo consumo yo reparo en el caso de la huella de carbón entendido en el caso medioambiental entendido en el caso por ejemplo de Aben Goa que está trabajando en por ejemplo en Angola no, Angola no está trabajando en Argelia y tiene allí su chiquito montado su empresa montada y tú dices que tengo gente trabajando muy pobre vamos a preocuparnos de esta gente que está trabajando aquí muy pobre cómo está su familia etcétera etcétera entonces tengo que revertir en esa sociedad tú estás infringiendo un daño y tú reparas ese daño esa es la lógica de la responsabilidad y ese sí es el término de responsabilidad pero es esa la cooperación a mí me cuesta trabajo entender la cooperación internacional o la cooperación de desarrollo así como una lógica de daño que tiene que ser reparado es una parte igual si lo miramos desde el punto de vista histórico puede tener algo así pero cuesta trabajo por la parte que me toca estamos muchos trabajando en la funcionalidad especial y el enfoque el paradigma de ahora es otro el paradigma no se debe poner el paradigma de la creación con sus hijos el de los militeres ese paradigma debe poner ha pasado un siguiente par estamos en otra fase y el enfoque ahora de las responsabilidades sociales relacionando la organización con todos aquellos que afectan o por los que se ve afectado yo lo he marido de otra manera yo lo he marido universidad comprometida o algo así pero no a lo mejor el nombre debería cambiar también pero el enfoque que estamos utilizando nosotros y desde presentamos en Cádiz hace poco en un congreso sobre universidades presentamos un estudio de todos los distintos socios de organización de empresas diferentes estructuras analizamos todas las estructuras organizativas de las universidades españolas y como estaban enfocando la oficina o en el grupo y hay un modelo de diversas y la verdad es que se puede entender que comparamos todos lo que pasa es que cuando cuando por ejemplo analiza te pongo un caso concreto la universidad de Jaén y analiza todo la estructura de la universidad de Jaén y dónde está la cooperación ahora y dice está en un mismo sitio donde que además lo llevaba una chica de organización o la llevaba que ya no estaba una chica de organización de empresa está en un sitio donde se están haciendo una serie de actividades que ideológicamente no tienen que ver con la cooperación internacional entonces están metidas junto con la oficina de sostenibilidad o algo similar claro eso ahí es donde nosotros pensamos que estructuralmente debería estar la cooperación internacional en mi opinión yo creo que ahí no es el sitio donde debería estar la oficina de cooperación internacional probablemente lo que no proceda es igual tener un vicerrectorado de responsabilidad social o que la responsabilidad social esté mucho más integrada o transversalizada dentro de las universidades pero es un problema a mí me da la sensación cuando ya analiza las estructuras funcionando que a mí me causa problemas de entender por qué esta cooperación ahí compitiendo con una serie de cosas y que a nivel de gestión uno tenga que decidir si dedica el dinero a la compra de coches eléctricos o máquinas de estas para los guardias de seguridad o dedicas el dinero a cooperación internacional y que al final está dentro de un presupuesto de un vicerrectorado teniendo que tomar esas decisiones yo creo que eso no si, creo que el enfoque es el mismo la gente de las oficinas o de los municipios de la profesora social tiene la misma sensación o sea que tampoco se ubica las estructuras no acaban de satisfacer a nadie y el término es antiguo yo lo llamaría de otra manera el término es antiguo si el enfoque es más moderno me encanta escuchar eso que yo no soy especialista en responsabilidad pero que la idea es esa o sea que están en mi opinión de su ubicada y tienen su bien la tercera idea es que se están ubicando en las áreas de internacionalización que están generando ahora como como un poco el paso siguiente a los vicerrectorados antiguos de relaciones internacionales en ese caso se considera la cooperación como parte de la proyección internacional de la de la universidad hacemos proyección internacional y del mismo modo hacemos cooperación internacional un concepto que se utiliza bastante en este tema es el tema de la paradisplomacia la cooperación en relaciones internacionales es una especie de diplomacia amable diplomacia blanda que nos permite tener presencia en determinados países donde al final tengamos intereses de otro tipo es un poco la lógica también utilizada por alguna gente de la por el gobierno español por ejemplo de la cooperación internacional la estructura por ejemplo vicerrectorado de internacionalización en Cantabria hay más ejemplos la IOMA primero que también tiene el vicerrectorado de internacionalización etcétera ahora característica la cooperación puede competir con la proyección internacional ¿qué hacemos aquí? porque si la proyección internacional dice no la universidad de Sevilla va a trabajar con Asia y va a trabajar con Japón y con Estados Unidos ostras ¿dónde pinta? que tenemos un proyecto con Tanzania primer problema ¿qué hacemos? ¿cómo metemos Tanzania dentro de la proyección internacional? un problema la segunda los instrumentos el enfoque la serie de interés y los temas no son los mismos cuando estás trabajando en operación internacional que en internacionalización puedes llegar a competir y que tú tengas un proyecto precioso de fortalecimiento institucional en Mali y te resulta que te dicen no, que Mali no, porque nosotros no trabajamos con el norte de África nosotros somos más de Noruega y te encuentras con esa tesitura por lo menos la discusión a nivel estructural siguiente problema que la gestión en estas organizaciones en internacionalización se hace normalmente por convocatoria o sea se cuenta con fondos de la universidad en muchos casos y y aquí o sea hay que gestionar el proyecto o sea la lógica del proyecto no es la misma que la lógica de las convocatorias por lo tanto hay una tensión y eso lo he vivido bastantes veces entre lo que es funcionar por convocatoria y funcionar por proyecto no tiene no tiene nada que ver y la última es que es una estructura normalmente clásica que tiene déficit en la profesionalización están acostumbrados bastante acostumbrados a generar convocatorias a resolver a atender a gestionar pero poco a crear poco a promover y poco a poner en marcha la tercera idea y ya voy terminando ¿por qué creo aparte de la formación en valores aparte de de la ¿por qué es necesaria la cooperación para el desarrollo? la primera es que el mundo está cambiando y está cambiando bastante bastante rápido este gráfico que tenéis ahí es la la este gráfico tenéis ahí el PIB de China que está en azul con el PIB de Estados Unidos que está en rojo esto se pensaba se pensaba hace unos años que hace unos años en el 2008 2009 que China va a superar Estados Unidos el PIB en el 2050 y lo ha superado en el USA o sea imagínate lo rápido que va esto desde el 2009 al 2014 esto ha crecido o ha evolucionado de una manera rapidísima es un solo ejemplo otro ejemplo si nos damos cuenta ahora como está mirado el mundo desde como lo miran en Asia el centro del mundo está en el sudeste asiático no está en Europa nosotros estamos estamos en el en uno de los extremos del mundo no necesariamente en el centro y por ejemplo este es el mapa de Brasil este es el río Amazonas que llega hasta aquí el río Amazonas llega hasta aquí y mirad que cerca está de la costa pacífica mira si volvamos al mapa si vamos al mapa anterior si vamos al mapa anterior si desde aquí desde el sudeste asiático se quiere llevar mercancía por ejemplo América Latina los Andes tienen mala pinta porque cruzar la montaña no es lo fácil hay que llevarlo por el canal de Panamá y hay que marcharlo o por Miami por California perdón Miami por California llevarlo hasta Miami y bajar aquí abajo o meterlo por el canal de Panamá o sea una se lleva por el rato y otra se lleva por el mar y después meterlo aquí en la planta de asamblaje en Manao obviamente que la gente tiene Brasil pero hay otras por todas las amas por todas las amas pero la gente vive la gente la gente va a evitar el tío en este lado entonces hay que llevarlo a este lado y los Andes tienen mucha leche que dificulta cualquier tipo de tránsito se está generando se está generando una especie de camino fluvial entre Ecuador esto es Piura y aquello de Ecuador la parte de la Generala eso se está construyendo ahora yo no sé cuándo lo terminarán pero como se ponga lo hacen ¿qué es lo que quieren? pues que las mercancías lleguen hasta la parte oeste de América y las lleven hacia Manao que es donde les interesa aquí es donde está aquí es donde está el centro de asamblea más grande y a partir de aquí se incluye en toda América del Sur esto es una obra farrónica para hacer que no dependa o que no dependa de Estados Unidos la lógica es hacer que el desarrollo ya no necesita norte sino que se hace con propios recursos del sur y con propias estrategias del sur otro ejemplo Cuba ahora mismo se está moviendo en Cuba vosotros sabéis que Cuba se está moviendo bastante las cosas pero hace un año o año y medio se puso para que veáis un poco cómo las cosas ya estaban haciendo salió esta noticia que era la generosidad hecho estamos en enero de 2014 todavía no había pasado nada y ahora sí se está invirtiendo en el puerto de Mariel que está cerca de La Habana o sea un puerto enorme para grandes petróleos de los frases unánicos comerciales etcétera etcétera y Brasil ya está tomando protagonismo en el desarrollo de Cuba antes eso o lo hacía Estados Unidos o lo hacía España o lo hacía pero ahora lo está haciendo un país del sur colaborando en el desarrollo de otro país del sur otra historia que antes hace unos años no era posible tercera idea la alianza del pacífico que es un conjunto de países creo que son México Colombia yo no me acuerdo ahora Ecuador también está también Perú y alguno más entonces han puesto de acuerdo en general con una especie de consorcio y entre ellos tienen becas que saben la convocatoria de movilidad académica y estudiantil o sea la gente que se mueve por allí ya no necesita venir a España que antes venían aquí con las becas de la EFI o con sus propios medios ya no vienen a España ni van a Estados Unidos ahora se mueven entre los propios países del consorcio otro ejemplo mirad un poco los números esto es Bogotá en Australia esto está en Chile pero podéis encontrar podéis encontrar lo mismo en Paraguay y podéis encontrar lo mismo en Uruguay y podéis encontrar lo mismo en Argentina o sea becas similares a esta entonces son ocho universidades que se llaman el grupo de las ocho son universidades buenísimas buenísimas Edmund Sidney Adelaida ocho pedazos universidades que 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 invitan a estudiantes buenos chilenos a estudiar más de doctorados en su universidad mirad los números dicen más de 800 estudiantes en Chile 800 estudiantes en Chile otro ejemplo los rankings otro ejemplo los rankings como lo que tenéis a la derecha becas australes en Nueva Zelanda antes hemos visto becas australes también las hay becas en Nueva Zelanda entonces los rankings universitarios hay universidades aunque a nosotros no nos parezca hay universidades de América Latina que nos están sobrepasando y en cinco años nos van a sobrepasar ahora mismo por ejemplo la USP en la Universidad de Sao Paulo está en entre el 101 y el 150 tenemos que ir al 300 para ver una española ¿vale? también están en el bueno la de Barcelona está en este último ranking un poquito más está en el puesto 180 190 pero está la Universidad de Campiña la Universidad de Chile la Federación de Rio Grande del Sur y conjunto con la de Barcelona está la UNAM está la UNAM de México y otras cuantas o sea hay un montón de universidades que están pegándonos pasándonos por la izquierda corriendo mientras que nosotros estamos en una situación muy estanca no evolucionando y luego están saliendo programas de excelencia Prometeo por ejemplo no sé si lo conocéis del gobierno ecuatoriano Prometeo está pagando una cantidad de dinero considerable atrayendo talentos principalmente de España estamos hablando de que un profesor doctor cobra 4 o 5 mil euros al mes aproximadamente o sea estamos hablando de una cantidad de dinero que duplica en muchos casos lo que se gana aquí a la misma por ejemplo FAPESPE que es la fundación del estado de Sao Paulo la CONACYP que es México México está mandando este año yo no sé por qué está mandando tela de gente yo no sé si vosotros habéis tenido experiencias pero hay un montón de gente México está mandando con la CONACYP un montón de gente estos años esto está claro y tú te encuentras ahora que estamos haciendo aquí que no hay ni un solo euro y dices es que en 3 o 4 años esta gente no ha pegado un adelantón ahora y si tú miras la página de España dice que es lo que tiene universidad.es te encuentras con dos iconos que es de vergüenza o sea te dices por un lado el programa de ciencias sin fronteras que lo paga el gobierno brasileño que lo paga el gobierno brasileño creo que manda a unos 800 o 900 personas al año aquí a la Universidad de Extremadura mandará no estoy seguro a la nuestra manda como 40 o 50 y luego este programita del Ministerio de Educación es para formar a maestros en el MAES o sea lo que hay universidades que quieren ponen al servicio del Ministerio de Educación 4 o 5 plazas para el máster de secundaria y el gobierno ecuatoriano paga eso pero esto es ridículo o sea es ridículo o sea en comparación con lo que se está cociendo es ridículo no tiene no tiene medidas y luego después en nuestro caso el gobierno que está ahora gobernando el país se ha cargado la cooperación universitaria pero de manera absoluta ha eliminado el PCI ha eliminado las becas MAEA es decir ha eliminado la Fundación Carolina y ahora para que tengáis como referencia recordar las 800 plazas solo de Chile solo de Chile para Australia solo de Chile para Australia no estoy hablando de Nueva Zelanda etcétera en el caso del espacio iberoamericano del conocimiento que todos los rectores se han ido a firmarlo nada más y nada menos que a Río de Janeiro hace poco ¿sabes? imagina cantidad de rectores con sus respectivas el verano pasado en Río de Janeiro firmando esto o sea han firmado un acuerdo llamando el espacio iberoamericano del conocimiento pagado por el Banco Santander que tiene 1200 plazas para toda España para toda América Latina aquí es el cachondeo solamente los australianos generan 800 para Chile y nosotros tenemos un banco encima no es el gobierno español es un banco genera 1200 para toda América Latina para todas las universidades españolas y desplaza a 70 rectores a Río de Janeiro para firmarlo está ridículo no tiene lógica es una cosa ilógica sí, sí porque en el viaje meten a los rectores la cuenta de las universidades en el banco Santander puede ser bien tiene todo la lógica también lo he vivido en la vida pues también y ahora algunas ideas y ya de mí de lo que yo he aprendido estos años y para compartir con vosotros primero le llamo ideas de nivel 1 y ideas de nivel 2 ideas de nivel 1 por ejemplo la cooperación universitaria tiene que estar integrada que no es lo mismo que transversal integrada dentro de la universidad integrada en los centros en el currículum de alumnado y en la agenda de investigación por ejemplo ¿qué deberíamos hacer? insertar líneas de cooperación al desarrollo en los planes propios de investigación y está pendiente cuando se redacten los planes propios de investigación para que haya líneas de cooperación internacional metidas en los planes de investigación que sea una línea más y una de las acciones más que se financien por parte de la universidad la segunda que los proyectos de investigación que tengan vertientes de cooperación o bien o bien proyectos de cooperación existentes sean generadores de ideas resueltas mediante TFG o TFM y eso lo hicimos en la universidad de Sevilla que nos vengan ideas de los máster o que nos vengan ideas de los proyectos o que nos vengan ideas de las jóvenes que tienen proyectos que nosotros las resolvamos aquí y que tengamos agentes trabajando el concepto es que no haya trabajo de fin de máster ni trabajo de fin de grado que no tengan utilidad ese sería el horizonte vamos a hacer algo que tenga utilidad social hay un montón de cosas que se pueden hacer que tengan utilidad social pero hay que trabajar los problemas sociales y dónde están los problemas sociales que nosotros podamos resolver entonces eso hay que coordinarlo y esa sería una buena idea que nosotros ahora en la facultad de psicología lo vamos a hacer nosotros vamos a trabajar por ejemplo con 3.000 viviendas en Sevilla y a partir de ahí con los colegios principalmente en las áreas psicológicas con los colegios y con las asociaciones nos van a generar problemas que luego vamos a intentar resolver o por lo menos abordar desde un trabajo fin de máster o desde un trabajo fin de grado el practicum en líneas de cooperación o desarrollo y el practicum en ONG otra idea la centralización descentralizada el restaurado apoya los centros proponen y facilitar líneas de cooperación por centro el 06 en los centros en el restaurado va a costar muchísimo trabajo pero en los centros ¿por qué no? ¿por qué no en los centros? con la fuerza de los estudiantes y con la voluntad política de los que estén en los equipos de gobierno ¿por qué no? se consigan los centros y a partir de ahí ya se presionará hacia arriba porque cuando haya varios centros como el 07 verás tú cómo a algún aspirante rector se le ocurre poner 07 dentro de la universidad otra idea la internacionalización guión cooperación at home en casa uno de los problemas por ejemplo con las relaciones internacionales con las becas ERAMU y con la cooperación es que todo el mundo no puede irse de viaje o sea todo el mundo no puede hacer estancia de terreno evidentemente pero lo cual no significa que no lo pueda hacer actividades de cooperación en el seno de la operación os pongo un caso en el caso de la universidad de Coventry que yo lo voy a calcar igual con el mismo modelo y todo formato copiado pegado en mi facultad de psicología este es el de la universidad de Coventry los estudiantes cuando llegan se les da esto en todas las disciplinas y dicen primero vamos a ver nosotros vamos a trabajar contigo en una competencia intercultural te vamos a enseñar a trabajar con otra gente te vamos a enseñar a trabajar con otras realidades y con otras culturas y lo vamos a hacer a lo largo de cuatro años el primer año vamos a hacer unas cosas el segundo año vamos a hacer otras cosas el tercero otras cosas y el cuarto por ejemplo por ejemplo tareas del primer año por ejemplo voluntariado o trabajo dirigido o asistido o pasar un año fuera que en Inglaterra lo suelen hacer eso no se suele hacer en España pero en Inglaterra lo suelen hacer el año uno por ejemplo tiene internacionalizar el currículum ¿qué significa internacionalizar el currículum? internacionalizar el currículum significa que tú vayas metiendo temas internacionales o de cooperación en la dinámica de las clases y que lo vayas haciendo por ejemplo que tú estás trabajando temas de conflictos conflictos internacionales conflictos por ejemplo de la minería ahora mismo que hay en Perú en Tiamaría en el sur o conflictos en el Congo con el Cortán etcétera tú los vas metiendo en la dinámica de tus clases que tú trabajas otro tema tú vas metiendo esa dinámica y lo vas haciendo esas cosas ya en el primer año con temas relacionados con lo que está pasando a nivel social en el mundo otro tema también o sea asociado a esto tú puedes trabajar por ejemplo un tema determinado con otra universidad en otro sitio eso lo puedes hacer el primer año o el segundo año por ejemplo tú generas un programita donde dices vamos a trabajar el tema de la discapacidad y lo voy a hacer un grupo de trabajo en una clase aquí en España y lo va a hacer a la misma vez coordinado otro grupo de trabajo en la universidad Santo Toribio de Modroviejo que está en Chiclayo que se me acaba de ocurrir el nombre por curioso en Chiclayo pues allí hay otro grupo trabajando entonces trabajamos en paralelo y llega el momento de encontrarse nos juntamos en una videoconferencia y discutimos eso es la segunda solo hay que buscar quién puede trabajar el tema contigo en otra universidad en otro sitio nosotros por ejemplo ahora estamos con Coventry trabajando en temática de discapacidad pero yo a mí me gustaría en los próximos años generar eso en América Latina con universidades de América Latina con los que tenemos relación otras actividades por ejemplo en el segundo o tercer año se hacen movilidades cortas nosotros en la Universidad de Sevilla llamamos programa de conocimiento de la realidad son pequeñas voluntariado internacional de aproximadamente un mes eso sería en el tercer año y en el cuarto año ya sería una estancia amplia llamémosle tres cuatro o cinco meses entonces si todo el mundo no puede hacer esa estancia en el cuarto año sí ha podido hacer muchas cosas a lo largo de todo el ciclo por ejemplo otro tema trabajar con inmigrantes a veces no hace falta ir a Haití tienes haitianos en tu ciudad o a veces no hace falta ir a China tienes a Chino en tu ciudad o sea meter a inmigrantes dentro de la dinámica de las clases sobre todo en temas que sean sensibles y que se pudieran abordar en temas sociales por ejemplo sería un valor añadido o sea puede haber muchas posibilidades de meter dinámicas de cooperación o internacionalización dentro del ámbito de las clases del día a día otra cosa la tercera la cooperación planificada y profesionalizada hay que diseñar documentos programáticos hay que diseñar planes estratégicos o estrategias o planes propios de cooperación las ideas tienen que estar por escrito hacia donde vamos tienen que quedar por escrito y hay que diseñar todos los documentos técnicos que podamos ir avanzando cada año vamos a generar formularios convocatorias modelos de convenios de cooperación modelos de becas institucionales redes internacionales redes de doctorado doctorado sándwich etcétera etcétera instrumentos estos son los instrumentos que nosotros tenemos ilegalmente están aprobados y los vamos a ir desarrollando cualquiera que venga ya sabemos este es el menú que tenemos para poder colaborar para poder trabajar y está desarrollado y está trabajando y luego como saben los de organización de empresas que yo no lo soy todo debe de quedar por escrito por eso de gestión del conocimiento porque si no tú te vas y no se hacen las cosas igual y por lo tanto no se van a hacer las cosas igual eso siempre pasa pero lo que queda por escrito ahí está y la gente puede perfectamente replicar lo que hay por escrito es mejor siempre que queden todas las cosas que te queden todas las cosas por escrito y la cuarta flexible flexibilidad que la universidad se adapte nosotros ahora mismo yo con el tema de Haití llevo a la conclusión de que solo puede haber catástrofes entre el mes de abril y el mes de noviembre porque el mes de abril es cuando ponen el presupuesto a tu disposición y el noviembre es cuando se termina de pagar con monedas extranjeras entonces tú no puedes asumir un pago fuera más para allá del 1 de noviembre y no lo puedes porque no tienes presupuesto antes del mes de abril entonces catástrofes humanitarias por favor entre los meses de abril a octubre porque después no se pueden abordar ningún tipo de pago eso te da idea de que la universidad tiene otra lógica nosotros estamos abiertos cuando los demás duelen o sea tú dices vamos a ver 9 a 2 de maravilla América Latina ha costado los chinos ha costado nosotros a las 2 nos vamos y ahora empiezan a aparecer los de América Latina que se han despertado y los chinos ya están en marcha otra vez estamos descompensados con todo el mundo o sea ¿cómo vamos a trabajar así? la gente digo a nivel de administración o sea no trabajamos no podemos hablar con ellos no hay algo hay que hacer o sea tenemos que tener una estructura mucho más flexible porque si no lo hacen 4 locos que lo quieren hacer trabajando por la tarde en sus casas y eso no es o sea esa falta que el tema sea profesional y luego el mundo es como nosotros lo conocemos gestionamos por curso académico pero nuestro o sea el curso empieza en septiembre vamos a ver que hay países donde el curso empieza en marzo vamos a pensar las cosas no es nuestra visión del mundo sino la de allí se tienen que adaptar a nosotros compulsas te están pidiendo una compulsa tú explicas tú a oye que he necesitado una compulsa a alguien de Burkina Faso tú dices esto ¿esto qué es? o sea yo esto no sé que te lo sellen ¿cómo me vas allá? no me lo quieren me lo quieren cobrar una locura ¿sabes? una locura yo me llevo el sello lo sello yo de verdad yo que voy a ir para allá me llevo el sello a la universidad yo soy funcionario lo compuso no tú no eres el personal de nuestra gente tú no puedes compusar ¿vamos a solucionar esto? imposible no se puede solucionar un desastre el idioma las traducciones juradas o sea algo en inglés no nos sirve ¿por qué? no lo vamos a entender nadie ¿para qué necesitamos una traducción jurada? ¿para qué? si vienen los documentos en inglés en muchos casos o en francés ¿tú no vas a entender en francés? ¿tú no lo entiendes? ¿para qué necesitas los documentos traducidos? ¿para qué? ¿a quién le sirve eso? ¿para que se gaste el dinero del pobre muchacho en África en traducirlo de francés? ¿para qué? ¿quién gana con eso? y por último y por último y ya ahí podemos tener una pelea todo lo que queráis con todos los problemas sobrellevados por los visados y por último nivel 5 perdón idea 5 de nivel 2 generar una oficina de proyectos yo creo que esto es necesario como lo que en todas las universidades que sean serias deberían de intentar avanzar hacia la generación de una oficina de proyectos que pueda atacar con garantía a programas complejos como el de Instante 2020 o a las convocatorias de Europeplay o a las convocatorias de Ramos Plus que tenga posibilidad de hacer una identificación proactiva de convocatorias y que busquen a la gente que las pueda ejecutar que ayuden en la preparación de propuestas que redacten la materia de planificación y que hagan el presupuesto que es lo más complicado las partes técnicas que las hacen los investigadores pero la parte más de escribir que haya gente preparada para hacer y luego cuatro o cinco ideas que ojalá se consigan yo las propuse en mi universidad pero me da la sensación que no se van a conseguir que son convenio un contrato con una o dos consultoras fuertes y generalistas para estas mismas finalidades hay gente que se dedica a esto y sabe hacerlo bien vamos a llegar a un contrato con ellos vamos a ahorrarnos mucho dinero o sea si conseguimos a un par de consultoras que nos ayuden en nuevos proyectos vamos a meter una cantidad de dinero considerable de la universidad y va a generar una inercia muy buena en todas las áreas de conocimiento vamos a hacer eso medidas económicas para visitas preparatorias especiales para estos proyectos o medidas económicas para poder sufragar a consultoras externas la redacción de proyectos hasta una determinada cantidad o sea hay gente que te cobra por redactar el proyecto una pequeña cantidad o sea igual la gente dice mira pues hasta tanto te lo hago y si luego después de coste indirecto me llevo un 1% del proyecto o un 0% o un 5% lo que sea lo que se negocie pero que haya gente de fuera que te pueda ayudar ya que no tenemos personal técnico y vamos a tardar muchos años en tener personal técnico y para terminar me gusta terminar siempre con una historia de Mafalda que simboliza que algo hay que hacer Mafalda por ejemplo le pregunta a la madre ¿a qué pongan chicos? dice al gobierno dice bueno al no hacer líos dice Dios cuida no vamos a hacer absolutamente nada pues si nos toca estar en gestión algo tenemos que hacer algo tenemos que hacer y aunque las cosas sean difíciles aunque no haya recursos algo tenemos que hacer y ya está eso es mi hasta ahí puedo contar ya si queréis ¿tienes alguna pregunta? tengo una pregunta cuando han estado en la parte de la publicación de la oficina que yo creo que la universidad es una cosa que nos ha preocupado que no hemos tenido distintas ubicaciones y tampoco encontramos toda la perfecta la de la oficina pero no hay cuenta de cada posible ubicación y también a veces lo hemos estado pensando de la oficina de la agencia si al final lo que nos decían es da igual realmente depende más de la sensibilidad del superior que de la dependencia específica que sea el problema de depender del rector es que te ubican en una estructura sin personal entonces ¿cómo haces tus cosas sin personal? es difícil de sacar adelante proyectos y meterte en iniciativas ese es un poco el riesgo de formar parte directamente de una estructura de rector en mi universidad ninguna de las estructuras del rector tienen apenas personal y un trabajo muy artesanal de la gente que ocupa esos cargos entonces eso el alcance que tiene es relativamente bajo de todas las opciones posibles yo me quedaría con relaciones internacionales siempre teniendo en cuenta ¿por qué? porque es un área que es cercana o sea relaciones internacionales son cosas que cambiarle el enfoque o sea vamos a trabajar cambiando el enfoque incluso aunque trabajes con universidades del norte puedes trabajar cambiando el enfoque y pues por ejemplo te puedes asociar con Oxford y tienes un pedazo de área de cooperación internacional los pueblos de los Guayna y tienes también un área de cooperación internacional muy fuerte y dices vale vamos a trabajar con programas grandes pero dentro de líneas que consideremos que son estratégicas y asocieras a eso pues yo me quedaría con relaciones internacionales de todas las áreas posibles lo demás me da mucho miedo o sea me da miedo porque ya depende de muchas cosas y luego la gente de relaciones internacionales también suelen ser sensibles o sea están acostumbrados a que haya problemas no solo de estudiantes este papel no está puh fuera matrícula fuera o sea vamos a ver vamos a ver que son bastante como los no sé como me llamar de los bulldozers de la universidad en la universidad por lo menos entonces con estudiantes no se puede hablar directamente pero con relaciones internacionales como están acostumbrados a los problemas y están acostumbrados a que a que la gente deja bravamente en base a los problemas que les generan es más fácil trabajar con el PAS con el Personal Administración y Servicios de Relaciones Internacionales hemos generado aquí un instituto de biotecnología entonces se sacan cuatro plazas y se contratan igual no se contratan tampoco a la gente más potente sino que ya aparece el grupo de investigación allí con la gente que está buscándose las habichuelas y se termina pervirtiendo todo como ocurre a veces en la universidad español pero por lo menos se sacaría en plazas pero en un área como internacional que depende del vaivén político del rector de turno a un rector le gusta al otro no y a una parece que sí a la otra parece que no porque la relación internacional para la mayoría de los rectores yo creo que es un área muy tercer nivel quitando algo y la cooperación es después del tercer nivel el siguiente o el siguiente nosotros tenemos una cantidad de rectores muy catetos ¿sabes? no sé en general es verdad no estoy diciendo ninguna no viajan parece como si se me hagan la universidad para caer no, es verdad es muy raro que viajen muy raro oh, no me puedo ir dos días tres días es más que has ahogado el verano lo demás viajan muy poco o sea para lo que deberían porque es lo importante que es eso para una universidad que tengamos presencia afuera si hace poco y luego el anterior rector de Sevilla mi hermana ¿o aquí? sí pues viaja poco también yo lo pienso ¿tú piensas que viaja? a la calle ah bueno ya viajas tú papas pero bueno Joaquín Joaquín tenía una sensibilidad en cooperación bastante alta yo no sé de dónde lo tendría pero Joaquín tenía una sensibilidad muy grande en cooperación más que bueno yo no se lo voy a decir bueno yo quería decirle yo quería decirle doctora de la acción positiva que le he puesto ha estado hablando de los niños en concreto me ha ido mucho la atención que dos veces hablan del francés el francés para mí nosotros en casa nuestros padres no lo vean que el francés es un idioma ya antiguo o sea yo estoy de acuerdo con usted si tuviéramos hablar de la parte del complejo del español por ejemplo del alemán incluso del chino quizás del japonés en nuestro caso con nuestra situación es igual el concepto de Isra pero el francés yo 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 pero yo el francés si quieres trabajar en África si quieres trabajar en África es que no puedes trabajar en África sin el francés con el inglés no puedes trabajar en África entonces claro si tú si tú quieres hacer pivotar la cooperación con América Latina está cayendo o sea si veis un poco cómo están las cosas veis las negociaciones que se han establecido quedan países prioritarios para mí europeas porque España ya ve que la cooperación ha caído pero para la Unión Europea queda país prioritario bueno países prioritarios Centroamérica Caribe y Bolivia y Paraguay para contar y Colombia para algunas cosas todo lo demás temas transversales pero temas transversales significa que no hay muchísimo menos dinero y que las convocatorias se negocian desde Europa y no desde todo pero para lo que es la cooperación fuerte lo que queda es eso y además en tendencia a retirar la cooperación ahora mismo se está volviendo hacia una cooperación africana y los fondos que van a aparecer están derivándose hacia África entonces claro si tú quieres si tú te das o si analizas un poco cómo va la cosa de que la gente tiene que cambiar porque claro cuando tú quieras darte cuenta de que tienes que cambiar ya es demasiado tarde entonces tú te estás preparando para los dos próximos años tres próximos años y quieres tener aspiraciones y abrir territorio etcétera tienes que empezar a trabajar en África y tienes que hacerlo y tienes que hacerlo mejor está cambiando la cosa mucho porque antes íbamos de cooperación más de los dos pero cuando ahora nos va a dar porque nos va a morir la cooperación va a venir de Latinoamérica a España me parece y además tenemos que empezar a pensar la cooperación INDRA en Sevilla hay muchísimos colectivos que están absolutamente faltos de muchísimas cosas y si gana Mariano estos próximos cuatro años pues esto va a aumentar la cantidad o sea que yo creo que hay que redimensionarnos bastante África siempre si sigue siendo el director de cooperación los países latinoamericanos están cambiando y España ha cambiado mucho también el tipo de cooperación está cambiando por ejemplo Ecuador que bueno nosotros llevamos siguiendo en la pista varios años Ecuador ahora mismo cuando yo estuve allí la primera vez el programa de cooperación de la agencia española era un programa de agua principalmente de agua y de necesidades básicas ahora el Correa hace dos años dijo aquí hay que cambiar y solicitó cooperación cooperación universitaria cooperación técnica más que universitaria entonces ahora por ejemplo se están generando viajes en Sevilla en Estado yo no sé si habrán ido más para traer a tecnólogos de universidades de allí a conocer centros tecnológicos de universidades de aquí para montarlos allí entonces están necesitados eso es lo que ellos necesitan ahora y lo que nos están pidiendo no tanto agua es en el centro bueno vamos a continuar muchas gracias muchas gracias vamos a continuar hay una mesa redonda pero bueno el formato del aula para hacer mesa redonda lo vamos a hacer con presentaciones y era el turno para aportar de la universidad de la universidad de Madrid director del departamento del urbanismo ingeniería civil y aeropatía investigador de ingeniería sostenible huella de carbón y sostenibilidad de la universidad de Madrid la titulación de la universidad de la universidad de la universidad de la universidad seguro que comentarás un poco más adelante pero interesante pues reitero mi agradecimiento la verdad que es un placer estar aquí con vosotros realmente yo quería comentar bueno por lo que he estado hablando con Ana y compañeros vuestros bueno hacer aquí una reflexión quizá no con el recorrido de Francisco que seguro tengo que responder mucho un aprendizaje personal tanto de yo como estudiante luego yo como profesional docente investigador etcétera y y como ha ido evolucionando mi propio trabajo y y que y que cosas eh he aprendido y que cosas que me gustaría compartir con vosotros de las que seguro que podemos colaborar y reflexionar juntos por lo tanto lo primero es una pequeña introducción eh de de mí en general del trabajo del mundo del planeta etcétera relacionado principalmente al desarrollo humano sostenible eh centrado en bueno aquí aquí va a poner ESD que es Engineering Education for Sustainable Development eh que más lo ha conocido educación en ingeniería para el desarrollo sostenible aunque he visto que aquí hay gente también de otras facultades pero bueno principalmente ingeniería luego simplemente un matiz de la ingeniería sostenible que es donde yo empecé a trabajar y mi propia evolución hacia la sostenibilidad en las ingenierías y una conclusión muy breve bueno como introducción eh los ingenieros o los técnicos eh podemos y tenemos mucho potencial para tener una cierta sensibilidad para ir más allá de los aspectos meramente técnicos y deberíamos tener la responsabilidad de contribuir a un mundo mejor y saber que nuestros conocimientos van más allá de resolver un problema meramente técnico eh yo cuando me formé soy ingeniero de camino de ahí esas imágenes que he seleccionado eh era muy 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 especialista y apenas me dieron sensibilidades yo creo que eso ahora lo podemos cambiar eh yo no era capaz de hablar con alguien de letras o con alguien que tuviera una cierta sensibilidad eh con compañeros de la UPM bueno pues decidí meterme en el tema de la cooperación de desarrollo aunque mi tema no mi charla no va por ahí me hice un experto en cooperación de desarrollo un título que había en la UPM tuve mi crisis con la cooperación de si hacíamos o no hacíamos algo y entonces decidí hacer antropología para entender las necesidades y al final pues en la locura de dedicarme más a la universidad pues decidí hacer la tesis doctoral y cargando todas mis inquietudes una tesis doctoral basada en la ingeniería en cómo hacer que los proyectos de ingeniería que van a terminar en último término a contribuir a una necesidad además aportar un valor añadido en relación al desarrollo humano sostenible bueno que es el desarrollo humano sostenible más o menos entiendo que además el título de la jornada no puede definirlo pero sí una cosa que me que me hace reflexionar y además te imagino que todos lo sabéis el modelo que debería ser es el de la izquierda nosotros vivimos en un entorno en un medio ambiente que no podemos modificar que es donde vivimos nosotros somos la sociedad una especie más dentro de con con todo el resto de seres vivos que intentamos interactuar en un equilibrio con el entorno y en el centro pongo la economía que no es más que un invento cultural para entendernos en medios de intercambio etc esto teóricamente es así esa sería mi definición muy criticable sobre el desarrollo humano sostenible y citando a un colega mío de la UPC de Cataluña Jordi Segalat lo que ocurre realmente es el modelo Mickey Mouse que llaman que dice que la economía lo es todo y el medio ambiente y la sociedad son menos detalles que al ser posibles se modifican se adaptan o se capitalizan hemos citado el CO2 yo he trabajado en huella de carbono yo he trabajado bastante en ese tema y al final la tonelada de CO2 vale dinero y si no no se hace nada bueno básicamente lo que estamos haciendo es cargarnos al planeta a nivel medioambiental crear desigualdades sociales y económicas a nivel social y de ahí viene entiendo la cooperación y el desarrollo humano sostenible que vemos en esta imagen bueno así yo creo que más o menos es el eje que es la forma de desarrollo humano sostenible aquí en este eje está el índice de desarrollo humano sostenible y en este eje la huella ecológica del Wazercas como cualquier criterio siempre salimos mal y el tema es que los países desarrollados que somos los que tenemos un índice de desarrollo humano muy bueno o excelente resulta que necesitamos 5 o 4 de los 3 planetas nuestra huella ecológica entiendo que ya sabemos lo que es lo recuerdo por acaso es la superficie de terreno que necesitamos para producir todo lo que usamos más la superficie de terreno para absorber todos nuestros residuos etcétera podéis cortarme cuando sea porque probablemente me equivoqué en muchas cosas y sin embargo los países que consideramos que tenemos que ayudarlas en cooperación y efectivamente tienen problemas en calidad de agua en enfermedades que con nuestra tecnología quizás se puede solucionar curiosamente tienen una huella ecológica muy aceptable por lo tanto bueno lo que se plantea es que el desarrollo es que los países del norte tiendan a un acercamiento a un desarrollo sostenible no con el índice de desarrollo humano sino hacia un respeto mayor al entorno a la sociedad que veíamos antes ¿no? y intentar conseguir que los países del sur se acerquen a un índice de desarrollo humano también bueno pero sin nuestra tecnología que está demostrado que no es sostenible por lo tanto yo me planteé a nivel profesional como os decía al principio que es lo que vamos a ver ahora trabajar en ingeniería sostenible es decir una aplicación profesional como podamos hacer o que pueda aportar yo con mi equipo de trabajo en los proyectos de ingeniería en mi caso en los proyectos de ingeniería civil principalmente vamos a ver que eso principalmente afecta a corto plazo tiene poco escalado pero es muy directo luego investigación en la ingeniería sostenible está muy bien se aplica más o menos rápido en los proyectos pero vamos a ver que a mi final es un desarrollo humano sostenible lo mejor es un largo plazo y impactar en las próximas generaciones ¿cómo? pues desde la educación por ejemplo la educación en valores que proponía de Coventry en cooperación en desarrollo y demás ¿por qué? porque esto cambia mentalidades tiene aprecio profesional y tiene campo para la investigación bueno la ingeniería sostenible no me ha dado rato sobre todo porque yo tengo mucho de ingeniería civil y construcción no tanto de ingeniería industrial entonces por no meter la bada la ingeniería que duda cabe que tiene unos impactos tremendos en el medio ambiente y en la sociedad las infraestructuras la edificación el transporte la logística y las cosas que yo sí que me sé emisiones calculan que hay un 70% de contribución solo en el sector de la construcción si bien es cierto que en el sector de la construcción entran muchas cosas de ingeniería industrial en la edición entran muchas cosas consumo de energía en torno a un 70% generación de residuos aproximadamente un 50% 60% entonces me surge la pregunta de si la ingeniería está al servicio de la economía o al servicio de la sociedad bueno esto voy a pasar muy por encima hicimos una serie de trabajos aplicados a la ingeniería sostenible aplicada a proyectos de ingeniería en concreto a proyectos de ingeniería civil creamos un modelo marco para aplicar la sostenibilidad a proyectos de ingeniería simplemente bueno esto es aplicamos la gestión de proyectos los estándares y en vez de aplicar la gestión de riesgo lo aplicamos como que la sostenibilidad era una oportunidad un riesgo positivo para el proyecto y bueno involucrando a todos los stakeholders involucrados en un proyecto creamos un modelo para identificar oportunidades o en definitiva criterios para mejorar la sostenibilidad de nuestros proyectos esto bueno este es el modelo propuesto lo aplicamos a una a una carretera y bueno esos son los criterios que tampoco nos vamos a meter a ellos en conclusión lo que sacamos es en carreteras tenemos generalmente en el estudio informativo tenemos tres alternativas bueno puede ser más en este caso había tres y y en este caso había cuatro tramos simplemente como curiosidad ligando a nuestro modelo en la autovía real lo que ocurría es aquí vemos las tres soluciones teníamos la solución escogida que finalmente se escogió en el proyecto por parte de la administración que era la alternativa uno en este caso aquí la alternativa tres pues no está en la A que curiosamente siempre es la mejor valorada pues aquí el azul en el pilar económico sin embargo la alternativa verde que sería la más sostenible según nuestro modelo de participación pública emisiones consumo energético normalmente no era la escogida y curiosamente nosotros tenemos una ley de evaluación de impacto ambiental que en práctica de las tres alternativas siempre en cada tramo salían más o menos iguales puntuales es decir además quien ha trabajado en evaluación de impacto ambiental más o menos se puede tocar porque es más que hay multicriterio muy por lo tanto nos dimos cuenta que efectivamente eso tenía potencial trabajábamos mucho con con empresas de ingeniería y veían esto como muy potente pero al final utilizaban un criterio o dos criterios pero utilizaban el modelo completo porque les complicaba y además no salía la alternativa que ellos querían también trabajábamos un sistema de huella de carbono creábamos un modelo una herramienta que se llama Construct y bueno sacábamos también de varias carreteras la huella de carbono en el ciclo de vida y es curioso porque nos salía en 20 años que el tráfico que está contenido en el IPCC como que está en el mercado de carbono la construcción de la carretera salía en el mismo orden de magnitud o de a 5 o de a 5 cuando la construcción no estaba en el IPCC bueno nos salieron resultados curiosos esta herramienta de huella de carbono fue contratada en un proyecto CENIC y bueno lo usan las constructuras pero principalmente lo usan para ser modificados y conseguir de nuevo cosas económicas es decir yo lo utilizo pero entonces bueno es importante la investigación y la ingeniería sostenible desde luego haces algo acerca surge el concepto de lo que es soft sustainability versus hard sustainability o sea blanda contra sostenibilidad dura pero sin embargo esta aproximación era importante pero no suficiente o no lo consideramos suficiente al final lo que conseguimos era que se introdujera como una variable más cosa que estaba muy bien pero simplemente añadía un poquito más de valor y de ahí vino el cambio que decíamos al principio que era introducirlo en la 2.5 ¿cómo? bueno pues empezamos a indagar en cómo meternos en que esto cambiara valores y bueno entramos en el grupo de la crube que ha estado mencionado de la calle en el grupo se genera el grupo singular que bueno ha hecho una serie de directrices de competencias transversales que es una de las cosas que habla la normada contextualización crítica organización sostenible organización de procesos comunitarios aplicación de principios éticos y decidimos integrarlo de piloto en una titulación pero nos adaptamos ¿y cómo nos adaptamos? cogimos esas competencias y preguntamos a todos los involucrados está en inglés porque es de un paper y preguntamos estudiantes PAS, PDI, etcétera qué competencias de esas podíamos incluir como competencias transversales e hicimos un modelo de competencias transversales para incluir en esa titulación y específicas transversales son competencias como las del grupo de la crube pero también específicas porque en todas las disciplinas en la industria industrial en la dirección y creación de empresas en la industria civil tenemos nuestras propias competencias específicas que es lo que nosotros nos llamamos conocimientos singulares de nuestra asignatura que son más profesionales de la asignatura por ejemplo la huella de carbono conocimientos nuevos que no son transversales son específicos problema ¿cómo podemos integrar transversales en esas titulaciones? aquí he gustado algún ejemplo de la bibliografía manteniendo nuestros planes modificándolos un metido transversal dentro de toda la universidad o por cada titulación es un poco lo que comentaba en el sentido de la competencia de la cooperación con el texto antes estrategia stop-down o poco más las stop-down venían muy bien porque tienes el apoyo institucional pero vienen con un mandato a los profesores o tomar está muy bien porque crea sensibilidad y viene el trabajo pero normalmente faltan recursos y la que se suele hacer que a pesar es una especie de mezcla es prestar atención a la educación para el desarrollo sostenible con una asignatura en vertical en toda la titulación con horizontal o combinando ambos la mejor por experiencia es combinando ambos porque nosotros hemos empezado a nivel horizontal y el problema es que les falta la referencia de saber qué es esto de la sustentabilidad porque la vamos a tratar poco a poco la vertical si es una única asignatura la toman como María y bueno pues y en cambio si les das una referencia y luego es transversal el cambio sustancial tiene mayor calado ¿qué estrategias hay para desarrollar esas competencias? bueno pues básicamente lo que sabemos aprendizaje va a ser proyectos aprendizaje activo investigación cooperativa dos metros de aprendizaje de aprendizaje pensamiento crítico nosotros estamos acostumbrados a dar la teoría o la ley de no sé qué y es así y punto y no va bueno pues cambiar el modelo de crear nosotros y ser nuestros primeros críticos bueno aquí hay una gráfica más o menos de el aprendizaje individual comunitario colectivo el instructivo y el constructivo en nuestro caso nosotros estamos basando nuestro modelo de aprendizaje basado en proyectos digamos que estaríamos aquí dando un buen resultado sin embargo necesitamos tirar hacia el eje de la derecha hacia una organización más cooperativo que quizá la cooperación al aprendizaje y servicio pueden ser herramientas muy buenas de aprendizaje colaborativo por eso me ha gustado mucho el tema de colectivo sin embargo una última vuelta antes de terminar y dejar los siguientes que habría llevado la ecuación para el desarrollo humano sostenible lo que nos empezamos a plantear cuando integramos ese mapa de potencias adversarias específicas a las situaciones de ingeniería es que los alumnos no entendían que nosotros entregamos en el aula pero mucha parte de la universidad no la viven en el aula la viven por el aula con los compañeros las baterías nos dimos cuenta que la sostenibilidad no podía ser solo curricular sino con el ejemplo es decir con todas las áreas que tiene la universidad en ese sentido nos vamos a investigar que eso es sostenibilidad universitaria no solo curricular bueno lo que nos encontramos es que prácticamente todas las universidades nos encontramos todavía muy lejos es algo muy innovador ahí viene que en principio 15 de más de 14 de la universidad no hacía sostenibilidad universitaria global no subcurricular en el país así que ya empieza a tener más o menos recorrido investigamos que hay unas cuantas armadiendas de valor de la universidad todas las bueno este es el el alcance de esas herramientas como veis todas tienen un peso importante en su estudiar curricular pero también tienen integrados todos los conocimientos como la participación de los estudiantes en las decisiones la participación de los involucrados etc y luego con toda la parte de la universidad es decir nos puede enseñar en clases de energía renovables como esto pasa en la universidad como hacer un edificio eficiente y nos asamos de calor en el invierno y nos dimos de frío en verano porque el aire continuado no está de extremo bruto del edificio en vez de estar bueno este es el peso que tiene cada herramienta cada zona de la SAE o en alguna herramienta que tiene más peso la parte de la sostenibilidad curricular y el otro la parte social en cualquier caso nosotros como fuera un piloto donde nos encontramos ahora además de estar en la sostenibilidad curricular es autovaluándonos con las distintas herramientas tenemos una sensibilidad estamos francamente regular o mal estamos aquí pero lo que nos hemos dado cuenta es que no es tan difícil crecer hacia una construcción desde la universidad como agente productivo crecer más que 50% a nivel sostenible como hicimos un informe de 5 o 10 acciones con los cuales podemos mejorar en esos aspectos esto es simplemente para cerrar esto no es nuevo y normalmente cuando evolucionamos lo mejor es mirar la universidad de las diferentes a las que nos tenemos para hacer a veces lo utilizan todo pero el MIT o la universidad IJ habla de la sostenibilidad de cooperación bueno yo hablo de mi libro la oficina de sostenibilidad la estoy escuchando porque me parece que pasa algo parecido claro yo hablaba de la oficina de sostenibilidad a lo mejor tiene que ser que la sostenibilidad es bueno pero en cualquier caso sí que tenemos una ciencia de paraguas porque hay muchas cosas según nos damos hay un potencial tremendo y sí que consideramos que este sí puede ser el camino hacia hacia unos ingenieros que mañana solo quise la solución óptima a nivel técnico si sino una solución óptima en todos los niveles voy a voy a poner un ejemplo por si alguno no no ha habido nunca temas de sostenibilidad curricular y los demás un ejemplo muy bueno que se utiliza en Estados Unidos en ingeniería civil que es decir para explicar la sostenibilidad curricular y es pedir a los alumnos que hagan cuatro grupos un grupo tiene que diseñar una caseta de perro pensando en los criterios mediambientales únicamente otro grupo hace una caseta de perro por ejemplo basado solo en criterios sociales pensando en el perro por supuesto podéis imaginar cómo salió a la caseta de perro a aprovechar a todos los lados una tercera caseta de perro hecha por otro tercer grupo en la que su criterio fundamental era la economía a un año vista que fuera muy barata a un año vista y otra que fuera una caseta de perro bajo y bajo y bajo año vista con el criterio económico como prioritario con las opciones no se parecía en nada entre ellas y era una manera de explicar que la sostenibilidad no es fácil o sea si resolver un problema que es en el edificio encima de que metemos la barrera de sostenibilidad también complicamos mucho más que el doble el problema pero meter esa sensibilidad ya es importante porque tantas conclusiones que más o menos ya lo he dicho es la experiencia está muy bien la investigación de sostenibilidad en cómo el producto está muy bien pero desde luego yo creo que como docentes lo que nos toca es eso aunque se digan publicaciones para mí que el desarrollo social y la ingeniería es un nuevo paradigma para mí no lo es nosotros más o menos lo mismo con una cosita más el cambio de mentalidad solo puede venir si cambiamos la manera de enfocar las cosas y eso nos toca a nosotros cada uno en la etapa de la educación que le toca pero en nuestro caso en la universidad con nuevos conocimientos transversales personales y específicos profesionales con nuevas formas de aprender durante como agente activo aparte del cambio y ahí es donde metía la cooperación en la organización de servicio que trabaja en la comunidad ya no viajando a la sur y por supuesto como en la universidad como productiva y protagonista del cambio yo creo que tenemos un reto interesante y que os animo a traer muchas gracias haremos de puerto una pregunta para la presentación a Javier Ardaña de la universidad de la universidad de la universidad profesora del departamento de ingeniería y de la universidad y ganador del premio europeo de la integración del desarrollo de la universidad de la universidad de la universidad bueno, buenas tardes yo como todos los ponentes pero quiero hablar la placer de la universidad de Extremadura y en especial a Ana y a Isia por invitarme hoy aquí. La verdad es que tenía muchas ganas de venir a esta jornada, más que nada, porque yo creo que la cooperación, el primer paso que es importante es que todos los que nos dedicamos a esto, que no somos muchos, porque gracias a nosotros somos la gente, nos conozcamos y podamos empezar a colaborar entre nosotros. Partiendo de esa base, yo lo que quiero plantear hoy son solamente la experiencia de 15 años de cooperación y desarrollo en la Universidad de Granada. Y lo que quería comentar no son ni siquiera, son simplemente mis reflexiones, no son ni verdades absolutas, simplemente reflexiones de lo que han sido estos 15 años. Y dentro de esas reflexiones y haciendo referencia a Kiko, te voy a copiar, citándote a ti, lo de la universidad para implantar el modelo de COVID-19 citado por Paco. ¿Por qué digo esto? Porque Paco plantea la cooperación desde el punto de vista institucional, desde la universidad. Pero ¿qué pasa cuando la universidad todavía, y yo digo que nosotros somos una afortunada, la universidad tiene el Centro de Iniciativas de Cooperación para el Desarrollo, que ya lleva 15 años trabajando? Yo encuentro un montón de apoyo por el CICODE. Pero ¿qué pasa con la universidad? ¿Qué pasa cuando uno tiene, como habéis puesto vosotros, que no tiene el apoyo de la institución, o no se entiende, o no tiene el medio, y tal? Los otros días, a colación de eso, los otros días, unos alumnos míos de la Centro de Cooperación y Desarrollo, en el trabajo, citaron una frase que parece muy interesante, que no sé de quién es, pero no recuerdo ahora mismo, pero que ponía que muchas personas pequeñas, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. No sé si la conocía, no sé de quién es, pero, y cuando digo pequeña, no me refiero a estatura, me refiero a profesores, estudiantes, de trabajo, ¿de quién? La diaria. La diaria. La diaria. La diaria. La diaria. No, pues bueno, a mí me encantó la frase. Y como te decía, desde abajo, con el modelo, ¿no? Un modelo que sale desde abajo, podemos hacer muchas cosas. Y eso es lo que yo quiero plantear aquí. Yo también tengo una tía de Mafalda, pero no hablo contigo antes, ya que ha sido casualidad, ¿no? ¿Será que está la mujer Mafalda bastante inteligente? Y Mafalda dice una cosa que es importante ahí, dice que cambiar el mundo, cosas de juventud. También cuando yo era adolescente, tenía esa idea, ya ves. Y entonces, eso era, bueno, he estado dos señales con el coche en el rural, y dice, démonos prisa, muchachos, que si no nos apuramos a cambiar el mundo, el mundo nos cambiará. ¿Qué saco yo de experiencia de esto? Es decir, nosotros como profesores, en el caso de un profesor, tenemos una responsabilidad porque los que tienen que cambiar el mundo son nuestros estudiantes. Será porque yo tengo 26 años en un encuentro mayor, creo que debemos ser el catalizador, el catalizador de ese cambio. Nuestra labor tiene que ser catalizar esas inquietudes de los alumnos que tenemos. Y dentro de ese catalizador de ese cambio, yo empecé a poner aquí a distintos intervinientes de la cooperación, con los que habían tenido una relación a lo largo de todos estos años, ¿no? Y aparecía, por supuesto, la universidad, que no porque este en el centro era el actual central, pero también aparecen las ONG, las empresas, dentro de las empresas, lo que hay en la universidad, las universidades corporativas, los gobiernos, las fundaciones, etc. Entonces, yo era incapaz de relacionar el resto, ¿no? Lo he dejado ahí, seguramente dentro de 10 años, cuando me invitéis, habrá flechas entre el resto de círculos. Pero si hay una cosa importante, como profesor de universidad, nosotros tenemos una docencia básica. En los grados tenemos una docencia en el máster y tenemos también la docencia a nivel de doctorado. Y dentro, en todos esos procesos de docencia, podemos ser actores del cambio y la mentalidad en la forma de que nuestra universidad daría la cooperación. En nuestro caso, por ejemplo, en la Escuela de Ingenieros de Camino de Granada, donde hay en clase, tenemos una asignatura que se llama Desigualdad de Proceso y Tecnología para el Desarrollo, que tiene tres bloques. Un bloque general, que hace una institución de desigualdad y desarrollo sostenible, donde hablamos de... bueno, yo no hablo porque yo creo que estas cosas que son serios. Tenemos un tema, por ejemplo, de Género y Desarrollo, y viene una especialista en Género y Desarrollo, que es un tema muy complejo. En tu primera historia económica de desarrollo, lo ha dado un profesor de Economía, es decir, en esa parte yo me siento incapaz de dar los temas y va viniendo gente que son estrictas. Un segundo bloque, en Tecnología para el Desarrollo, donde vemos tecnologías específicas, por ejemplo, solar, biodigestores, agua, agotamiento de agua, etc. Y un tercer bloque, que es el ciclo de vida de la preservación. Pero lo más importante antes son las prácticas. En las prácticas, por ejemplo, este año que la dedicamos al transporte con catalizadores y desarrollo, nos dedicamos a reciclar una bicicleta y construimos una bicicleta de bambú. Mis compañeros me decían que tiene que ver la cooperación con el bambú. No, no lo entendían. Sin embargo, los alumnos analizaron la importancia que tiene el transporte en el desarrollo. Lleváis muchas experiencias que conocéis, construcción de bicis de bambú en Ghana, etc., de la Universidad de Colombia, por ejemplo, que están cambiando, están creando empresas, hay un proyecto de bicicleta con una especie de ambulancia, bicicleta, etc. Lo importante es que los alumnos estaban súper motivados y nosotros, pues, en el laboratorio, aprovechando esta experiencia, pues, terminamos construyendo una bicicleta de bambú. La bicicleta de bambú sirvió para que los alumnos no se olviden de cooperación de desarrollo. Hicimos análisis de ensayos de tracción de los materiales, comparamos el acero con el bambú, hicimos análisis de carácter dinámica de estructura, etc. Y ha sido una experiencia bastante buena. Siguiendo con lo que podemos hacer o con mi experiencia en este campo, tenemos otra parte de las asignaturas básicas que ya lo había comentado, que es el proyecto fin de carrera, que es el trabajo fin de grado, los trabajos fin de máster, etc. Pero en este caso, me siento en el trabajo fin de grado. El trabajo fin de grado es una herramienta potentísima para desarrollar, pero en mi opinión, y en mi opinión, debemos llevarlo a cabo, o es interesante llevarlo a cabo, de mano de las ONGs. Es decir, yo creo que no debemos también perder el concepto de cuál es nuestro papel y dónde estamos cada uno. Es decir, la ONG es la que conoce el problema, la que está en campo, la que conoce la realidad. Cuando mis alumnos, por ejemplo, vienen a pedirme que les utilicen precios de operación, lo primero que hago es que les digo, buscar una ONG y que os digan qué quieren. Así llegamos, por ejemplo, a un barro, colaboramos con ellos, colaboramos con ellos en un proyecto en Tanzania. Pero el proyecto lo lleva la ONG, lo lleva la comunidad local, porque es la que se queda allí. El alumno es alguien que, como un extraterrestre, aparece allí, está dos meses y se va. Pero tú no puedes jugar ni con los que sabéis porque trabajas allí en campo. Tú no puedes crear unas expectativas falsas. Es decir, hay muchos problemas cuando tú el extraterrestre lo metes en un sitio que no es el suyo. Entonces, tienes que ir de la mano de la ONG. Y al final, al alumno, al estudiante, lo que le supone una experiencia gratificante que le cambia... Yo le digo que estoy súper contento porque los alumnos de cooperación, que yo en principio considero que los que tengo... Los mejores alumnos hacen de esta cooperación, tienen unas experiencias que les enriquecen, que les hacen mejores personas y que les están sirviendo en estos momentos de crisis para ser más felices y para tener más posibilidades. Ejemplos de alumnos, por ejemplo, yo aquí tenemos... Pues, bueno, me faltan alumnos, no me ha dado tiempo a ponerlos todos. Alumnos que hicieron proyectos en todos estos países, en Nicaragua, en Salvador, en Haití, etc. En todos estos proyectos, por ejemplo, este, con la ONG de Ingeniería Sin Fronteras, se colaboró en un proyecto de abastecimiento de agua república dominicana. Otro ejemplo de proyecto fue en el Sáhara, con... Este fue con Solidaridad Internacional. Este proyecto fue con la ONG local de Granada, Calórica Fema, presa en Kenia. Este fue otro proyecto en Bolivia, de un encauzamiento. Este es muy curioso porque en la fotografía están los estudiantes, tres alumnos, con el alcalde del ayuntamiento de Bolivia, presentándoles el proyecto, hablando del proyecto, etc. Entonces, bueno, este proyecto fue con una... Bueno, esto se hizo con manos unidas en la Amazonía peruana. Así, bueno, así, ya llevamos más de 60 proyectos, de hecho, ¿no? Dentro de lo que estamos haciendo, de la parte a la que nosotros nos dedicamos los proyectos, está muy mintido el concepto de tecnología apropiada. Es decir, que todos conocéis, ¿no? Al final, que es una tecnología apropiada, una tecnología simple, de pequeña escala, y que tenga un mínimo coste y no que alimenta. ¿Y por qué comento esto? Porque creo que dentro de esa línea de buscar tecnología apropiada, hay mucho que investigar. Es decir, hasta ahora, estoy totalmente de acuerdo, creo que si no es Paco, el mundo ha cambiado completamente. Es decir, ya no existe el norte y el sur, China es una potencia, India va por el mismo camino. Yo le digo a mis estudiantes que su competencia no es compañero que se sienta al lado, como era, de comillas, en nuestra época. La competencia de nuestros estudiantes se está formando ahora mismo en India, en China, etc. Entonces, tenemos mucho que aprender, yo creo, para investigación, analizando cómo se están resolviendo los problemas en estos países. Uno de los proyectos muy interesantes, que a mí me gusta mucho, y por eso lo pongo, es el tema de los biodigestores. Una nuestra estuvo en Bolivia, con la ONG Tecnología para el Desarrollo, y en este proyecto participó la construcción de este tipo de tecnología, de tecnología apropiada, que es la construcción de un biodigestor, que me imagino que conocéis, ¿no? Pero se trata simplemente de una bolsa, la tenéis aquí, como si fuera una bolsa de basura gigante, donde se introducen los residuos de las vacas, de los cerdos, de los animales que tenga una familia. A partir de una serie de reacciones químicas de una bacteria, metanogénica, etc., al final lo que se produce es metano, ese metano que infla la bolsa, mediante una tubería, se lleva hasta la vivienda. Si veis aquí, hay una botella de... me parece cova-cola, ¿verdad? La botella de cova-cola, esta botella de cova-cola, es una válvula de regulación. Es el equivalente en la antigua olla de presión, cuando ponemos los pesos, esto hace lo mismo. Es decir, cuando la presión del gas supera una determinada presión, es capaz de escapar de ese espesor de agua. Entonces, de manera que la bolsa no está ahí. Pues fijaros que es una cosa más sencilla, más inteligente y más barata. Y al final lo que conseguimos, pues como ha dicho otro compañero, colegamiento de profesión, lo que conseguimos es un desarrollo sostenible, tener una energía barata, aprovechar los residuos y sobre todo, bueno, dentro del tema de la mayor parte, el 100% de la responsabilidad de ir a por la leña de las mujeres, conseguimos que las mujeres no tengan que dedicar todo el tiempo por la leña, que tengan más tiempo para sus familias, para sus hijos, para ellas mismas, etc. Y ahí tenéis un ejemplo de su proyecto, del proyecto de la Unión de Gestores. Hay otro ejemplo de proyecto, este fue un alumno, Carlos Lorenzo, en los campamentos de refugía de la AGEA, que también es muy interesante porque fue allí con solidaridad internacional y colaboración con la UNUR, en principio para crear una nueva red de abastecimiento. Un proyecto caro, etc., porque a mí me parecía que no funcionaba, que no había agua. Y estando allí, lo que hizo el estudiante, que una cosa que se puede hacer, es un análisis de la situación actual, de cómo estaba la situación del agua en Sahara, en esa zona. Qué cantidad de agua había, qué pozos estaban rotos, qué pasaba con las tuberías, qué pasaba con la estación de tratamiento de agua potable, etc. Y se vio que realmente había agua, pero se desperdiciaba el agua, se desperdiciaba mucho agua. Y había un problema también de potabilización de calidad del agua, porque la planta le costaba un montón de dinero, no funcionaba. Y no funcionaba porque cuando se arrancaban los motores, si no estaban cebados, si no estaban llenos de agua, pues terminaban quemándose. Y se le ocurrió a este estudiante una solución que cuesta 20 céntimos. Y es un manual de tres páginas y un reloj, que se puso en la planta, que ponía con un rotulador. Darle al botón 1 y ponerlo en el punto 2. Esperar 10 segundos. Cuando le pasen 10 segundos, darle al botón 3. Tal es así que Alnur lo cogió como parte de sus manuales de procedimiento. Fijaros en la solución tan sencilla de un estudiante que quiere cambiar el mundo, que tiene inquietudes, que va allí y que consiguió solucionar ese problema. Bueno, ahí otro día llegó una otra estudiante de Caminos, de Granada, que viene de trabajar en un proyecto con una ONG, que es que no recuerdo el nombre, pero eso no lo puse, hice la transparencia anoche y no recuerdo el nombre de la ONG. Pero bueno, os puedo comentarlo si queréis por correr el estudio con lo que sea. El tema que fue interesante, esta estudiante estuvo en Tanzania, en una ciudad de Quimanjaro, donde hay muchos colistas que viven agua embotellada y donde el salario es muy bajo, el índice de desarrollo humano es muy bajo, es un país de bajos ingresos, y entonces esta ONG con las botellas de agua está construyendo edificios. Lo rellenan de tierra, no sé si habéis visto este tema, os suena. Entonces, coge la botella de agua, la rellena de tierra, hayan hecho un depósito y aquí están construyendo una escuela. A colación de este proyecto, la semana que viene, tenemos una reunión con esta alumna y con los profesores de materiales, y vamos a hacer ensayos de rotura de ladrillos y de botellas de agua llena de arena. Y vamos a ver si se puede mejorar, si puede haber un sistema, qué pasa cuando la botella no está totalmente llena, etc. Con lo que quiero decir con esto es que existe mucho que investigar interesante dentro de lo que es la tecnología apropiada. Hay un programa, un concurso de SIEM, que me imagino que lo conoceréis, donde se criemian esas iniciativas de tecnología apropiada. Y el año que viene a los alumnos, les voy a proponer que intentemos resolver un problema. Ya realmente estamos trabajando en un tema en Kenia, un tema de fuentes para la gestión del agua. Intentar tener el reto también de presentarnos. Fijaros en los premios que le dan el premio, en este concurso de SIEM vuelven a utilizar la famosa botella de agua, de Coca-Cola, que debe ser como la rueda, que es la recuperación de esa rueda siempre, la piedra angular de la tecnología de bajo coste. Esa botella que hace, este es un proyecto, creo que en India, donde las viviendas están tan juntas, que ni siquiera de día las casas tienen iluminación. Ni siquiera tienen iluminación. Entonces, esto hace como lo que es una chimenea de luz. Entonces, está lleno de agua, la luz entra por encima de la botella y dan por la mañana. Y los más grandes, quizás que hay una empresa. Porque hay una empresa local que fabrica, coge la botella, que le meten un intervalizante, recorta un trozo de chapa, etc. Hay un tema que ya acabo, porque yo creo que es importante, o me gustaría que luego tuvieran más rato para charlar. Yo no sé si me he pasado de tiempo, pero es que no quería estar mucho tiempo, porque me gustaría que habláramos. Hay una parte que tenía que hacer un impacto, es decir, en todo este tiempo, en estos 15 años que hemos estado haciendo cosas de cooperación, había una parte que es importante que yo no la hacía, porque no tengo tiempo, porque estamos solos, porque no tenemos medios, que era comunicación y sensibilización. Entonces, este año ya sí creamos un blog, que, bueno, un blog para los alumnos, para que, por varias cosas que yo creo que son importantes, que le hicieramos, no sé si me da tiempo, si lo consigo encontrar. Primero, por lo que he comenzado al principio, porque, bueno, no sé. Como me estaba haciendo el mayor, me cansaba mucho todos los años de advertirle lo mismo a los alumnos, no sé si os pasa a vosotros, todos los años, la primera clase de cooperación que tenía que hacer, no lo mismo, había una clase de cooperación, el ciclo de vida del proyecto, formulación, financiación, etc., y entonces ya lo he colgado en él. Para que puedan proyectarnos, hacer cosas que realmente merecen la pena, como es el tema de investigación y desarrollo. Siguiendo con el tema, y la última pata que me queda, el siguiente paso ya natural, cuando tú ya tienes una asignatura de grado, cuando tú ya llevas trabajo haciendo máster, es la investigación. Nosotros estamos llevando a un proyecto muy bonito en la ciudad de Motril sobre pobreza energética o quizá en tecnología de Smart City, que viene a hacer lo mismo, es decir, lo que hablaba yo de personas pequeñas cambiando el mundo, hay un técnico del ayuntamiento que, al principio, sin el apoyo del ayuntamiento, del gobierno, se empeñó en llevar ese proyecto adelante. Y ya el proyecto está muy avanzado, de hecho, la Caixa ha dado un millón de dólares, de dólares, perdón, de euros, para microcréditos, una parte de ese proyecto tiene un programa de microcréditos para que las familias puedan cambiar la televisión, la nevera, por una nevera de consumo a mes, etcétera. Pero todo partió de esa persona, con interés, se puso de acuerdo con un equipo de la policía de Granada, sin medios, sin dinero, sin financiación, sin ayuda. Y ya os digo, y respecto a eso, pues yo creo que si los políticos, hubiesen leído la frase, ¿quién era la frase? de Graviano, ¿no? de mucha gente pequeña, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo, no se hubiese sorprendido de los resultados electorales, ¿no? Seguramente. Y ya está. Y por último, pues mira, nada, cerro la gracia y decir ya, para acabar, que un tema que me diga a mi alumna, es decir, al final la cooperación, yo creo que no es ni colaborar, ni cooperar, es implicarse, es implicación. Y saber la diferencia entre colaborar e implicarse, ¿no? Y yo, por lo menos, yo se lo defino a mi, no sé si lo sabéis, como la defino a mi estudiante, cuando un cocinero por la mañana te hace un huevo, vamos, un huevo feito con bacon, la gallina colabora, pero el cerdo es el que se implica, Entonces, yo le digo a ella, que no sean gallinas, a todos le digo, no seáis cerdo, pero le digo, no se, es como la gallina, y tal. Y nada, por lo demás, muchas gracias, y lo que le gustaría es eso, que le envía. Y luego de la mañana. Vamos a hablar, o lea, o lea Lebrato Martínez, de la Universidad de Sevilla, profesor del Departamento de Higiene y Química de Miedad, director del Grupo de Investigación Teguinaria, de Agua Posible y Tlatamiento de Trabajo. Gracias. 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 Muchas gracias a la Universidad de Extremadura por traerme, a Ana, que nos ha enchufado, y Ana y Kiko, las estuvieron en la oficina de cooperación y nos arreglaban los asuntos terrenales. Nosotros, yo solo, os voy a encontrar experiencias de campo, porque ellos son los que nos arreglaban cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa, os imagináis cualquier justificación, yo he llevado los papeles al Kiko, y él decía, yo te lo arreglo. Y la Ana venía, y me gustaban las facturas y esas cosas. O sea, que he vivido una experiencia, asuntamente agradable, y gracias a estos señores, ya la estoy totalmente huérfano, aunque sigo estando en tu forma de oficina, pero la verdad es que les he hecho el falta. Yo, nuestro grupo fue un grupo de investigación normal y corriente, con proyectos europeos, y tuvimos algunas discusiones científicas y técnicas, y un día discutimos. Discutimos con la humanidad, porque fuimos, nos invitaron como científicos floreros, al norte, de estos que pone un científico que te paga el viaje, y a Laura Eby, y nos invitaron a Córdoba, Argentina, a un sitio donde hay agua con Arsenio. No se llama Arsenio, se llama Acre, es una hidroarseniosis, no sé qué, de manera, pero el problema es que la gente bebe agua con Arsenio en pequeñas cantidades, y se muere en periodos de 20, 30 años, pero vaya que mal vive. ¿Sabe qué calícula? Pues echa una buena cantidad de Arsenio, y todo iba rápido, y los ricos se mueren en 5 minutos, y los pobres se mueren en 30 años, eso frío. Entonces, allí nos invitaron en un congreso que se hizo, para que la Junta de Andalucía, cuando tenía enero, hace, en el año 2005, pues, comprara dos plantas de osmosis inversa, en una comunidad que vivía en un terreno desértico salino, unas 400 personas en el noroeste de Córdoba, o argentino, y en una comunidad además, donde no había electricidad. Nosotros, a la osmosis inversa, la osmosis, para que uno sepa, es una membrana, que filtra los iones pequeños, y entonces, con una media, un calcetín, que va filtrando, y le metes grandes presiones, y se quedan los átomos pequeñitos ahí cogidos, y entonces, el agua que sale, sale tu pelo. Pero claro, eso vale mucho dinero, y vale también, mucha energía eléctrica. Como allí no había energía eléctrica, inventamos el nombre, de que una osmosis inversa, vendida, en un sitio que no tiene electricidad, para nosotros, es una osmosis perversa. Bueno, pues, allí discutimos, y todos los científicos que habían ido, decían que la única solución, que había, técnicamente, para eliminar el arsénico, era la osmosis perversa. Nosotros, levantamos la mano, lo hablo yo, y dijimos, que nunca era una solución, no podía ser solución, porque no había electricidad. Y entonces, aquella gente, bueno, pues ponen una planta fotovoltaica, y ya tienen electricidad. Digo, son muchos voltios, y sobre todo, mucha potencia. Pero voy a decir una cosa, si estos señores de allí, saben manejar, una planta, de fotovoltaica, y una de osmosis inversa, estos no necesitan cooperación, porque se ganan la vida, en cualquier ciudad del mundo, porque son, fontaneros superindustrados. O sea, que desde luego, esto no viene a costo. El gobierno andaluz, no vendió la, no vendió la, no compró, la planta de osmosis perversa, que era la misma gente, que había vendido, en los años 90, estos fue 2005, en los años 90, habían vendido, 200 plantas de osmosis perversa, en Argentina, a través de la ECIS, y no se conoce, que ninguna haya funcionado, ni un solo día. Cerró esa empresa, montaron otra, y nos invitaron a nosotros, con tan mala suerte, que contamos aquello. Bueno, pues entonces, discutimos con la Universidad de Córdoba, Argentina, y nos dimos cuenta, de que no había, un solo trabajo investigador, de agua con arcemio. Ellos nos trajeron un mapa, donde decían, la incidencia del acro, de la hidroalcemiosis, digo, es un mapa económico. No, no, esto es el mapa de incidencia, digo, no, no, es un mapa económico, porque donde hay dinero, para hacer un buen embalse, o para traer agua de fuera, o para tomar agua mineral, no hay arcemiosis. Es un mapa de economía, eso no es una investigación. Pero lo peor fue, que llegamos a Sevilla, y entonces empezamos a ver, la revista, buscando la revista, los trabajos de investigación, de agua con arsénio. ¿Y sabéis, en la única revista, que había investigación, de agua con arsénio? En las revistas de veterinaria. ¿Por qué? ¿Por qué, directora de la cooperación? No sé, por la, y por el impacto económico, en los animales. En los animales, porque si la leche es de arsénico, no se puede vender. Nosotros decidimos, en una mañana histórica, y ahora nos parece que bien, pero entonces, no estábamos seguros, que si la leche de la vaca, vale más que el lechero, nosotros no jugábamos. Cogimos y desenchufamos, un aparato que teníamos, cromatografía líquida, y no había costado huevo, gas y todo eso, lo desenchufamos, y cambiamos la línea investigadora. Estábamos enfadados, por la humanidad. Afortunadamente, llegaron estos señores, porque decidimos investigar, para la gente, que no tenía economía. Y en ese momento, nos salimos de las líneas prioritarias de investigación, que las universidades eran públicas, pero la investigación, es para la gente, que puede pagar la patente. Salimos de la línea investigadora, los ingenieros, de un departamento, que dependo yo, de una escuela súper, súper elitista, que es la ingeniería, yo estoy en una antigua escuela de peritos, pero la de Sevilla, de ingenieros de verdad, que ahora nosotros somos superiores, entonces ellos son supremos, pues, entonces, no, no es verdad, y entonces, no veáis el descojono, que tenían conocido, de la ciencia, no os quiero contar, los años que hemos pasado, solo, sin financiación, y fuera de cobertura. Pero, nos hemos dado cuenta, de que, tal como está el mundo, y os vamos a contar, algunas cosas, no se puede ser, no se puede ser, neutral, no se puede ser, hay que saber, cada uno, donde va, el Sevilla, tiene un entrenador, que era el Bilardo, a mí me encantaba, el Sevilla antiguo, que nos ganaba un partido, cada 15 años, ahora, últimamente, estamos sembrados, mi padre pobre, desnudió, porque era sevillista, y si lo viene ahora, pues vamos, se muere, entonces el Bilardo, cuando a alguno de Sevilla, le pasaba la pelota al otro, que era todos los días, todos los ratos, decía, che, que nosotros somos los blancos, o sea, hay que saber, quién es cada uno, y yo había sido investigador, unos años, más o menos fino, a pesar de que se me nota, un poco de ramalazo, de lunes a viernes, y sábado, domingo, yo era rojo, y un día, se acabó, llamamos a nuestros alumnos jóvenes, que trabajamos con ellos, hicimos la redondación, si queremos hacer una ingeniería, para la gente, le llamamos posible, es aquella ingeniería, que sea capaz, de enseñar, de generar chismes, que se puedan autoconstruir, con las manos de la gente, y, con los medios, del entorno cercano, la ventaja que tenemos, es que somos la Universidad de Sevilla, porque los sistemas, que os vamos a contar, que hemos ido desarrollando, si lo hacen, la monjita de Kinshasa, pues una monjita, una ONG, un no sé qué, entonces cuando nosotros, lo hemos publicado, en alguna revista buena, entonces ya, eso es ciencia, hemos vuelto un poco al circuito, y alguna cosa más, que os vamos a contar, hicimos un canal de piedras, de saneamiento, para que la gente, que no tenga dinero para tuberías, pueda hacer su propio saneamiento, haciendo una zanja, y organizando muy bien las piedras, para que le entre aire, de una forma cortada, hicimos una revista, para que, un artículo, para el Ecológico Ecológico de Ingeniería, y, me ha decidido, del primer cuartil, y esas cosas, porque Laura, la profesora que está conmigo, tiene que sacar la plaza, yo estoy ya un poco indignado, y entonces, porque es que le deciden, a los chiquillos, que sean premios, los de, vamos, si a nosotros, me han decidido la mitad, vomitamos, no sé, los tíos de la neca, que cursi pun, tenía cuando entraron ellos, en la universidad, vamos, vamos, pero bueno, total que hay que ponerse a escribir, y escribimos el sistema, y dijimos, que era un, como se dice, que era un sistema, para gente que tenía poca economía, nos devolvieron el artículo sin leer, vamos, nada más que la introducción, que esa revista no publicaba artículos para esa gente, y entonces, yo reuní al equipo otra vez, y digo, digo, habéis visto Gentel, Gentel es una película, que la Bárbara Steyr, y Sánchez, aquí han estado, muy bien, interpreta a una mujer, que quiere estudiar la Biblia, el Talmud, allí, y es judía, y claro, a una mujer no la dejan entrar, se disfraza de hombre, escanejita, se pone ahí, unas telas, y se disfraza de hombre, y empieza a estudiar la Biblia, aquello va bien, va a hacer pipí, algún problema, hasta que al final, va una niña, y se enamora de este hombre tan sensible, y claro, ahí se acaba la película, entonces, yo le dije a mi gente, digo, vamos a disfrazarnos de hombre, y vamos a mandar el mismo artículo, pero ahora no desde el punto de vista, de que es para gente que tiene poca economía, sino para la gente que gasta poca energía, y transformamos el mismo asunto, en eficiencia energética, por cierto, que nosotros somos muy eficientes energéticamente, porque claro, a todos los sitios que vamos, no hay enchufe, y entonces, por ejemplo, nosotros, pues no ponemos bomba, hombre, hay que hacer un molino viento, entonces, yo digo a mi gente, digo, sin que mire nadie, hace pipí, y para donde vaya el chorreillo, esa es la pendiente, ahí hay una pendiente, entonces, hay que aprovechar, y entonces, como decía, ahora hay la eficiencia energética, que además, nos va a dar una reflexión, que sí quiero traer, una reflexión para nosotros importante, cuando hemos querido meter energía, sin nada, a cero euros, hemos cogido la altura, imagina una depuradora, a mil metros de altura, en Granada, en la Rupujarra, que tú dejas caer, en escalones de piedra, estáis viendo, que llega el agua, la de oxígeno, que está cogiendo, nosotros calculamos, en nuestro ensayo, cuántos kilos de oxígeno, entran, por el escalón cubicado, no por kilovatio, consumido de, de compresión, y entonces, o ponemos algas, o ponemos plantas de ribera, la naturaleza, sabe resolver los problemas, la naturaleza gasta cero euros, con una trampa, que es que la aprovecha, la energía solar, pero esa viene todos los días, de momento, todavía no sigue expropiada, y podemos, si aprendemos naturaleza, vamos a aprender sistemas, que son eficientes energéticamente, entonces nosotros, hemos visto, la naturaleza como trabaja, o vemos como trabaja, y ahora lo único que hacemos, es ponerle todo lo que dan, una situación a la que tenemos descompensada, buscamos una que queremos compensar, y la naturaleza, cómo lo hace, y le ponemos lo que le va faltando, a lo nuestro, para copiar aquello, y se lo ponemos, diríamos, intensamente, y para que evolucionen, en el sentido que queremos, porque la naturaleza puede evolucionar, siempre en varios sentidos, y además, de alta velocidad, no tarde 100 años, y no que los sistemas funcionen, antes de que yo me huile, que me quedan 6 o 7 años, entonces, eso le llamamos, sistemas naturales de alta velocidad, hemos visto, que eso funciona muy bien, en sitio, en algunas cosas, cuando lo hacemos bien, pues, en gente que tiene poca economía, y pueden montar sus propios sistemas, y vamos a contar, un segundo de muchos, que no hemos quedado, conformados nosotros mismos, con los alumnos, y entonces, por ahí, ¿qué es lo que pasa? Que al hacer un sistema eficiente, energéticamente, ahora hemos vuelto a entrar, en los despachos, que antes no dejaban entrar, ahora con los ingenieros civiles, otra vez podemos hablar, todavía no lo hemos vendido del todo, pero estáis viendo, un pueblo de 2.000 habitantes, con una depuradora, que no la pueden enchufar, porque no hay manera, de pagar esos kilovatios, que cuesta meterle tanto aire, nosotros hemos desarrollado, unas fosas, unas fosas anaerobias, de alta velocidad, para que les quepan a nuestra gente, en los patios de las casas, y hemos reconvertido, sus fosas negras, que luego las tapan, y tienen allí la basura almacenada, en un sistema, que circula muy bien el agua, y es cuatro veces más rápido, que una laguna anaerobia, o una fosa, y mof, o un correspondiente, ¿qué es lo que pasa? Que como es tan rápida, nos cabe exactamente, en la cuba de aislación esa, que está en el pueblo, de 2.000 habitantes, que no enchufan, esa cuba, ese aire, no lo enchufan, porque no tienen para apagar la electricidad, compartimentamos aquello, y a partir de ahí, eliminamos el 50% de materia orgánica, sin gastar un solo kilovatio, y aprovechando el agujero, de una depuradora inservida. ¿Qué quiere decir esto? Que la naturaleza es muy agradecida, y cuando tú trabajas, en sistemas naturales, se genera una economía local, se genera allí cerca, eres competitivo, eres eficiente energéticamente, te publican los artículos, y vuelve a entrar, en los despachos de los ingenieros. Todavía, no hemos vendido mucho por aquí, pero ya estamos entrando, ¿por qué? Porque a 2015, a 31 de diciembre, es el día, el 1 de enero de 2016, viene la Junta Europea, porque la depuradora, tiene que funcionar, y si no la viene, de todas maneras, paga correspondiente, pero paga en Bruselas, no en España, porque Bruselas lo cobran. Entonces, esa depuradora, que ahora no se enchufa, se va a enchufar, y es muy apetitoso, que sin consumo energético, pueda eliminar, gran cantidad de energía, de tierra. No era nuestro primer deseo, pero sí hemos visto, que la rueda, se va a cerrar, y hemos visto, que podemos ahora, financiarnos, con el dinero de aquí, patentar aquí, y dejar de uso libre allí, pero es ahora, que os vamos a enseñar, cómo son los sistemas, y son totalmente autoconstruibles, lo que pasa, que aquí, ninguna comunidad, se pone a poner piedras, y aquí sí le podemos, cobrar la ingeniería, pero está en la página web, de uso libre, y manuales correspondientes. Y una tercera derivada, es que nuestros técnicos, que fabricamos, no son buenos, solo en cooperación, son más eficientes, energéticamente aquí, en este país, y tienen más posibilidad de trabajo, los alumnos, que pasan por nuestras manos, en ingeniería, eficientes energéticamente, de nuestra escuela, que los de Carcú, a los supremos, que solo estudian, siempre las mismas, ecuaciones, de los mismos sistemas, convencionales, que ya sabemos, que no se puede pagar, en el tiempo. Si generamos soluciones, para los nuestros, y conseguimos financiación, para seguir trabajando, y nuestros técnicos, tienen más posibilidades, profesionales, el sistema, cierra un ciclo, pero sigue cerrando ciclo, porque esos ciudadanos, de un pueblo, de dos mil habitantes, que no tienen, para pagar la electricidad, y que la Junta, está estudiando, cómo pagarle la electricidad, a los pueblos, para que sigan, ganando en TESA, que es el sábado, en TESA, en TESA, en TESA, en TESA, o sea, la Junta de Andalucía, no será de aquí, lo que está es buscando, el programa financiero, para pagar la electricidad, a todos los pueblos, coño, págate algo, a ver si evitamos, pagar tanta electricidad, entonces, volvemos a generar economía, porque en ese pueblo, si ahorran, energéticamente, lo podrán gastar en gambas, o en una biblioteca, o en un dispositivo, o algo de interés, para nosotros, que no, una parroquia, yo, ahora, la empresa principal, de agua de Sevilla, le ha dado, casi 500 mil euros, a COVID, para regalar, la iglesia de Santa Catalina, así que, yo prefiero, sinceramente, un poquito, pero bueno, entonces, nosotros, lo que hemos hecho, en ese momento, en esa caída inicial, es cambiar el conocimiento, en el que fuimos educados, no nos vale, ese conocimiento, porque los libros de ingeniería, solo hablan, de construir hormigón, y de gastar kilovatios, y hay mucha gente, que no tiene hormigón, ni tiene kilovatios, esta Universidad Sevilla, no la quemamos nosotros, esto no hemos sido nosotros, de equipo, esto fue, cuando el 500 aniversario, de los 500 años, de la Universidad Sevilla, sometía al poder, económico, en los 500 años de siempre, e hicieron una foca artificial, y nosotros hemos querido, esto, simbolizar, y hay que cambiar el conocimiento, en el que fuimos educados, este es un estudio de doctorado, el programa, este es un bate, que venía, nuevamente duro, desde la América, pusimos el programa de doctorado, cuando empezamos, en el 2004, 2005, y nosotros, queríamos, generar conocimiento distinto, y metimos, todos los programas, de los que estábamos nosotros, en un bate, y tiramos la cadena, porque no nos valían, para los millones de gente, que pisan aguas negras, estoy seguro, que cuando alguien, hay un doctorado, para gente, que tiene economía, le va a dar, pero nosotros, no podemos pensar, en nunca más, en investigar, para gente, que ya tiene grifo, hay gente, que está pisando, aguas negras continuamente, y en ese sentido, el conocimiento, que generamos, los programas, autorados europeos, lo podemos tirar, a la cadena, la niña, bueno, aquí, la ecuación es, aquí, ese es el percurso, de la cadena, que nos contamos, nosotros, hablamos de la ecuación, humana, como va a ser, lo mismo, cuando tú dices, cuánto te cuesta, cuántos kilos, o Julio, tienes que usar, para pasar, de cero metros, a diez metros, diez kilos de peso, como va a ser lo mismo, subir en ascensor, que subir en escalera, o subir sin escalera, como va a ser lo mismo, subir, esa señora, que tiene grifo, de peso, llevar diez kilos más, las ecuaciones, tienen que tener en cuenta, las personas, no puede ser, el sólido rígido ese, que dice, el movimiento de torsión, coño, torsión, y tiene aquí, aquí un, a todo eléctrico así, esa torsión, como va a ser, nosotros tenemos ahí, un problema, que hacemos la ecuación, humana, con nuestro alumno, ¿cuántos kilos debe pesar un niño, para no caer al pozo, a subir un cubo de diez litros de agua, que es uno de los montones de pozos que hay en el mundo, esa es la pregunta fácil, y la del examen viene después, lo calcula todo el niño, también puede preguntar, ¿cuánto pesan subir, esos diez litros, en boleas, sin boleas, y te preguntan, ¿por qué la gente no usa boleas, y por qué no se lo enseñamos, porque siempre son las mujeres los que suben, y ahora vienen las preguntas difíciles, ¿qué pasa si el niño es negro? Coño, que se aguante, ¿qué pasa si el niño es ropero? Esto ya es más grave, aquí no hay norma de seguridad de pozo, ¿qué pasa si es español? ¿qué pasa si es de tu barrio? ¿qué pasa si era tu hermano no vino y no hiciste nada? Esa es la pregunta que yo le pongo a mis alumnos en el examen, y a partir de ahí me enamoré de ellos. Esto es la justificación de por qué nosotros nos metimos a trabajar en el saneamiento. Esto es una caña de aguas negras en Cuba, Cuba, el año 2006, está cambiando, Cuba es un país muy bueno para investigar cosas de saneamiento, porque tienen infraestructura de país, no del tercer mundo, del quinto mundo. Esto es una caña en un barrio de aguas negras que vienen echando humos, pero luego tiene una salud de primera división, entonces no tienen ni diarrea ni nada, tanto el día de pastilla, cuando llega la época de los coquitos, de todo lo otro, tienen todo calculado, y entonces tienen infraestructura de quinta y salud de primera. Entonces, pueden trabajar allí porque la gente no sufre de su salud, pero el domingo va a estar allá, por detrás de la casa, desde donde yo vivía la universidad, vamos, así salía, como hemos visto así, ¿no? Entonces, estos dos son técnicos nuestros, y algo donde hicimos nosotros el primer canal, luego tampoco puede. Pero bueno, y ahí decidimos, nuestra filosofía, es que la ciencia puede esperar por las personas. Y no hay que ese doctorado más importante, que la gente pueda vivir en buena relación con el doctor. Os vamos a contar, fíjalo, una zanja piltrante, con la globalización y la ciencia y eso, se convierte en un rastro clorico de lecho frío. Una zanja piltrante, la gracia habitiva tiene el pueblo, el cantable, una zanja de la piedra, si le pones un riego, un riego diametral, es un lecho inundado, si lo pones en altura, es un lecho bacteriano, pero ya le hemos robado, ya no se hacen las zanjas piltrante, como se hacían, hemos olvidado como se hacen, y ya no venden reactores biológicos de lecho frío. Bien, nosotros, antes, podríamos decir, la vivienda de mi abuela, un pozo negro, una galvia, que era un canal así, en V, lleno de plantas que aireaban, y una torca que en la galvia, va al fondo, es como un filtro de arena, y como aquí no hay mucho, actualizar no necesita, reutilizar, si el planeta lo filtra. Ahora, con la globalización, la vivienda, todavía, el saneamiento es comunitario, ya ha hecho un pio de gesto de canapado calo, ya ha hecho un proceso biológico patentado, ya ha hecho un tratamiento de acino, y entonces, las piedras, las piedras de la zanjas piltrante, ya son piedras patentadas, que vienen de Italia, y las cerdas que tenemos patentadas, son una piedra orgánica, me queda saber si las piedras de mi pio Agustín, las venden patentadas ya en Italia, para cerrar, dentro de las zanjas permanentes, que es la tecnología. Entonces nosotros, hemos cogido, y hemos desarrollado, una cosa diferente, popular, fácil de construir, un canal de saneamiento, que es el humo llenado de piedras, no es como la zanjas instantáne de mi pio, porque no me acuerdo cómo era, y está muerto, y una piscicuerta, que antes, eso de curar el agua, y mirarla al río, es un lujo europeo. Yo, te curo el agua, y me cuesta no sé qué, y ahora tú me haces peces, tomates, lentejas, y antes de darle yo salí el agua, si es que procedente, o sea, el agua, con lo que nos cuesta, por metro cúbico, que menos que nos dé un poco de vidilla. Bien, entonces, nosotros desarrollamos, el canal, este es un canal, de 30 metros, en tres, en tres secciones, de tres, de diez metros, con mucho agujero, porque es pre-vental, que contamos, en unos campos tributarios, de la Junta Andalucía, en la Carta Carga de los Cépedes, 25 toneladas de piedra, puesta media, por nuestro alumno, donde ensayamos, un sistema, el aire entra, con agujeros pequeños, en bajo, y ancho, y sale, por alto, esto está, ahora al final, lo pusimos más alto, eh, alto, y estrecho, por chimeneas, como pesa más el aire, aquí, que aquí, entra, como aquí se calienta un poquito, no lo pesa el obvio, eh, y sale por ahí, y entra una gran cantidad de aire, eso permite, si no hay mucha agua residual, permite, de curar, pero si hay mucha agua residual, permite que el agua siga circulando, sin, a la deudizarse más, y a la deudizarse, y entonces se convierte en una tubería de saneamiento, que a nosotros nos parece poco, una tubería de saneamiento, que, pero es que a nosotros, nos parece poco, porque ya todo el mundo tiene tubería de saneamiento, por debajo, eh, y entonces lo que queremos es de curar, pero hay gente, que está pisando agua negra, al menos vamos a sacar agua del barrio, a ver si la podemos de curar, pero por lo menos que no quise agua negra, esta es la Laura, haciendo su tese de otro lado, o sea que no habréis visto un grupo de investigación, más holtera que el nuestro, pero la Laura firma, y entonces, 25 troleadas de piedra, los alumnos, los alumnos, porque llegaba, ponía piedra, y además, los 30 metros de eso, hubo un momento, que poníamos piedra, así que no subían, piedra de la paísta, organizaban las diágonas de piedra grande, los metían a los pequeños, las lavábamos, para que no tuvieran mucho polvo, y para que estaran aquello, y luego en los 8 canales, la realidad ya, menos, menos amanigados, ¿verdad? En fin, así está como se hace, nos obligamos a hacer aislamiento con telanera, porque ahora no nos van a experimentar, ahora lo hacemos con astillas, con piedra, ahora también, llamamos la cosa, para que la aboración, cuando les cuida, ella misma se va haciendo la pelea, se va pegando, y nos ha ayudado a hacer, ¿bien? Esta investigación, nos la financió todavía, de, de esta manera de obra hidráulica, que había, en la junta, que no conocía, de cuando no somos investigadores, de verdad, decíamos, nos pagó bastante bien, estos son nuestros alumnos, ¿bien? que, lo importante es, no es la fuerza, lo importante son las ganas, porque, se pueden coger carritos más pequeños, carritos más grandes, en fin, aprendimos un montón de cosas, pues, y, le llamamos a calle Carreón, detrás están los 30 metros, de distintas replicaciones, y, soñamos que calle Carreón, sea para la comunidad, de manera más salud, y mejor vida para sus familias, todavía la hemos ido, muchas piedras después, ahora ya estamos, todos los días, moviendo bien, ¿bien? ensayamos, medimos, nos fuimos a Managua, con financiación, prensa y compañía, te lo contamos, tardamos aquí, y nos dio tu dinero de jodida, y alguno más, y nos dio otro, cuatro veces, o sea, todo difícil, bueno, ahí fue el otro de poblado, ¿eh? Esta es una calle, de Odo Padme, un barrio complicado, peligroso, de, de Odo Padme, yo viví, también había sido invitado, a una energía de aquí, me llevaron a un motel, pero luego ya me fui a vivir allí, y esta es la calle, una cosa que nosotros llamamos, un bebé, es una vivienda total, nosotros fuimos haciendo canales de piedra, de distintas maneras, hablábamos con la comunidad, este es el plato, como veréis, también la ingeniería, es para la red, una gran cosa que nos parecen a ti del castro, y del castro, cada vez que le matan a uno, lo conoce y lo puesta en su memoria, se llama, ¿cuálito? ¿se son? Cinco, cinco. y yo no voy a cargar piedras, no voy a valer nada, sí, doña Margot, que sí, y uno de los momentos, en los que yo soy investigador, no son muchos, pero sí he sido investigador, es cuando doña Margot, que vive en una casa de, de, de zinc, de esas, plancha de zinc, pues, me enseña su cuarto, ella vive en una, la cama la tiene encima de una montañita, y, ¿para qué esta montaña? Y, cuando llueve se rodea de agua, entonces, para que la agua me entre la cama, yo, un tío, una isla de agua, total, y cuando ella ve que, se están haciendo, eh, una salida, compramos la, como teníamos, poco tiempo de trabajo, en la casa, sí metimos, el vc, estamos metiendo el tipo, y entonces, sacamos el agua, del patio, de la cocina, y otro sitio, entonces, ya veo que ya no iba a trabajar, y me da un abrazo, y me dice, la calidad que usted está haciendo, por nosotros, no la ha hecho nadie, y, como dice, doña Margot, sin falta de respeto, o sin que te parezca falta de respeto, la calidad la hace usted en la parroquia, porque ella lleva todos los días a la parroquia, y la calidad en la parroquia, digo, lo que yo estoy haciendo es de justicia, porque yo nunca, he pisado un charco de agua negra, y yo creo, y yo no soy más que usted, y usted no tiene por qué, pisar un charco de agua negra, así que esto es simple, bueno, al cabo de tres años, de los días en que fuimos, ya, al dormir allí, ya no me picaban los mosquitos, ya no hay mosquitos, allí viene gente del ejército, y eso no es por visto, el cabachatu, que lo he visto, y espera que los mosquitos, se mueran con esos mosquitos, los mosquitos seguro, que con los mosquitos, que con los mosquitos, que con los mosquitos, no hay chiquitos, y decidaban que no podía ser, y también, una de las veces, que lo dije allí, con mi primo Miguel, que ha ido allí, que no ayuda a todas estas cosas, y no, en la casa de esos, pues nos tiene una cama de matrimonio, y, y dormimos los dos juntos, y digo, Miguel, estoy sintiendo algo, en el final de noche, lo despierte, estoy sintiendo algo, que no sea marido, y digo, no, que es un mosquito, que no puedo vivir, pero bueno, ya lo he, como la familia, lo he de los mosquitos, cuando lo hemos dado juntos, ahí tenemos el primer agujero, este es un canal enorme, es un canal de rodón, los niños dando vueltas, ahí con las piedras, como se están separando, ahí, bueno, estos son los maridos, que bajaron la gafa, el cuarto día, bueno, uno bajó el tercer día, y uno se le cayó la película, vivieron los otros, y mira que algunos tienen pinta, de indígenas totales, digo, pues yo no sé qué pasa, porque yo soy macho ibérico, aunque vengáis del castillo, el que sea, el Cristo bajo dos, los mandó los mejores de la casa, macho ibérico, como aquí, y es que esta no tiene fase de limpieza, luego lo dejamos ya tan urbanizada, o sea, quedó con las acometidas, y todo eso, los siguientes viajes, hicimos incluso una cosa, son tan erosas de escuela, desde hace cuarto año, y engañamos, haciendo formación permanente, hicimos un curso, como si lo hubiéramos hecho aquí, y le dimos el título de fontanero, en la Universidad Sevilla, a la gente que había hecho dos o cuatro años de allí, que todavía eran carnal, está maldiciéndome, cuando se dio cuenta, de que se lo habían dado, ajen, o las fotos, y diciendo, esto son raros, que se lo han dado, 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 y luego el siguiente, lo hicimos con, el siguiente curso montanero, lo hicimos con uno, que eran priores, porque esto, no lo pudimos disimular, imaginaros una renta tío, negro, negro, con un piano, en el centro de formación permanente, allí, en la Universidad Sevilla, que tiene un centro, de diseño, y eso, eso es muy bonito, participándose, oye, que los funcionarios, no se llaman, pero así, ahora ya llegué, y bueno, lo que pasa, que le ganas una batalla, y luego, te acuerdas de eso, hicimos una campaña, de Charcon, discutimos, junto a Dios, por ejemplo, había una señora de allí, que trabaja 12 años, trabajando, en desarrollo, en una ONG, de Nicaragua, que eso también, otra historia para contar, la ONG de allí, cuando nos exigís contraparte, a veces, se te caen las piernas, porque las contrapartes, son como nosotros, pero, a la versión más antigua, es más grande, de la España antigua, y la doña María, lleva 12 años, trabajando, en una, en una, en una ONG, y le digo, doña María, donde usted vaya, empieza la campaña, de Charcon, no, para que la gente, a veces, el Charcon, no está en casa, es un canalón, y que salga a la calle, y luego lo orientas por la calle, o sea, tampoco hay, es una gran genería, es simplemente, y quitando Charcon, y mandando el agua, donde llueva menos, o sea, ah no, con la mano así, ah no, pues muy bien, esto no puede ser, porque mi programa, es de género, y el género, y el agua, no tiene nada que ver, digo, que no tiene nada que ver, el agua, y usted, no ha visto la de veces, que friegan allí, los niños en el lavandero, si está, la madre está todo el día, fregando con el niño, y no lo acaba de fregar, y se la metió también en el charco, entonces, si la madre, no tiene charco, en la casa, el niño, lo lava, siete veces menos, y en ese tiempo, pues puede aprender, de ella, eso no es género, lo que hace, digo, la vuelta que tiene, esta la fosa negra, patentada, pero que tiene, cuatro tabiques, un agujero, cuatro tabiques, enseñamos a empezar, pero si no, dejamos que aquellos, se vayan sentando, y la bloquean, al quitarillo, que saca la batería, en el alquí, hace que aquellos, que hayan pegado, el bol a pared, y se, antes o después, aquellos, y lo dejan, bien costable, que eso, bueno, la rápida, la paredación, esto también, bueno, los canales, estas las cosas que hacemos, este es el canal de Taraguajo, los cargos, de lo que se ahorra aquí, bien, aquí, para nosotros, no hay norma, ni siquiera, de su formación permanente, ni excusa, ni momento, para poner al pueblo, en el foco del conocimiento, fijaros, en una universidad, pseudopública, como la nuestra, en un país, pseudodemocrático, es imposible, seguir manteniendo, que el polado, investigar, para el, solo, para el 15% de gente, que paga la patente, estamos obligados, a investigar, para el 100% de los ciudadanos, del planeta, si fuéramos públicos, y si fuéramos democráticos, no solo, para Bengoa, para Bolafón, y compañía, no es posible, mantener esa historia, de la patente, y la competitividad, no es cierto, y como no es cierto, es un desastre, porque además, de todas las patentes, se han ganado las empresas, que quedan, los programas, no es una empresa, te roban, la empresa, se queda contigo, y te paga un poquito, por cierto, y los demás, entonces, no podemos seguir, aumentando esa falacia, de que vamos a investigar, solo aquello, que genere economía, no es cierto, hay que investigar, para el 100% del planeta, y nosotros, hemos decidido, trabajar, para los que, no solo, para los que no, para los que no, tienen ingeniería, en nuestro despacho, hay un cartel, que dice, los nuestros, son los nuestros, y los demás, ya tienen ingeniería, estos son los alumnos, espontáneos, y eso que tenemos, es un cartel, que es un trabajo, que hemos hecho con nuestros alumnos, ahora en cooperación, queremos, es una, bueno, de residuos urbanos, contaremos tranquilamente, en otra ocasión, lo que si hemos querido, es implicar a la gente nuestra, y a nuestros amigos, en que no se asusten, y den el salto, y trabajen, en un conocimiento, como diría yo, yo no creo, que haya, que generar conocimiento, para la cooperación, yo creo que el conocimiento, tiene que ser cooperativo, en sí mismo, y que desde la cooperación, hacia los barrios, más desfavorecidos, hacia esto, se genere el conocimiento, en la universidad, y si hay un colectivo, desfavorecido, en España, ahora grande, son nuestros alumnos, tendrán un 120% de paro, cuando acaben cada carrera, y si eso no son desfavorecidos, que coño es eso, y la universidad, en general, no está haciendo nada, entonces, cuando uno genera, en su grupo, conocimiento, competitivo, eficiente, para las personas, que podríamos decir, sin que se entere nadie, sus alumnos, tienen más posibilidades, y no podemos, seguir dando, los mismos programas, que dábamos, en los años, que los alumnos, encontraban trabajo, porque ya está bien, de tener alumnos, engañados, en cuarto de carrera, en quinto, en sexto, con el coño máster, y ahora, cuando acabe, la única situación, que tienen, en hace otro máster, así que, si tenemos un colectivo, de favoritos, estamos aquí, y no hay que cooperar, solo, con las managuas, sino hay que cooperar, con las españas, que están en cojo, daros la gracia, tenemos un poco más de rollo, de contaros, entonces, no, tenemos debate, y como veréis, estoy súper agradecido, porque, en este entorno, me encuentro bien, esta misma cosa, alutismo en Sevilla, y se montan unos pollos, hoy, el cual está en la arena, en el programa, ese del residuo, con la, en la cooperación internacional, y el director, del centro internacional, el pobre, venía con una, como se llama, una revisora, de la Unión Europea, es que, a mi vida, hace una auditoría, de cómo funeraba aquello, y cuando, no le pongo a ver nada, el director, y si tú estás aquí, me presentó, pero ya no podía editar, y entonces, yo le dije, a la auditora esa, que le dijera, a Europa, que ya estaba bien, de investigar, solo la 15% de personas, que tenían que parar, la gente, se quedó mal, pobre, y me dijo, que se iba a decir, a Europa, pero yo, no, 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 aplausos, tenemos una mancha, el café de 15 minutos, aprovechamos para ir, y hablamos con los ponentes, y hacemos ahí las preguntas, porque normalmente, vamos a bajar, de más de tiempo, y si queréis, al final, en la siguiente ponencia, también podemos pedir, un ratito para hablar con el corazón. Bueno, vamos a seguir ahora contando experiencias en la Universidad de Extremadura en temas de cooperación y desarrollo, experiencias con alumnos, a contar a Alicia, en felicidad dentro de otro grupo como Francisco Zamora y Susánchez, y visto que van a intervenir posteriormente. Alicia Guerra es profesora del Departamento de Economía, Financiera y Contabilidad y Efecta en la Universidad de Extremadura, en la Escuela Politécnica de Calde. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, ya os damos una sesión un poquito más larga en la experiencia, que la primera ha sido toda también experimental, bueno, cargada de experiencias, no experimentales. Me propuso Pedro, muchas gracias Pedro, por eso y por tantas cosas, venir a contar un poco una experiencia que hemos realizado este año por primera vez en Politécnica, y ahora contando un poquillo los antecedentes, y bueno, es una experiencia que no tiene un sustrato teórico como un trabajo que se ha expuesto aquí. Y es una experiencia muy básica porque es, repito, el primer año que la organizamos y bueno, tenemos nuestro análisis de propuestas de mejores y demás. Pero bueno, a mí me ha gustado porque ha sido muy poco convencional, le ha roto algún que otro mundo allí en la Politécnica, y aunque solamente sea por eso, me ha gustado muchísimo. ¿Vale? Así que bueno, lo voy a comentar. Los antecedentes vienen del grupo Universidad, que es un grupo de profesores y de alumnados que están introducidos en Ongawa, que es una iniciativa de Ongawa, que tiene su núcleo en la Politécnica de Madrid. ¿Vale? Entonces, los objetivos son básicamente implicar al alumnado para, en forma de voluntariado universitario, para que realice actividades, algo tan simple, tan básico como es y tan difícil muchas veces de implementar. Así que, como encuentro con los puertos, una fecha malísima porque estábamos ya en las mismas semanas de clase, aquello no había tiempo para nada, y la verdad es que fuimos a trancas y barrancas y costó un esfuerzo tremendo por eso, porque estábamos en precario de tiempo. Bueno, me refusió el TC Madrid inicial, Rosado, que es una de las responsables del grupo Universidad, a veces en Politécnica, podía sumarse a esta iniciativa Politécnica de Cáceres, de la Universidad Nuestra de Extremadura. Y bueno, pues yo que tengo la desgracia de decirlo todo que sí, le digo, vale, pues venga, vamos a empezar a moverlo. Pero lo fuimos dejando y ya poco tiempo antes de realizarla nos pusimos a hacerla y ya está. Este grupo Universidad lo que quiere es efectivamente crear una base de voluntariado, pero quiere implicar a la profesora también, ¿vale? Quiere trabajar con las dos orillas del mismo río, que el profesor no haya alumnado, y que el profesor actúe de trastorno, un poco de trastorno, un poco de tracción para que el alumnado participe de alguna manera, porque el profesor o yo tiene la experiencia de que el alumnado participa. Participa muy poquito y mal y, bueno, no sé por qué razón, si el profesor o los profesores tiran de ello, pues el resultado es más exitoso y por eso me he metido en el arco, ¿vale? ¿Quiénes participan en el proyecto? Por supuesto los estudiantes, que son los verdaderos protagonistas de esta iniciativa. La Universidad, que en los distintos casos este año nos nos ha ayudado, nos hemos pedido ayuda, pero bueno, acabaremos pidiéndosela. Y ONGAPO, que nos ha servido de soporte y de mantenimiento en todos los sentidos. ¿De acuerdo? Ya lo voy, ya lo voy. Este grupo de universidad tiene, de momento, 80 montañas, montañas, pero fijaos, son un núcleo duro, y luego tiene, se mueve en ingeniería, en las ingenierías, como no podía ser menos, porque no va a un agua, y está presente en cinco escuelas de la Politécnica de Madrid, la Universidad de Carlos III, y ahora, bueno, la Universidad de México. ¿Qué hemos hecho? Hemos pretendido, por supuesto, por encima de todo, sensibilizar, ¿no? ¿Vale? Sensibilizar, pero de una forma activa, o sea, dinámica, ¿no? Nada de jornada, pequeñas jornadas de sensibilización, o actividades de sensibilización, yo solo la realizo en clase y no tiene nada que ver con esto, ¿no? Si no tiramos una dinámica que implicara a la mayor parte de gente posible, ¿eh? Como participante y como voluntarios, eso sí, un grupo pequeño. No soy partidario de los grupos grandes de voluntarios para la acción en concreto. Creo que debe moverse en torno a seis personas, siete, ocho personas, subiendo de para arriba ya es complejo, complejo, se ralentizan las emisiones, surgen discrepancias, la coordinación tiene que ser mucho más potente. Tiene que para iniciativas, este tipo de voluntarios en torno a seis personas, ¿vale? Por supuesto, incidencia, total incidencia, como vamos a ver ahora, en nuestro centro y más allá de nuestro centro, que es la gran novedad de esta actividad, ¿no? Por supuesto, promoción del voluntariado, que era el objetivo inicial, para el que me embarcó ICIAR, ¿vale? Me embarcó en esta aventura con ese objetivo, clarísimamente. Y, bueno, pues, es una iniciativa sentada sobre el terreno de la realidad, ¿de acuerdo? Tal como ella no lo pidió. Bueno, hemos implicado a un número limitado de estudiantes, ¿eh? Luego os lo presentaré, os traigo aquí, os lo voy a presentar. El objetivo era sensibilizar, pero de forma activa, y, desde luego, Hongagua, en esta macro iniciativa de Grupo Universidad, Hongagua siempre actúa como logística, ¿no? Como soporte en todo, en todo lo que es. Bueno, pues ahí tenéis, esos son los atendentes de esta pequeña iniciativa, Grupo Universidad, ¿eh? Comenzamos por el equipo de trabajo. Teníamos ahí a ICIAR, que fue la promotora, ¿eh? La que me metió en el volado. Tenemos a Pedro, que siguió en el volado, y a Ana, que siguió a Pedro. Esos fueron los orígenes, ¿vale? El encadenamiento es, ¿vale? Y luego yo impliqué a estos tres alumnos. Impliqué a Javier, impliqué a Alberto, que está en el consejo de alumnos de Politécnica, y Jorge, que se implicó solo. Este me vino solo. Me presentó un día, y, uy, Jorge, era el alumno mío de hace tiempo, y dijo, ven para acá, que necesitaba un mano de obra, y se lo subió. Y yo, ya ves, ¿qué vamos a hacer? ¿Vale? Así que quiero, antes que nada, dar o expresar toda mi actitud para con ellos, porque ha sido un verdadero, verdadero trabajo en equipo. Ha sido una locura, porque hemos querido, como era un grupo pequeño, todos hemos participado en las decisiones, y las decisiones había que tomarlas rápidamente, y, bueno, ha sido, pues, todo un ejercicio de trabajo en equipo, ¿eh? Así que muchísimas gracias, especialmente, a Pedro y a Javi. ¿De acuerdo? Porque Javi ha estado siempre en el pibicano. Siempre. Bueno, pues voy a explicar un poco la elaboración de esta propuesta. En primer lugar, nos reunimos. Nos reunimos en que todos los estudiantes, no sabíamos ni qué íbamos a hacer, ni en qué consistía esto, al cual echamos ahí un valor, y ya está. Esta secuencia, yo la tenía en la cabeza, pero evidentemente no la he, no se le acerce a ellos, ¿no? Pero yo lo primero que sabía es que, elegir un objetivo concreto, fue algo tan tradicional, pero tan absolutamente necesario, como la eficiencia de récita, y de agua, ¿vale? Y como estamos en un centro donde tienen un peso importante las TIC, pues nos centramos en algo tan tan poco cuestionado, y allí tan poco valorado, como es el apagar los botones de stand-by de los equipos informáticos, allí hay muchas salas de ordenador, me podéis imaginar, ¿eh? Y lo de apagar el botón, y vine a consumir en torno a casi un 1% de energía mundial, así que dijimos, esto hay que atajarlo desde ya. Así que, el plan fue crear una actividad muy participativa, atractiva, porque sé lo que son organizadas las actividades para los estudiantes y los estudiantes no participen, ¿vale? Se hace por y para ellos los participantes porque no les gusta, ¿de acuerdo? Simplemente, no porque no les atractiva pero les gusta. Y adaptada a los participantes, y le llamamos la campaña de logro, ¿de acuerdo? A continuación organizamos la actividad, nos pasamos en un contacto permanente del equipo, por eso tiene que ser pequeños, de los miembros del equipo, por supuesto de un gama y receptividad por parte del centro de nuestra escuela política, ¿vale? La ejecución, posición, elaborar los materiales, el montaje de la actividad y el dinamizarla para atraerse a cuanto mayor más gente posible para los participantes en la actividad no voluntaria, sino el día que se desarrolló la actividad por mejor. Y finalmente, pues hemos realizado una pequeña una respuesta de mejora con vista a una futura campaña. Bueno, por lo primero que nos planteamos una vez que teníamos ese, tenía el esquema metálico, yo lo iba guiando como ponía, ¿no? Pues era el logo. Para mí es muy importante para atraer el logo, un logo adecuado, ¿eh? Yo me trajo, trabajo muchísimo en emprendimiento y entonces tengo mentalidad de emprender o de intraemprender. Para mí es importantísimo tener un contacto, ¿no? O sea, un logo, por ejemplo, único para toda la campaña y que fuera atrevente, ¿no? Estuvimos ahí hablando con Pedro, al final cantó, acá está que se cantó el mensaje y este fue el resultado. ¿De acuerdo? Este era el logo de nuestra campaña, vamos, el logo, y la imagen, era la imagen de nuestra campaña, ¿de acuerdo? Pulsa off, cuida tu planeta y esa imagen. La actividad consistió en dos grandes grupos de actividad. Una actividad, una serie de actividades participativas que consistían en lo siguiente. El día que se celebraba la actividad, nosotros dibujamos, como vamos a ver ahora, dibujamos en la, en un panel grande, que montamos entre dos también, dibujamos un off, el símbolo off enorme y se trataba de que cada participante escribiera en un post-it, sencillamente, en un post-it, una medida, la que él quisiera para ahorrar agua o electricidad, ¿de acuerdo? Daba igual en qué ámbito fuera, en la universidad, en su casa, en el piso, no daba exactamente igual. Y la siguiente opción de participar era darle cuatro posis, ellos cogían los cuatro posis, escribían cuatro medidas y tenían que distribuir los cuatro posis por toda la escuela de la Politécnica, en el sitio donde correspondiera. Nos hemos encontrado posis, muchísimos de los servicios, muchísimos de los servicios, yo todavía me sigo encontrando posis en las luces, en los interruptores de las aulas, o sea, que esto ha durado, ha permanecido durante durante semanas, ¿no? Y cuando volvían, pues nosotros a los de cuatro posis para premiarlo, porque era un esfuerzo multiplicado por cuatro, nosotros le dábamos una invitación porque hicimos coincidir esta actividad con el primer día de la semana del centro, ¿no? Entonces, pues la semana del centro y de la tapa. Así es que a la gente que participaba con cuatro, nosotros le invitábamos a una caña, ¿no? Con una tapita. Y aquello, no es por las tapas, daba igual, ¿eh? Pues lo de las tapas fue lo de menos. La primera actividad que no tenía, no tenía liciente ninguna y muchísima gente participó. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos con la actividad. A continuación, la persona que participaba se le hacía una foto, ¿eh? Con el, con el mensaje que, que él había aportado con su posis y detrás el cartel de la campaña y esa foto se subía a Twitter. ¿De acuerdo? Esas fotos se iban subiendo todas a Twitter, a cualquiera de estos tres gasta, ¿vale? Se subían a Twitter y la segunda alternativa, alternativa no, y al mismo tiempo se proyectaba en un monitor que tenemos en cafetería, que lo tiene siempre utilizando SmartPolite, SmartPolite es un macro grupo, un macro proyecto de investigación de Smart, de tecnología para eficiencia energética, que implica toda la politécnica, ¿no? Pues en ese día, durante el tiempo de la actividad, no se proyectaban en ese monitor que se proyectan nuevamente consumos de energía, consumos de agua, ¿eh? continuamente se están proyectando que son resultados, ¿vale? Son los outputs del proyecto SmartPolite, pues ese día fue el output, ese día cada imagen de cada alumno que se subía a Twitter, al mismo tiempo se proyectaba, evidentemente, esto va a conectar a Twitter, al mismo tiempo se conectaba, se emitía por el monitor que teníamos en cafetería, con lo cual lográbamos algo más importante, lo más importante para nosotros, que era darle viralidad a este acontecimiento, ¿de acuerdo? a esta campaña, entonces no queríamos que solo se hiciera a nivel de Politécnica, aun siendo el centro más grande de la universidad, pero no, nosotros queríamos que trascendiera ese, el ámbito de la Politécnica, ¿no? y se convirtiera en viral, entonces había montones de fotos, montones, montones, y en ese sentido estamos muy felices. y la segunda forma, la segunda parte de esa actividad consistía en coger, eso lo hacíamos nosotros, los carteles, e irlo colocando, algunos me quedan todavía, e irlo colocando por la sala de ordenadores y ponerlos por toda la pareja a ver si la gente apaga ya el botón, el botón de los, ¿no? Pegatinas, flyers, en fin, esa era la segunda parte. Bueno, pues nos pusimos manos a la obra, estábamos todo el día con WhatsApp, todo el día, daba igual que fuera domingo, ¿eh? A las 12 de la noche, a las 9 de la tarde, ¿verdad, Pedro? Estuvieras donde estuvieras, recibías un WhatsApp de la actividad y estuvieras con quien estuvieras, te daba igual, tú te ibas a un lado y contestabas, ¿eh? Y bueno, fue una entrega su juntazo en un lado del grupo, ¿eh? Hicimos el diseño los materiales, los contenidos, los horarios, los permisos, los preparativos de la red social de Twitter y demás y demás. Y llegó el día, llega el día, ¿de acuerdo? Este es el cartel que era el mismo que en las pegatinas, ¿eh? Y luego para un informar como decía antes, para que toda la campaña tuviera el mismo, bueno, el mismo icono, pues este era el flyer, la parte del anverso y del reverso, ¿de acuerdo? y este era el cartel que preparamos para explicar a la gente en qué consistía la típica, la gente que se acercaba a donde estábamos desarrollándolo, ¿vale? Bueno, pues la gente participó activamente, algunos los llevamos allí medio agarrados, ¿eh? pero la gente encantada y la verdad es que fue la actividad de la mañana porque participó todo el mundo, no solamente participaron muchísimos alumnos, ¿eh? Si no, ¿veis ahí? ¿Veis ahí cómo tiene, le pusimos detrás los tres cartas para que se convirtiera un vez más viral, ¿vale? Y este era el símbolo veloz que íbamos formando con los mensajes individuales de cada uno de los participantes, ¿vale? Pues no solamente participaron muchísimos alumnos, sino que profesora también, ahí tenía una conocida vuestra, que está ahí, ¿eh? Participó el PAS, ¿de acuerdo? Participó el PAS, participó la gente de la Secretaría y este fue el resultado. Hombre, estéticamente se podía ver mejorado, pero es que llegó un momento que nos sobraba un POSI y dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Más grande? ¿Quitar el CIRCUL y hacer lo más grande? Bueno, al final colocamos lo que nos sobramos como pudiera y ahí estamos. ¿De acuerdo? Esos fueron algunos de los mensajes que fuimos, porque ellos a la vez que colocaban el de los cuatro, a la vez que colocaban su mensaje de ahorro de energía o de agua en un sitio y tenías que fotografiarlo y subirlo a Twitter, ¿de acuerdo? Entonces, alguna de las imágenes que se han rescatado pueden ser esta. Esta, por ejemplo, esta, algo parecido a este símbolo que lo he encontrado en dos sancas. y están allí todavía, ¿eh? Están allí todavía, por ejemplo, en los servicios, en las puertas de los despachos, algunos con alusión de que están concesorados, en contorro de aire acondicionado, de aire acondicionado. Este era, bueno, traigo algunas nada más para que se viera como la salida por el monitor de cafetería, ¿no? Para que comprobéis que iban saliendo mediante que van sumiéndose a Twitter, pues iban siendo emitidas por el monitor que tenemos en cafetería. De modo, el mundo estaba, a nivel de efecto, estaba por el mundo ahí en privado. ¿De acuerdo? Bueno, pues propuesta de memora. Yo tengo más memora que hacer, pero bueno, con esta, con que implementar la cuenta me conformaría. Organizar con un poco más de relación, desde luego yo quisiera organizar a otra fecha porque esta ha sido un poco loca. Mejorar la ejecución en determinados aspectos hay que mejorar alguna cosa. Me gustaría dar mayor difusión de no de los resultados de la actividad porque viralidad ha habido un rato, sino de que se celebra la actividad, ¿vale? Mayor implicación de otros colectivos del centro, quiero implicar para una futura edición a más gente y bueno, y tener un broche final. Producirá tener un broche final de la actividad que no lo hemos tenido, ¿eh? Siempre que te decimos la foto ahí y la colocamos también. La subimos a tu vez, ¿vale? Astracción en futura. Yo, mi idea inicial es tener una actividad estética, organizar una actividad estética una al año, ¿vale? Y desde luego orientada siempre a las inquietudes, al estilo, ¿no? El estilo y la estética también de nuestro cliente objetivo que son nuestros alumnos fundamentalmente, también profesora de paz, pero fundamentalmente alumnado, eso es nuestro futuro. Entonces, organizar una actividad cada año, ya tengo ya la del año que viene en la cabeza, ¿eh? y la tengo ya casi ahí. Así es que, eh, con eso, ¿qué, qué logramos? Lo logramos, el primer objetivo que era mantener ahí una pequeña base de voluntarios a partir de los cuales podamos, podamos seguir aumentando, ¿vale? sobre todo por relevos, ¿no? Sobre todo por relevos. Hay gente que se va dando de baja, hay que empezar a sustituir y si formamos varios grupos, pues serían varias actividades, mejor todavía, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues, y el segundo objetivo era difundir, o sea, crear campaña Allende de la Universidad, ¿eh? Allende de la Universidad, por toda la sociedad y porque es la mejor forma de difundir este, estos mensajes, ¿eh? Aparte de eso, eh, un tercer objetivo yo me planteaba también, eh, que no tiene ya nada que ver con esto, era, eh, crear imagen de Politécnica Sostenible, ¿de acuerdo? Empezar a crearla, tenemos, es más política, tenemos Fandad que va a crear una impronta también, aparte de empresarial también sostenible, ¿eh? Pero esta campaña por también ser dirección también. Así es que, bueno, pues, muchísimas gracias, retero, a todos los que locamente hemos cooperado en esta pequeña actividad que espero vaya creciendo y mejorando por eso. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta, ¿eh? Oh, sí. Por favor. solo que, bueno, me parece, me parece brillante la campaña de marketing. Sí, sí. Me parece brillante, pero se te va a preguntar, ¿habéis hecho, también de alguna forma controlado, medidas de consumo antes de la campaña y luego para ver? No, no lo hemos medido, pero es fácilmente medible porque como tenemos los controles a través de Marpolite, se puede decir, controles antes, controles después. Eso también es lo que pasa. A mí lo que me interesa es que se trabaja en este tema. Lo más importante es lo que hay que ver es el indicador y cómo evoluciona el tiempo, si es fraude un día o realmente... Sí, sí, y además que Marpolite tiene controles a través de sensores, claro, de agua y de luz, que por eso nosotros nos centramos en agua y luz. ¿sabes? Te felicito, como se nota que no es hora de eso. eso a mí no. El otro parque tiene espinoso. Ah, no. Pero bueno, date cuenta que... Te voy a hacer lo mismo que contigo, te lo voy a papiar. ¡Con otro logro! Date cuenta, para mí ha sido lo más numeroso de la campaña, es dar esa viralidad, ¿no? Soy del uso de Ripper. Exactamente, exactamente. ¿Por qué lo hicimos? Pues date cuenta que la gente que es del grupito de voluntarios yo dije que vamos, estoy en la vida de informática y de esa mentalidad la tienen asustísima y claro, todo eso se repiente el año que viene, además de todo eso, incorporaremos más cosas también de informática. O sea, qué campo hay, ¿eh? Que si no quieres hacerlo, pues que no quieras hacerlo, pero vamos, material tiene un rato, ¿eh? así que por eso yo la imprimiento y volveremos a intentarlo, ¿eh? Bueno, si me necesitan para cualquier consulta, ¿vale? A tu disposición. Buenas tardes, a aquellos que no me conozcáis, mi nombre es Francisco Zamora y junto a otros compañeros de las escuelas de ingeniería y industriales vamos a compartir la experiencia que en el ámbito de la transversalización estamos realizando, pues, tanto a nivel de desarrollo de competencias éticas como de desarrollo de actividades de cooperación en desarrollo de forma transversal en Asimán. Entonces, bueno, en mi caso comenzaré a exponer la parte teórica, posteriormente, compañeros, Jesús Sánchez que continuará buscando las actividades que han ido a hacer y, por último, Víctor, con todas las actividades de transversalización de cooperación en el desarrollo. Yo creo que es una suerte la jornada del día de hoy. Yo creo que tenemos que agradecer a nuestro financiador, a la ciencia Estrepeña y a la ciencia de la ciencia de desarrollo por el proyecto que posiblemente ha puesto, ¿no? Así que nos mezclemos, que nos juntemos y que tengamos esta oportunidad para que profesores de nuestras universidades, profesores de la Universidad de Extremadura que podamos compartir experiencias y, sobre todo, planificar actividades. Yo creo que esa es la gran riqueza de todo esto. Y agradecer a todos los que la habéis hecho posible. Mi presentación, que intentaré que se abre breve de verdad, sabéis que cuando alguien me dice que va a ser breve es un rollo, entonces, bueno, pues intentaré ir rápido, pues, básicamente lo que intenta es establecer los fundamentos teóricos por los cuales, pues, creemos que importamos la ética en los estudios universitarios, creemos que en el trasfondo de todo lo que hemos estado hablando a lo largo de esta tarde, pues, está ese horizonte del pecado álpico al principio de la tarde y, entonces, bueno, pues, ver qué motivaciones, hablar de forma somera de la ética cívica, que es el entorno en el que nosotros nos movemos y para terminar señalando unas cuestiones de desarrollo y ya lo vendrá Jesús a contaros lo que son ya las cuestiones prácticas que hemos ido desarrollando desde el grupo de innovación y de la edad. Yo creo que lo hemos estado viendo a lo largo de la tarde, pero yo creo que vivimos una crisis, estamos en un cambio de la época, y, entonces, bueno, nosotros lo estamos viviendo también en nuestra propia escala, una crisis de gala temporal desde el sector inmobiliario, pero también afecta a los resultados financieros y en una forma distinta de hacer las cosas, como puede ser la banca ética, entonces, bueno, pues, podemos establecer alternativas y una crisis que ha llegado que vemos que también llega a la institución. Y yo creo que la universidad o la institución, bueno, pues, también está necesitada de ética. Yo creo que, además, como se ha dicho también a lo largo de esta tarde, vivimos una sociedad globalizada, nuestra institución de la humanidad y marcada por profundos cambios. Entonces, nosotros, si queremos ser honestos con nosotros mismos y con nuestros estudiantes, pues, tenemos que formarnos para ese entorno globalizado, para ese gran porcentaje de la población que no tiene acceso a los recursos y, pues, ahora, un entorno cambiado. Además, estamos en un contexto pedagógico que está cambiando. Es decir, yo creo que es importante poder asumir porque no solo podemos estar desarrollando contenidos y que tenemos que hablar de un concepto como mucho más amplio, que hable de horizonte como la inteligencia existencial de la que habla Torralba y Evo. En este contexto, podemos hacer dos cosas, por un lado, pues, dar de espalda a la ética, desagrarla, encadenarla, como nos pone la viñeta Forge, o intentar incluirla en la universidad. Ese es un poco el dilema ante el cual nos enfrentamos. ¿Qué pinta la ética en la universidad? ¿Por qué podemos implicar la ética en la universidad? Pues, porque al final somos un grupo de personas que requiere para su funcionamiento un apoyo moral y somos servidores del bien común. Señalo aquí una cita de Adela Cortina en un artículo que publicó allá por el 2001 que se llamaba una universidad republicana. Decía, la universidad pública puede cohesionarse a unos valores compartidos del servicio público de la libertad. Ojalá nuestra universidad fuera primera en componer esa comunidad de varones y mujeres libres al servicio de la libertad. La universidad como un espacio avanzadilla. Muchas veces puede soñar pero tópico pero vemos como muchas de las cosas que se van contando pues avanzan en esa dirección de una universidad distinta. Otra persona a la que seguimos mucho que es Augusto Hortal que es un profesor en Madrid que elaboró un manual que se llama la ética de las profesiones decía que la ética puede ser el lenguaje en el que se hablen todas las cuestiones de la universidad. El lenguaje de la ética puede ser el lenguaje común para hablar de todos los ámbitos de la universidad. En este contexto la ética pudiera ser el marco en el cual se deben circunscribir todas las actividades que tiene un profesor universitario. La docencia la investigación la profesión y también la extensión universitaria. Lo que comentaba que estudiaba Gonzalo es decir la importancia que tiene la docencia para la universidad. En el 52 Albert Einstein señalaba pues la importancia de formar a los estudiantes no solo en el contenido propiamente en los contenidos específicos o en las competencias específicas sino de ir más allá. No basta con enseñar un hombre una especialidad aunque esto pueda convertirle en una especie de máquina útil. No tendrá una personalidad armoniosamente desarrollada. Es esencial que el estudiante adquiera una comprensión de los valores y una profunda afinidad hacia ello. Debe adquirir un vigoroso sentimiento de lo bello y lo moralmente bueno. De otro modo con la especialización de su conocimiento más parecerá un perro bien adiestrado que una persona armoniosamente desarrollada. Muchas veces pues desarrollamos más lo primero que lo suyo. Vivimos en un contexto que es el espacio europeo de la educación superior donde un poco lo que nos han vendido es que tendríamos que desarrollar competencias. Una de las competencias que tú señalabas también antes es el desarrollo de la competencia ética. Nuestros planes de estudio establecen que una competencia transversal que tenemos que desarrollar es la ética. Entonces bueno con nosotros nos aferramos para eso para pedir el desarrollador. ¿Qué ética enseñar? Porque claro muchas veces nos pueden decir oye pues estoy refiriendo pues a moral estoy metiendo en un terreno que es privado y que tiene que ser la decisión de cada uno. Queremos huir de la moralina que hablaba Ortega que decía que bueno pues en el fondo lo que no tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes es un código de conducta lo que supone la moral. un código de conducta que consideramos que es lo bueno y que es lo malo porque tenemos que ayudar a nuestros estudiantes es a pensar acerca de los valores morales. Entonces el concepto moral versus moral la moral como una conducta de que es lo bueno y que es lo malo frente a la ética que lo que se encarga es de reflexionar acerca de la diversidad. La ética cívica es una propuesta que hacen algunos autores a partir de los fundamentos de John Rawls que establece que es necesario un consenso en cuanto a unos valores fundamentales sobre los cuales avanzar. En ese sentido seguimos al grupo de ética y democracia de Adela Cortina y de Jesús Conil y en el fondo un poco lo que compartimos es que todas las personas a las que formamos tenemos que establecer un consenso en torno al cumplimiento de los derechos humanos cuestión número uno y que el diálogo es una actitud fundamental el afectar al otro como fundamento previo. La ética cívica en lo que se basa es establecer una ética mínima o de consenso en el cual establecemos que hay unos valores mínimos es decir unos valores limitados que un poco todos tenemos que compartir para que la sociedad actúe de forma democrática. Está a menos de a menos entre la dictadura es decir solo hay una moral válida y el relativismo extremo en la que hay todas las morales válidas. Establece que hay una serie de valores como son la libertad la igualdad el diálogo el respeto activo y la solidaridad que serían los valores que debemos compartir todos para que la sociedad funcione en una buena dirección. Por último voy a señalar y ya dejo el paso a Jesús para que os cuente un poco las cosas que hemos ido haciendo el tema de la evolución y del desarrollo moral. Nosotros seguimos en esta dirección a Lauren Colbert que propuso que hay tres niveles o estadios en los cuales va evolucionando el ser humano desde el nivel preconvencional característico de la niñez en las cuales el ser humano se comporta en base a la obediencia y el castigo pasando por el convencional que serían los valores de comportamiento típico de la adolescencia y llegando a un horizonte posconvencional en el cual ya está orientado hacia el bien común. Este señor que es un poco al que seguimos nosotros porque un poco lo que intentamos es hacer que los estudios sean conscientes y evolucionen en su razonamiento moral. Nosotros lo que intentamos es que los estudiantes comprendan porque, claro, el nivel de desarrollo moral no lo podemos evaluar en la docencia universitaria sino que lo podemos evaluar o intentar evaluar el razonamiento moral. Es decir, cómo el estudiante toma las decisiones. Entonces, nosotros lo que intentamos es que el estudiante tome conciencia por qué toma las decisiones, cuáles son los parámetros que están funcionando internamente en ellos para tomar una decisión o la contraria y, bueno, que vayan evolucionando, que vayan teniendo conciencia porque, bueno, en principio probablemente estén más preocupados por su propio interés y, bueno, queremos que vayan dirigiéndose a su planteamiento mucho más amplio en la que la comunidad sea más importante. las teorías de Colbert que un poco en esas estamos tienen también algunos detractores por lo tanto también hay que incluir otras escuelas como el de Carlos Límitan que incluye todo el tema de la ética y el cuidado. Una de las cuestiones que se han observado es que en el ámbito de los niveles de Colbert las mujeres daban puntuación más baja que los hombres porque nos estaba introduciendo todo el tema de la ética del cuidado. Entonces, Carlos Límitan pues introduce esa parte más de género y después Jim Rees y otros colegas lo que hacen es introducir uno, cambiar la etapa por una serie de esquemas y establecer tres esquemas. El esquema del interés personal es decir, como vamos solo pensando en nuestro propio interés cuando lo hacemos en base al mantenimiento de las normas y cuando lo hacemos por el bien de la comunidad. Entonces, un poco lo que estamos intentando transmitir es justificar cómo introducir la ética en el ámbito universitario, hacerlo de forma transversal, compartirlo con lo que tú decías, Gonzalo, al principio de la tarde que sería muy interesante tener una asignatura de ética en la universidad o tener una asignatura de cooperación en el desarrollo, pero cuando se monta un plan de estudio resulta, a lo mejor a la hora del debate podemos hablar sobre eso, resulta realmente complicado meter una asignatura de profundidad o de cooperación en el desarrollo, en nuestro caso en la Universidad de Extremadura no hemos tenido la oportunidad de introducir este tipo de asignatura, entonces nuestra hipótesis y nuestra línea de trabajo es hacerlo desde una perspectiva transversal. Entonces, bueno, ahora Jesús pues nos compartirá con nosotros que se hubiera a hablar de los artículos que no. Bueno, una cosa que nos ha dicho Pablo, que me deja a la abierta a mí, es que no somos expertos realmente, ninguno, lo que yo voy a hablar un poco son de los productos que es un poco del proceso que vamos llevando en el grupo de innovación didáctica y de las cosas que van dando un poco cuenta de lo que vamos haciendo, pero sí que es cierto que no somos, ninguno somos expertos, ¿no? No somos expertos en, no somos expertos en pocas cosas y en pocas cosas, en pocas cosas, en pocas éticas y en filosofía no, y en psicología tampoco, hay pocos psicólogos en el grupo, mejorando lo presente, pero por ejemplo filósofos no hay ninguno, entonces adolecemos mucho de eso y vamos aprendiendo, pero como decía aquel, pues es necesario hacer y es necesario hacer hacerlo. Yo os voy a contar un poco la experiencia más cotidiana, los productos que hemos ido desarrollando durante los últimos años del grupo de innovación didáctica que se llama Ética del Profesorado Universitario y voy a intentar también vincularlo, aunque después lo habrá visto con más fuerza, con la cooperación con el desarrollo porque creemos que tiene que ver con la cooperación con el desarrollo las cosas que hacemos en el grupo de innovación, en el grupo de innovación. Bueno, llevamos con un poco de historia así rápida, por no aburriros, tampoco sabemos qué foro vamos a tener, yo le decía a Pedro, digo, creo que lo que está contando Paco es la sexta vez que se lo oigo, ¿verdad? y Paco seguramente será la sexta vez que oirá lo que yo voy a contar, no sabemos con quién nos vamos a encontrar entonces por eso vamos a ir por rápida. El grupo que tiene ese logo lleva como seis años, seis, siete años funcionando, seis años con, digamos, entre comillas con estatutos, de forma oficial, y de forma actual pues lleva mucho tiempo cuando no vuelvas a cómo trabajar todo este tipo de cosas de las competencias transversales, de enseñar la ética, enseñar ética y aprender ética en las aulas universitarias y hacerlo de forma que fuera importante en nuestras clases, o sea, algo que no fuera un hobby ni fuera algo para pasar sino que fuera verdaderamente nos interesase. Entonces, es un grupo efectivamente muy multidisciplinar, ahora mismo estamos en una treintena de profesores, más o menos, unos años firman más, unos años menos, en torno a treinta, el año pasado fueron treinta y seis, yo no sé cuántos llevaremos ahora, estamos ahora en el proceso de firmas, pues en torno a treinta y de los, me parece que el año pasado estábamos presentes en ocho facultades en dos campos, hay psicólogos, pocos, pero algunos hay, ingenieros, no obstante, científicos, hay maestros, hay educadores, muchos tipos, un fisioterapeuta dentro de este año, pero vamos muy multidisciplinar, entonces, ahí estamos por un poco, ¿qué es lo que nos une? Lo único que nos une es la intuicionalidad de que la idea esa de formar integralmente a que la formación integral pasa de alguna manera por hablar de ética en las clases, por hablar de los temas morales que van a tener la actividad, hablar de ideología, hablar de razonamiento moral y hacerlo de manera práctica, implementando mecanismos y herramientas y instrumentos que puedan de alguna manera desarrollar ese nivel de razonamiento moral que decía Abad. Cuando yo pensaba cómo exponer esto, cómo surge todo esto, pues se me ocurría ese esquema así como muy básico, como de inquietudes personales de un grupo de personas, de tres o cuatro personas, es decir, con empezar a preguntarnos estas cosas, pues surge la idea de que vamos a empezar a hacerlo y vamos a empezar implicando a otros, contagiando. Y trabajando en un colectivo, trabajando con otras personas, vamos a ver cuáles son las inquietudes que podemos ir dando solución entre todos. Y de ahí, pues empezamos a hablar cuáles son las inquietudes individuales que podíamos compartir o que, por lo menos yo, me sentía más identificado. Pues, lo que habíamos ido hablando antes, no he podido estar en la hora de todas las charlas pero supongo que coincidirán todos en la idea esa de la relación entre la universidad y la sociedad, el servicio que la universidad debe ofrecer a la sociedad y, de alguna manera, pues eso, la presencia de una universidad ética en una universidad que se preocupe no tanto de cómo hacer las cosas, sino de cómo hacerlas. Y, en última instancia, pues recordaba la jornada de cooperación, universidad y cooperación que organizamos hace cuatro años también en lo que fue también un germen de este grupo de profesores porque la universidad pues evidentemente tiene algo que decir en lo que es el estado de justicia global y tiene que implicarse, tiene que dar respuestas globales. Entonces, el trabajo cuando estas, digamos, estas inquietudes más personales aunque eran compartidas entre tres o cuatro y están a tomar forma de grupo, pues se traducen en estas palabras de las competencias éticas, la función social de la cooperación para el desarrollo, el espacio europeo, todo este tipo de cosas. Pero ahí nosotros yo creo que nos hemos situado un poco al uso de la termita en la madera, buscando las grietas nos hemos ido moviendo y encontrando las justificaciones legales para hacer lo que queríamos y lo que queríamos, que es enseñar ética y enseñar desarrollo o relacionamiento moral cualquiera que sea nuestra disciplina. Y por último, ¿en qué modo nos estamos moviendo ahora? Pues ahí pone evaluación que es algo que se está muy de moda, pero sí que nos interesa, sí verdad que nos interesa saber si lo que estamos haciendo funciona con los alumnos. Tened en cuenta que estamos, yo estoy hablando de lo cotidiano, de lo que hace un profesor cada día que llega a sus clases, que se encuentra en mi caso con 80 alumnos que están en principio más o menos dispuestos a escuchar lo que tú les vas a contar. Entonces nosotros lo que sí queremos es ver si está funcionando. Es decir, si cuando yo voy, mis primeras clases fueron en la facultad de veterinaria y les cuento para explicarles el efecto Doppler si tuvo una ambulancia en las calles de Maputo corriendo, ¿no? Y cuando entro tal tal, cuando contextualizo los problemas así, ¿eso está funcionando para que la gente se sitúe en el mundo de una manera diferente? ¿Está funcionando? Cuando proponemos trabajos fin de grado donde lo que hablamos de hablar es de la sensibilización, es la enseñanza no formal, con los esquemas que utilizan las ONGD, tal, tal, ¿eso está funcionando? Entonces ahí vamos, ¿no? Con la evaluación de ese desarrollo de competencias éticas y la verdad es que estamos en ello porque no es fácil, no es fácil y mucho menos hacerlo con los parámetros que se nos exigen, ¿no? Ah, por eso aparecía, ponía ahí, pues todo ese tipo, pues esas palabras, ¿no? Que siguen retumbando cada vez que organizamos un proyecto para el que pedimos alguna de tipo de financiación, ¿no? Pues eso, el espacio europeo, los proyectos de innovación, ¿no? La cooperación para el desarrollo, la investigación para el desarrollo. Entonces, ¿qué hacemos? Porque todo esto está muy bien, pero ¿qué hacen los miembros del grupo de innovación didactiva cuando tienen que desarrollar competencia ética? Para nosotros es un instrumento básico que un poco siguiendo la línea de Colbert, ahora de Reck y de Gilligan, el tema del dilema moral, que no os lo cuento, pues supongo que, bueno, el dilema moral ya sabéis que es una narración más o menos problemática. De los primeros que se elaboraban era el dilema de Fuss, ¿no? Muy sencillo, Un tranqüía se dirige a, bueno, a una vinculación donde te puede atropellar a cuatro o atropellar a uno. Entonces, parece que la solución es fácil, y bueno, pues que atropelle a uno o a cuatro. Ahora, si ese uno lo que tienes que hacer es tirarlo tú, ¿qué pasa? Ya el dilema, ¿qué es que ahí se puede enfrentar de muchas maneras o el dilema, el conocido dilema de la medicina y el doctor, ¿no? El señor Jens de Colbert, un hombre que tiene a su mujer enferma, tiene que comprar la medicina, el farmacéutico no se la vende, ¿tiene derecho a robarla? No, pues ahí. Son las razones problemáticas donde uno se puede situar desde muchas perspectivas, muchos puntos de vista y utilizando diferentes argumentos puede llegar a conclusiones similares o distintas, nosotros lo que analizamos con los dilemas morales que hacemos en clase y, bueno, no sé, Paco podía haber contado el de la baje, el del trabajo infantil y todas estas cosas que utiliza, podemos contextualizarlo en situaciones de cooperación de Ríos del Sur y además desarrollar el razonamiento moral porque la misma la solución a la que llegue el alumno puede estar motivada por argumentos de estadios más cercanos al estadio convencional o menos. Nosotros trabajamos mucho por eso. ¿Y los resultados? ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo estos seis años? Nosotros en el grupo de innovación yo creo que la única exigencia que tenemos porque como todos los grupos humanos unos trabajan más otros trabajan un poco menos y los están un poco pues recibiendo y eso no es malo porque es el modelo de cebolla que funciona mucho. Lo único que se exige un poco para funcionar es que al menos se haga una experiencia de desarrollo de competencias éticas o desarrollo de relacionamiento moral en el aula al menos una durante el año puede ser un idioma moral puede ser otro tipo de estudios de casos puede ser lo que queramos y fruto de esos en esos seis años ya han salido dos libros que están ahí las forzadas pero se han salido para que los ok y quien quiera con las cosas del mercado pues no lo tenemos libre pero si lo tenemos pirata entonces lo podemos hacer llegar podemos facilitar el robo lo podemos hacer llegar la información no el libro en sí es decir tenemos las pruebas de imprenta vaya entonces las pruebas de imprenta se pueden hacer esto no está grabado si está grabado vaya vale bueno quien quiera se lo pueda hacer llegar vale para que veáis un poco lo que estamos haciendo ahí vais a encontrar muchos dilemas morales vais a encontrar muchas reflexiones muchas experiencias como la que ha contado también la gente de Alicia y más que la experiencia porque lo que me interesaba también es no solo la experiencia narrada sino también analizada y ver qué cosas se han potenciado qué cosas no qué cosas han funcionado cómo se pueden mejorar luego relacionado con la cooperación para el desarrollo pues yo he sacado ahí en el índice del segundo libro que es ese esas dos experiencias ha ido Silvia una de ellas es la firmante Silvia chica está por aquí pues despertar valores éticos durante la enseñanza universitaria y estudios técnicos firmada por Silvia y otra compañera Consuelo pues firmaba esa ética y llevaba una asignatura de carácter técnico ¿por qué solo hay dos? pues porque el resto daba clase en otro espacio entonces pues no podíamos llevarlo a la tecnología en el primero de los temas aquí está Conrado firmaba esta que era la más cercana al desarrollo de la tecnología desarrollo de competencias éticas durante el aprendizaje en el diseño en una instalación industrial si tenéis muchas dudas si le preguntáis a él porque lo que sí que traía era pues eso veían que habían resuelto un problema clásico de distribución de agua pero en vez de hacerlo con una resistencia pues lo hacían contextualizado en Maputo era también ¿no? en Tanzania más cosas que hemos hecho con la cooperación para el desarrollo bueno pues el grupo tiene un espacio de coordinación virtual y ese espacio hemos abierto foros específicos para hablar de cooperación un poco dinamizados por Pedro por Valentín y ahora por Ana pues hemos puesto en contacto todos los profesores que daban espacios técnicos o científicos y hay foros de discusión donde pues se han ido viendo pues qué se puede hacer en cooperación cómo podemos muscular la cooperación para el desarrollo el desarrollo de competencias éticas y el trabajo un poco comprometido por una universidad que verdaderamente sirva porque si no pues como dice aquel pues sirve para poco si seguimos viendo cosas de las que nos sentimos así orgullosos cosas de las que nos sentimos orgullosos en la línea que decía Julián entrar en los círculos o en los circuitos más comerciales o más eso pues ahí tenéis un artículo donde hablamos de en este el tratamiento sostenible de agua el inicio y consolidación en realidad fue el último que se acabó antes de irme yo de tenéis puesto ahí que soy de ingeniería química no es verdad estoy en una facultad de educación entonces mi última aportación en esta línea fue este artículo por eso aunque dice inicio y consolidación más bien podía ser inicio y consolidación y terminación por lo menos para mí de una línea de tratamiento con vocación de tecnología propia una experiencia en la universidad de Extremadura ese artículo que también os lo puedo hacer llegar aunque sí ese sí está libre en la red bueno pues un poco lo que hago es el análisis de los años que me pasé haciendo la tesis cosas que vi que eran posibles cosas que eran más difíciles sobre todo en un escenario me siento identificado con lo que decía porque es bastante soledad estamos fuera de las líneas preferentes de investigación y el otro que es más académico es un análisis de los trabajos fin de grado los trabajos fin de grado dentro del espacio europeo para el desarrollo de competencias éticas en el fondo lo que se analizan ahí son no sé cuántos eran cuatro seis o siete trabajos fin de grado la mayoría de ellos en ámbitos científico-tecnológicos científico-tecnológico entonces ahí lo que decimos es que el trabajo fin de grado y particularmente focalizado en comparación para el desarrollo es un espacio privilegiado para potenciar este tipo de competencias éticas de sensibilización de conocimiento de la realidad de la realidad global más cosas bueno pues cursos que hemos dado a docentes de la universidad de Extremadura cursos en los que aprendían ellos y aprendíamos nosotros ya hemos hecho tres creo tres este que estas jornadas estarían dentro de uno que se suspendió y entonces donde hemos ido hablando de todo este tipo de temas enseñando digamos la vocación esa de contagio la vocación de contagio de que a la gente que le pueda interesar esto bueno pues que sepa que hay otra gente que está haciendo cosas y también está aprendiendo porque ya digo que no somos expertos mucho menos en cooperación tenemos aquí este libro no lo he traído porque se me ha olvidado básicamente pero este también lo podemos hacer llegar enseñar para la justicia son está compuesto de fichas didácticas donde enseñamos intentamos proponer la enseñanza de conceptos más o menos científico-tecnológicos por la bomba de ariente o los filtros dentro de la arena todas estas cosas desde la perspectiva didáctica ¿cómo se puede utilizar? por ejemplo si yo tengo que enseñar filtración pues yo puedo hacerlo de una manera técnica teórica fuera del mundo o puedo enseñar decir a los alumnos que hagamos un filtro dentro de la arena que lo analicemos que veamos cómo se satura cómo no satura y que a la vez expliquemos por qué se hacen ese tipo de filtros y dónde puede ser más útil eso sorprendentemente en todos los años que me pasa en Ingeniería Química el único filtro lento de la arena lo hice yo el primer año que he dado a clase en la facultad de educación alumnos que los han hecho ya ellos por su propia iniciativa y yo digo el mejor filtro lento de la arena que he visto en el laboratorio lo han hecho los alumnos de la facultad de educación entonces pues en cualquier sitio como decimos pues salta la libre y eso que veis ahí que se ve un poco mal porque he perdido el original y he tenido que hacer una foto esta mañana para ponerlo es un póster que llevamos a un congreso de educación donde lo que bueno el título de educación para el desarrollo es el aula de ciencia y el contenido es un trabajo sin degrado que dirigí hace unos años hace dos años y la pregunta a la que quería dar respuesta era ¿cuáles son los cuáles son los mecanismos que pueden utilizar las ONG desde la comunicación no formal utilizando pues toda la iniciativa de sensibilización para enseñar que podemos utilizar para enseñar conceptos de ciencia entonces pues el alumno pues fue hizo entrevistas pues entre ellas entre otras a Pedro para descubrir instrumentos metodológicos que podían servir para la enseñanza de conceptos de ciencia que se podían integrar en la educación formal de los maestros de formación desde la un poco desde la sensibilización en la red y bueno hay muchas más cosas lo que pasa que tampoco quería que fuera aquí una batería simplemente dar un poco la pincelada de lo que se está haciendo no es para nada no es para nada digamos pretencioso porque yo creo que todo tiene muchísimos veros muchísimas cosas mejorables muchas cosas han ido haciendo trompicones y creo que seguimos aprendiendo porque no queda otra pero sí que hombre la idea esa de que estamos en camino que cuando uno quiera empezar pues que sepa que hay gente que también está empezando con él en esta universidad al menos 30 el año pasado ¿vale? pues muchas gracias me parece te la hechero que es una bonanza de la ética de las escenarías y yo que voy a grabar una buena comisión yo sí quería hacer alguna yo no soy psicólogo evolutivo sino que hay por lo cual en este tema sale mucho más que yo el modelo que hay un teléfano es un modelo evolutivo o largo que es coetáneo al modelo de desarrollo el día ayer pero es un modelo que va a haber una fase y además un modelo creciente cada vez vamos a adquirir una nueva actividad en el caso competencia en el caso del modelo evolutivo y también ocurre igual en el modelo popular y utilizamos ese directo método interesante y fácil para probar en qué fase estás tú es un modelo de día ayer que tiene un niño pequeño y te coge los materiales y te vamos a ver si esa conservación del número es chulísimo o sea puede parecer tú dices una 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 en la laboratoria y te vas con eso a ver si tiene o no tiene y en qué fase estás claro bueno bueno que ir atractivo y en mi opinión eso es ha funcionado muy bien en los últimos años y es el mejor que nada y además para cualquier persona que se acerque a la psicología desde el fuera yo creo que es un punto bastante bueno por lo tanto yo creo que había elegido un buen modelo de trabajo pero tiene tiene dos problemas el primero damos por hecho de que el nivel de desarrollo se consigue a la parte de la adolescencia en el caso del modelo de que y en el caso del modelo moral la gente moralmente madura y termine así a partir de una determinada edad con su madurez como por hecho de que los adolescentes son inmorales y que antes no es inmoral es concreto yo creo que el modelo patina en ese sentido al igual que porque es cierto puede ser que la gente vaya por fase o puede ser que la gente ni llegue hay gente a morar y no ha llegado allí igual que hay gente que no llega a operaciones abstractas en su muñeca de la vida se queda con un relacionamiento a operaciones concretas paradas no llega a más porque no le da a su cerebro o no sea primer punto entonces claro ese es un hecho en el sentido de que damos por hecho de que la gente no va a evolucionar hasta que no le toquen el último momento cosa que no tiene por qué ser cierta y damos por hecho de que la gente sigue la misma galencia cosa que no tiene por qué ser cierta y damos por hecho de que hay determinadas etapas donde la moral de uno es diferente y cosas que tampoco lo tienen porque se entienda y ese es el problema si damos por hecho también y Colbert el modelo también de Lleguiano y el de Colbert son poetaños y van a la misma lógica de que los principios son universales y tampoco tampoco tienen por qué ser porque nosotros consideramos que es ético nuestra sociedad no tiene por qué ser igual entonces puede ocurrir que los idiomas éticos sean culturalmente sensibles al igual que son sensibles a la gente yo no tengo ni idea de qué diferencia en ese sentido pero sin nuestra que la duda si hay de si la moral es universal y hay la tercera reflexión cuando estamos a veces superponiendo dos ideas una es la de los valores y la segunda es la de la ética la de la ética nos dice que es bueno y mal la de los valores no necesariamente no es eso la ética nos dice por qué nos comportamos así y cómo lo podemos explicar o sea cómo lo explicamos en base a mis relaciones con la sociedad a la estructura social en la que yo estoy o a las características de la sociedad en la que yo pertenezco entonces en base a esas características la sociedad tiene una serie de valores que hace que se convierte en una serie de normas a las cuales yo afecto no afecto me importo me importo entonces el tema de trabajar en base a valores sociales no indica criterios de un lado de una trabajar en base a la ética sí entonces a veces superponer ambos no puede llegar a un paro a confundir en el sentido de que en un caso estamos pidiendo los documentos en otro caso estamos pidiendo los documentos con los documentos es una reflexión sí, claro de hecho ese es el motivo por el que estamos teniendo dos problemas con la evaluación es decir yo creo que si lo que hace el líder se puede si la pregunta es lo que hace el líder digamos científicamente replicable y se puede medir realmente el nivel de desarrollo moral tal tal bueno pues yo tengo serias dudas lo que pasa es que hay esa es una parte totalmente propicia y patina completamente y por eso estamos siguiendo investigando por lo de tres y con esto hay una tesis que llevamos entre Paco otro compañero y yo pues sobre eso ya esa es la parte de la investigación que hay otra historia pero la parte por lo menos que yo creo que puede ser más interesante es el trabajo con los alumnos y lo que sí que está claro es que si el alumno argumenta desde perspectivas más egoístas pues estamos a un nivel más menos desarrollado más globales más lo que pasa es que tiene en cuenta una cosa en España en nuestra profesión donde estamos ahora el egoísmo entendido como un valor social es un 50% de la población más o menos 40-40-20 40% son prosociales 40% son un 25% individualista pero hay países típicamente individualistas como por ejemplo Israel o típicamente colectivistas como por ejemplo Taiwán donde el 80% son colectivistas lo de no significa que los taiwaneses sean mejores que los morales que los otros es una historia cultural esa sería ahí donde yo tú eres así tú estás en una sociedad que tiene esos valores sociales unos valores sociales son mejores que otros pero tú no tienes un plan de eso porque al final tú puedes tener una serie de valores sociales que te lleven a la misma consecuencia pues sí sería interesante en vuestro caso hacer el mismo tipo de estudios con poblaciones culturales completamente distintas a nosotros tú puedes encontrar perfectamente identificadas como somos en cuanto a valores sociales hay estudios eso ha hecho utilizando matices compuestas yo sé que lo digo voy a encontrar eso eso lo podemos identificar y vosotros estáis sometiendo a una serie de dilemas sociales a esa gente de si tú le hicieses una estructura diferente le envía una información brutal de saber si esto que estamos hablando va a ser se mantiene o se mantiene si los valores sociales se mantienen buenas tardes yo soy Víctor Víctor Valero soy profesor aquí en la Escuela de Ingeniería Industriales y vamos a terminar ya de completar un poco esta ronda de experiencias que es una ronda muy compartida porque realmente voy a contar una cosa donde también Jesús donde también Francisco y muchos de los que también están aquí participan y han participado es una cosa que es una de las buenas prácticas mías ni mucho menos también soy colaborador con Ongagua y buena parte de todo esto yo creo que se explica también desde la existencia de Ongagua aquí en la escuela con la universidad y refuerza un poco lo que decías al principio de abrir a las ONG que yo creo que es fundamental a la universidad o al contrario no sé nos podemos contar un camino voy a intentar ser súper corto porque ya vamos fuera de tiempo y también me gustaría que compartiéramos alguna cosilla nosotros llevamos algún tiempo trabajando a partir del seno de Ongagua en todo esto y evidentemente intentamos siempre motivar e intentar que la mayor parte de los profesores por los que tenemos contacto por lo que se vayan subiendo a este carro porque una de las cosas que tenemos muy aprendido es que el trabajar en cooperación y desarrollo desde nuestra profesión universitaria que nos va a llevar sobre todo a docencia e investigación también transferencia pero sobre todo docencia e investigación responde más a inquietudes personales que a otro tipo de aspectos y yo creo que las experiencias que hoy se han vertido un poco pues nos hablan de inquietudes personales o del despertar de ciertas inquietudes personales ante el conocimiento de ciertas realidades entonces evidentemente es un camino de avance muy lento porque tienes que hacerlo a través de un poco de encontrar las motivaciones que cada uno tiene o que las descubra entonces a mi siempre me gusta contar que el artículo 92 de la ley dice que las universidades aumentará la participación de los miembros en proyectos de cooperación internacional y solidaridad es decir la LOEU tiene un mandato en el cual las universidades tienen una tarea en cooperación internacional para el desarrollo nuestra universidad lo recoge en sus estatutos por aterrizar el AUEX y uno de los fines de la universidad según otros estatutos es la cooperación para el desarrollo junto a otros más es decir hay un mandato también de incorporar la cooperación internacional respecto a los derechos humanos en la lucha contra la pobreza dentro de la tarea universitaria que va a afectar a todos los colectivos tanto alumnos como PAS como profesorados esperemos que llegue algún día en el que estos mandatos también nos sean evaluables y también nos sean exigibles como nos exigen como bien decía antes Julián pues ciertas publicaciones en ciertos sitios o ciertas evaluaciones de ciertas docencias y tal o que en estas evaluaciones estas cosas pues esto también estuviese dentro y que al final no fuera simplemente el incentivo personal que uno tiene o el reconocimiento a las motivaciones personales sino que realmente esté dentro de lo evaluable de nuestra tarea en definitiva porque forma parte de ella al menos si nos ceñimos a la normativa yo como vengo más de económicas pues voy a agarrarme a artículos y a estas cosas bien pues hay mucho más como también ha contado Francisco que está muy relacionado con todo el trabajo que había hecho la CUE y todo esto y con el código de conducta es decir hay un espacio para trabajar en ello más allá solamente de la inquietud personal otra cosa es que las universidades les estén dando más o menos recorrido en los planes directores de cooperación también los vas a encontrar etcétera entonces a partir de ahí pues hay muchas posibles actividades vamos a intentar contar muy rápido muy rápido algunas en las que yo particularmente junto con muchos de los que están aquí y aquí nos han involucrado una primera cosa que nos planteamos como práctica yo no llamaría lo que hago buenas prácticas me parece demasiado no creo que sea buena práctica pero como práctica era incorporarlo a la docencia y en ese sentido pues como muchas otras universidades replicamos aquí una asignatura de introducción a la cooperación al desarrollo que se podía enmarcar muy dentro de lo que era el espacio de las libres elecciones las asignaturas de libre elección que existían antiguamente una asignatura que convivió con los planes antiguos hasta su extinción y que pues en general fue una asignatura donde siempre alcanzábamos el número máximo de matriculados que se habían planteado y con unas tasas de evaluación por parte de los alumnos de la asignatura pues bastante favorables ese primer avance que hicimos de introducir la cooperación como contenidos en una asignatura específica se nos vino un poco abajo con la implantación de los nuevos planes de estudio con el espacio europeo donde ahí más que una oportunidad lo que nos vino fue pues una debilidad así que una amenaza porque no conseguimos al menos en los centros donde estábamos este grupo de profesores que se incorporase una asignatura que directamente trabajara el campo de los derechos humanos de la ética etc. ahí hemos perdido esa posibilidad al menos desde la formación reglada o de la educación formal aunque siempre pues tenemos un campo de trabajo que es la transversalidad la transversalidad y entonces pues a mí también para motivar incluso a todos los compañeros con los que hablamos muchas veces pues les ponemos ha salido a lo largo de esta tarde pues quién no tiene estas competencias transversales en sus asignaturas todos seguramente tenemos una serie de competencias transversales en nuestras asignaturas yo tengo muchas a mí me da miedo la cantidad que tengo en mi asignatura y muchas de ellas hablan de contenidos éticos de entornos multidisciplinares o entornos multinacionales de trabajo de respeto a solidaridad etc si ya conocéis pues un poco el texto de estas competencias transversales las tenemos en nuestras asignaturas pero realmente al menos desde mi perspectiva probablemente no las trabajamos bien y mucho menos le damos la importancia normalmente que le damos a las competencias básicas o las competencias profesionales que están en nuestras asignaturas entonces muchas veces ni las trabajamos o muchas veces no las somos capaces y esto se preocupa a mí de evaluarlas de evaluarlas adecuadamente a partir de ahí encontramos que la única forma de reconvertir esta docencia arreglada en los nuevos planes de estudio pues era a través de la transversalización es decir a través de la potenciación un poco de estas competencias transversales que nos aparecen en los títulos y que tampoco en mucha medida nosotros somos capaces de decidir cuáles la verdad es que yo creo que las comisiones de los planes de estudio que se hicieron en ese momento pues no fueron demasiado sensibles a estas cosas bien a partir de ahí pues hicimos dos proyectos de innovación docente específicos para intentar incorporar un grupo de profesores que desarrollaran algunas habilidades didácticas o algún tipo de metodología que les sirviera para que en sus asignaturas se desarrollaran al menos en cierto grado estas competencias se hizo un proyecto de innovación docente en virtud de las convocatorias que nuestra universidad dispone como parte de los planes de convergencia etcétera etcétera uno en 2009 y el otro en 2012 la dinámica era muy similar y en cada caso lo que hacíamos era contactar con todos los profesores que quisieran suscribirse a ese proyecto en aquella época maravillosa donde podías participar en proyectos porque ahora nuestra universidad es tan rocambolesca no se si ocurren otras donde solo puedes participar en un proyecto de innovación docente por año con lo cual si a mi me parece una oportunidad pues yo no puedo estar formalmente por ejemplo en el GUI en el grupo de innovación docente en ética aunque informalmente si no estoy no puedo estar en otros proyectos entonces pues en ese momento era más sencillo conseguimos un número más amplio de lo que ahora se puede conseguir en la mayor parte de los casos de profesores y cada uno pues lo que desarrolló es un proceso para construir una metodología una ficha una actividad docente para incorporarla en alguna de sus asignaturas y que estuviera directamente relacionada con la lucha contra la pobreza con el respeto a los derechos humanos con la cooperación etcétera y a partir de ahí pues elaboramos dos materiales que nos han sido la recopilación de estas fichas docentes que una de las cosas que hemos aprendido de todo esto y que yo creo que también se ha hablado mucho a lo largo de la tarde es que hay una diversidad muy importante de formas de incorporarlo que va a depender también notablemente del área de conocimiento o del tipo de asignatura por ejemplo en mi caso es bastante fácil idear una metodología donde directamente insertas contenidos relacionados con la cooperación en las asignaturas en mi caso por ejemplo una de las fichas que elaboré yo di una asignatura que tiene una parte de teoría económica pues elaboré con la ficha que tiene que ver con la lucha contra la pobreza el concepto de pobreza el pobreza en el norte pobreza en el sur mediciones de la pobreza y era relativamente sencillo porque hay una afinidad importante con la parte económica de la cooperación en otras muchas quizás era más difícil y por eso siempre intentamos animar a través de estos cursos también de formación a los que hay aquí algunas compañeras y compañeros que nos hemos visto en algunos talleres de formación docente que también han comentado Jesús y Paco pues que siempre hay alguna forma de incluirlo en una asignatura por demasiado alejada o demasiado dispar que pueda aparecer respecto a la cooperación en el escenario ya sea a través de dilemas morales ya sea a través de la contextualización de problemáticas para hacerlas evidentemente en país o del sur es decir al final hay una forma siempre hay formas para conseguir una percha que te abra la atención del alumno para introducir algo más que simplemente la propia actividad y es un poco lo que intentamos desarrollar con todas estas fichas docentes y que al final intentamos compartir y que en la medida lo posible porque desearíamos que a lo largo del tiempo se incrementaran y abordaran a más asignaturas que es en mi opinión respecto a estos trabajos de creación de contenidos para transversalizar la cooperación o para atender estas competencias transversales lo que aún mantenemos como retos en mi opinión el principal reto es la evaluación de estas competencias transversales es decir es para mi mucho más sencillo de idear cómo introducir cómo generar el pretexto para llevar al aula la cooperación o desarrollo respecto a cómo evaluar esas competencias frente a cómo evalúo mis competencias básicas o profesionales de mis asignaturas y evidentemente pues el apoyo institucional entendiendo el apoyo institucional en la medida en que esto ya no sea simplemente pues una tarea más o menos individualizada o de pequeños grupos que estamos llevando a cabo sino que existiera algún tipo de reconocimiento o hubiera algún tipo de iniciativa para que como comentaros también a lo largo de la tarde en las futuras modificaciones o las futuras reformas de los planes de estudios que va a haber y que seguirá viendo cuando pasemos a tres o luego cuando después de tres pasemos a cinco o después de cuando pasemos a cinco pues vamos a pasar a cuatro pues en cualquiera de estas pues realmente pues sí que se le den un mayor grado de importancia a estas competencias o simplemente que la próxima comisión de de los evaluadores estos de ANECA que vienen pues nos metan un buen paro porque no estamos evaluando las competencias transversales que sea una forma también de despertar creo que tanto la evaluación como el desarrollo más conjunto es una cosa importante porque mi experiencia profesional a mí me ha ocurrido no sé si por ejemplo os ha pasado a vosotros que tenéis más recorrido y que lo habéis hecho por ejemplo tú Gonzalo que lo contabas en tu universidad es que cuando yo desarrollo mi aula tengo una problemática y es que intento introducir unas competencias transversales que el resto de asignaturas que están en el mismo curso que yo no están trabajando con lo cual entiendo que es más fácil cuando en otras asignaturas también dedican espacio a este tipo de conocimientos o a este tipo de habilidades y no soy yo simplemente el que llevo con una cosa donde el alumno pues si no soy muy hábil o si no encuentro la mejor percha adecuada pues no acaba de entender por qué está perdiendo una hora o dos de clase y tiene que hacer una actividad en algo que el resto de profesores ni se les ocurre mencionar parezco un poco friki y al final esto me genera sí pero en fin ya me saben que soy más friki por otras cosas pero genera pues una falta de continuidad hay cursos donde encuentras mayor calado porque hay una cierta mayor sensibilidad por parte de los alumnos y hay otros cursos donde realmente son algo complicado sí que haya un patrón más allá que el azar entiendo que si de manera conjunta se abordaran como comentabais por ejemplo en distintas asignaturas o en un plan concretamente pues habría una mayor capacidad del alumno para entender que eso se está vertebrando en el título y que no es simplemente un aporte personal de algún profesor que luego no es capaz ni de relacionar adecuadamente con el desarrollo futuro de su profesión eso creo que sería una cosa muy importante que nos lleva a un reto importante y sobre todo difícil en la medida en que en esto tampoco hubo demasiado en nuestras manos la capacidad para ponerlo en práctica bueno junto a todo eso pues en mi otra tarea pues como experiencia también intento o intentamos en el grupo de trabajo llevar a cabo una tarea investigadora que esto era la cooperación de desarrollo eso es todavía más friki en mi opinión que lo de la docencia porque te alejas completamente de todos los programas marco te alejas completamente de todas las líneas prioritarias de todos los planes de investigación que haya a cualquier nivel tanto regional como nacional y entonces bueno pues ya haces una tarea un poco donde ya no solo como bien decía Julián la comunicación pueda ser más o menos difícil sino que juegas en otra liga donde haces una investigación que pueda ser más o menos valiosa porque desde luego no creo que la mesa tampoco especialmente valiosa pero donde no juegas con la lógica de la financiación de la capacidad de atraer recursos que luego tanto se valora a la hora de una promoción ese es el coste que estás soportando por este tipo de cosas pero bueno al final es un coste en nuestro caso yo por ejemplo trabajo en marketing ahí podéis ver la parte free que podría de por sí trabajar en marketing en las escuelas industriales pues ya de por sí te hace ser alejado de un poco lo que es el cuerpo más numeroso de docentes que hay aquí y bueno pues hemos encontrado cómo encajar un poco de trabajar en marketing con aspectos relacionados con la cooperación al desarrollo pues por ejemplo tenemos una investigación que es basa en una tesis doctoral que se va a leer ya donde lo que hemos intentado es analizar la perspectiva del papel que la empresa quiere jugar en el desarrollo y debe jugar la empresa en el desarrollo que es uno de los principales actores y con más recomiendo en el futuro y desde la perspectiva o desde el enfoque de cómo se pueden construir relaciones estables entre empresas y ONGD que contribuyan a mejores impactos en el desarrollo entonces lo que hemos intentado hacer aquí es partiendo de la extensa literatura y ya lo mucho que hay sobre cómo las empresas hacen buenas relaciones entre sí y todos los procesos de alianzas estratégicas entre empresas pues ver que se podía hacer para que existieran fuertes y exitosas alianzas estratégicas entre empresas y ONGD entonces pues hemos creado un modelo de éxito de alianzas pero para el campo de la relación entre empresas y ONGD es un modelo con una serie de variables con antecedentes donde la consecuencia final es el éxito de la alianza que tiene pues al final su contrastación y otra investigación otra tesis en este caso particularmente la mía es donde trabajo sobre todo en el campo de marketing pues dentro de la actividad de marketing que puedan llevar las ONGD alejarnos un poco del marketing más convencional que es el comunicativo que es el que más fácil podemos identificar y ver un poco más la filosofía de gestión que podían tener las ONGD si aplicara un concepto más cercano al marketing pero no al marketing publicitario sino al marketing de la perspectiva de que su gestión estuviera más orientada a su público objetivo por no llamarlo mercado entonces estamos trabajando en un modelo de orientación al mercado para las ONGD específico y ver como si las ONGD son capaces de orientarse más a su público objetivo si esto al final va a afectar a una mayor capacidad innovadora que creemos que las ONGD están en un momento fundamental para innovar deben innovar tanto en procesos como en productos por las circunstancias actuales del sector y de la agenda no solo del sector y también si puede afectar al éxito en los procesos entonces quizás lo más novedoso de esto es crear como sería un modelo de orientación en el mercado para una entidad como la ONGD tan alejada de las entidades clásicas donde se ha conceptualizado siempre esto que son las empresas eso es un poco nuestra parte también investigadora que como os digo no me atrevería a llamar buenas vamos a dejarle en prácticas como me ha tocado el último y antes de dejaros unos minutos sin cansaros demasiado para algunas preguntas o debate que quedáis yo quería finalizar en primer lugar agradeciendo mucho a los asistentes a esta jornada y que hayáis querido dedicar esta tarde a la cooperación y a la transversalización sobre cooperación en los estudios universitarios y luego con mucho cariño especialmente agradeceros a Francisco a Javier a Juliana a Gonzalo y a tía Ana el que hayáis querido venir esta tarde estar con nosotros desplazaros para Józco no es tampoco el mejor lugar donde desplazarse somos periféricos no se puede ser más periféricos y es un placer haber compartido a la tarde y os queríamos agradecer tanto desde la Escuela de Industriales que nos acoge como desde Don Garroa pues nuestra amabilidad y sobre todo nuestra disposición así que pues si pensáis gracias 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 Gracias. 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 Yo quería decir una cosa. Y tampoco hablar de la Universidad de Extremadura, ¿no? Pero la experiencia, por ejemplo, de las escuelas industriales es, yo creo, interesante. Y ahí, pues, el cuerpo de profesores que ha habido con una cierta sensibilidad hacia la cooperación y también el apoyo de la directiva de la escuela, pues, ha facilitado esto mucho. Y además es una cosa que a lo mejor se podría replicar en otros centros. Y es que en la escuela de industriales hay tres categorías de proyectos. Entonces, proyecto técnico, proyecto no técnico y proyecto de cooperación y desarrollo. Es decir, el proyecto de cooperación y desarrollo es un tipo de proyecto que cuando el alumno hace la asignación del proyecto dice que su proyecto va a o no ser de cooperación y desarrollo. Eso solo tiene una ventaja fundamental y es que cuando la dirección, a la hora de asignar los tribunales, ve que es un proyecto que se ha catalogado como de cooperación y desarrollo, al final el tribunal pues va a estar Paco o me van a poner a mí. Es decir, la escuela sabe bien cuál es el cuerpo de profesores que más o menos está involucrado, con lo que no hemos tenido nunca ninguna ni siquiera percepción de que un tribunal vayase. La pregunta sería si es una evaluación financiera y lo hago. ¿Cómo sería la evaluación? Claro, si no supiera, si la gente no fuera asesiva, si no, vamos a quitar que eso es el proyecto de cooperación. Vamos a hablar técnicamente de esto sin ser. Bueno, seguramente yo creo que sí tendría esos problemas que efectuar. Pero claro, lo que hay que plantearse es, con todos los respetos, cuál es el nivel de formación de ese tribunal de catedráticos o de profesores que están juzgando un proyecto de cooperación al desarrollo y a lo mejor es uno si lo tuvieran que juzgar de literatura. Si son de, que se puede ser un buen técnico en la materia de tu área de conocimiento, pero tener un desconocimiento, o sea, no tener ningún tipo de formación en cooperación al desarrollo. Es que eso ocurre. Pero al final... Eso es mejor que en realidad lo que lo está diciendo está capacitado es el tribunal para juzgar. Yo creo que sí es que lo más esperable es que esa situación que explica Sevilla se refigen. No por masas, sino porque es que los compañeros... Nadie lo ha formado en cooperación al desarrollo. De todas maneras, sí. Mira, nosotros habremos... ¿Cuántos trabajos hemos llevado en el año? Casi 100 personas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Hemos mandado 700 personas en estos años, o sea, que es mucha gente. Y habremos tenido que identificar tres, cuatro problemas que voy a decir con el porcentual. Pero por ese es el tema técnico, por eso me parece que esa es la más... Esa es la segunda reflexión, que coincide con el número de ocho de los que se apoyan que se ha tocado prácticamente en la de los que se han hecho. Ahora, segundo, coincide además con una carrera que se veía muy, bueno, que es Calomonchi, o sea, de texto de vestibios, de vestibios singulares, que es... y una titulación de Luis, llamémosle, no elitista, no se lo calles malo. O es no, o como querías llamar. Claro, cuando eso cae, claro, en este caso viene un chico a ver en un barrio viviendo, en Marruecos, claro, y estás convirtiendo con un edificio singular, que viene de biblioteca, o yo que sé, y toca en un tribunal correcto, O con ese 5% de mujeres. Un nivel de arquitectura muy bueno para valorar las diferentes calidades de proyectos y de carreras de arquitectos que están en la Universidad de Barcelona. La Universidad de Barcelona, en los tribunales que son de cooperación y desarrollo de la escuela de arquitectura, por lo visto, plantea unos criterios de evaluación específicos para cooperación y desarrollo, que creo que son peligrosos, pero en el ámbito ya de que vosotros que estáis más alimentados, que tenéis, seguro que si lo leyerais, diríais, esto tiene una calidad, o sea, que se lo ponen difícil a los muchachos, pero dentro de… Y estamos hablando de gente que sabe sobre el tema de desarrollo. Mi opinión, sí, sobre mí, me parece que como transición de este servicio que se ha dado aquí en la bibliotecina, lo preguntaba, Víctor. De separar entre categorías el proyecto, está bien, pero deberíamos aspirar a superar un poco… Entonces, yo no creo que la cooperación al desarrollo de variarse por un… por bibliotecas diferentes, ¿no? O un proyecto de innovación, un proyecto de investigación de variarse por unos… Sí, sí, claro, que sí, por ejemplo. Eso puede facilitarlo, pero yo aspiro, porque cual aspiro desde la perspectiva que yo doy a otro, que no soy ingeniera, que no soy profesora de la universidad y demás, pero trabaja en estos temas, de que se hable de desarrollo con mayúscula y que se hable de investigación con mayúscula y no existan esas categorías, pero como horizonte. Siempre es, uno se puede plantear algo como horizonte que se evalúe, o sea, que se tenga suficiente sensibilidad para que te llegue un proyecto donde estuve ido a cualquier sitio que sí es apropiado, o sea, que se penaliza a lo mejor un proyecto que por un marco que sea sea inapropiado a un que vayas a hacer en Mérida, y que existan esos criterios de, o sea, un poco más estándar y que no se dividan esas dos dimensiones de interacción, ¿no? Que haya criterios más mujeres. Ese para mí sería el horizonte. No, 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 no puede haberlo. Porque el texto material y qué cosas de eso, lo que se quiere exigir son otras cosas, es decir, que es... Pero tienes, o sea, lo pones... No, 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 porque se tiene insulancy que existe el tribunal tenga un conocimiento de la realidad de ese país desde la leche. Y de la climatología y de la da, desde la leche y de la situación social tremendas. Entonces, a lo mejor el reto es construir con lo que hay allí. Y allí no hay hormigón, no pongo TVVC, no puede llegar la maquinaria, cómo hacer la luna, etc. Yo creo que igual criterio no que se plantea el correcto dentro de esa exposición. Yo creo que no hay que separar el desarrollo, la cooperación del desarrollo de la ingeniería, la arquitectura, la ingenuión, los conceptos son los mismos y hay que discutirlos. Luego está el tribunal y luego está el director del proyecto, que también tendrá su vierde y tendrá de la hoja. Yo en la Escuela de los Supremos tuve un proyecto que en aquella escuela no se podía permitir un proyecto de una zanja y una piedra. Y la verdad es que a mi chiquillo tumbaron al inicio al arranque de hacer el proyecto. Porque yo digo, mira, vamos a hablar con la gente del tribunal antes y después porque los conocían. Y entonces era una zanja y una piedra. Y entonces yo me cogí el cálculo que habíamos hecho de cuánto hay y cuánto sigue. Nos entra en el sistema, como el sistema de la chimenea, de la zanja y la piedra, al día. Vi los kilovates equivalentes en un compreso de estandar y los deudos que hablábamos al día. Y entonces me senté aquí con los números, había una casa que fue el padre del piñato este y de roja de ese evento. Y entonces le digo, yo le digo, esto no son unas piedras, no son normales, esto no es una zanja. Esto es un chisme de oro energético. Y mira cuántos kilovatios hemos ahorrado al día y cuántos euros. Esto si no lo presentaba en voz, te cae escudo. Digo, no estamos en tu escuela, serán muy importantes. Pero piedra a piedra, la piedra del ave son de alta tecnología. Y la piedra del canal nuestro son una piedra para verla. Pero nosotros defendimos el proyecto en el ahorro energético, en el globo, en el euro, en el ahorrado. Y no en la cooperación al desarrollo, aunque luego a nosotros nos interesa mucho más que a Irmanagua, a la gente nos desgachando. Pero nos fuimos al debate con ellos, no nos fuimos al debate en su terreno. Lo mismo que si hablamos de las ciencias sociales, con nosotros hablamos de los ya nuevos. Pero yo creo que hay que defenderlo en un punto de vista técnico. Y con las mismas herramientas y sin ningún complejo. Ahora, si lo han sido un A, un niño que habla en China, pero eso le tocan en cualquier caso. O sea, que es malo, es malo de nacimiento. Y si eres en la universidad, te van a descubrir. Vamos a pensar cómo avanzar. Alguien a la región, a mí se me ponen dos formas de hablar. La primera, la primera, la primera, la UFV, la UFV a estar muy bien dirigida. O sea, ahora ya han encontrado esta gente, de Rani, de Escolina, y esta gente ha sido muy buena técnicamente. Han elaborado muchos documentos y se han hecho las cosas bien. Y la cooperación en esa universidad estaba bastante bien. Entonces, no me extraña que ellos que provenían además de las técnicas, que no hayan desarrollado sólido. Esa sería una opción. Desarrollemos un instrumento potente para medir el tesis de vocación al desarrollo. Esa sería una opción. Otra opción es trabajar con un modelo de competencias amplio. Por ejemplo, yo una de las cosas que tengo previstas hacer en psicología. Psicología a nivel europeo tiene un modelo de competencia. Tiene competencias básicas, competencias profesionales de la propia profesión y una serie de competencias que se han facilitado. Que te permiten hacer el trabajo bien. Por ejemplo, entre las competencias facilitadoras, lanzarte al usuario que te presta un servicio. Y hay que hacer una labor de marketing, un trabajo con él. Esas competencias tenían que, un trabajo técnico puede estar muy bueno, pero no va a parecer contigo. Un trabajo no está bien orientado, no se ha hecho en una buena labor de trabajo. Entonces, si integramos en un modelo de evaluación por competencias, que técnicamente esto que ha hecho. Analiza documentación, está bien, técnicamente está bien. Tal y tal y tal, tenemos una evaluación técnica bien del proyecto con un consejo. Si añadimos competencias facilitadoras, sería el segundo nivel, evaluamos, el segundo nivel. Esto que ha hecho el tío vale para el público, porque eso igual no podría valer. Coño, que está haciendo un polideportivo con estilo Zara, la de la biblioteca de la Universidad de Sevilla, vale a centeneras. Y tú dices, joder, que tiene 800 habitantes. Nada ha hecho, o sea, esto no tiene lógica, tendría que hacer otra cosa. Y ha hecho trabajo con la gente, ha hecho, de facto, inserto en el territorio. O sea, mete el consejo en el pintador que no tiene que saber para poder trabajar. Y que te controla el trabajo también como una competencia que tiene que ser evaluada. Entonces, te permitiría orientar el trabajo, porque ahora no lo tiene competencia, que yo creo que no habría que hacerlo. Y además, contempla esa segunda casuística que la cooperación. Y no habría que hablar de cooperación casi. O sea, solo habría que hablar de que el trabajo tiene que estar a favor. Sí, yo ahí, por favor. No, yo, por lo que se ha dicho anteriormente, que yo creo que lo que tiene, tampoco era claro que se va a evaluar los proyectos. Los proyectos en generales tienen la realidad. Entonces, yo creo que todo lo que se va a dar, o instrumento, por ejemplo, aquí en la cual se está grabando pública para evaluar los proyectos. Entonces, un proyecto que sale fundamentado, un proyecto normal, o que se hace la salud, está que sale fundamentado en la sanidad de la sanidad. Yo creo que la clave está en que ni se penalice ni se favorezca, sino que realmente se aduece. Y yo creo que, por ejemplo, antes lo hablábamos en la fe, que la de Ingrid Trini acaba de defender un proyecto que tiene galera, en comparación con el desarrollo, en Madrid, que ya también ha sabido jugar con esa doble inversión. Es decir, por un lado, hacer algo que esté insento en el territorio, también por otro lado, saber con qué enfrente están en un tribunal de profesores, porque son técnicos de la batería y entonces saben lo que les gusta. Entonces, yo creo que también ahí tenemos que ser inteligentes y no solo enfrentarnos por decir, bueno, nosotros somos de operación, vamos a ir en contra de las... Porque las cosas que estamos haciendo realmente favorezcan a la batería, pero no podría beneficiarse de eso. Hombre, a los nuestros no les puede faltar de nada. Tienen que tener buena ingeniería, mucha investigación, como los demás. Tened en cuenta que las mujeres, por ejemplo, la campeona mundial de rally de coche, la mejor conductora del mundo, que sea menos de todos los tíos, cuando se tratan de mafros, la ponen porque las tías no vayan para conducir. Ahora un tío se salta cualquier cosa y no pasa nada. Y las tías no saben conducir, pero luego hagan menos de ese cuerpo que tienen en accidente. Entonces, cuando hay un cierto tipo de gente que va a estar mal mirado, que son los nuestros, a eso hay que ponerle todas las herramientas. Y todos los cálculos en el día y todo 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 en el día. Entonces, a los nuestros, como decían cuando yo era chico, las madres y las abuelas, a los nuestros que no es su parte de nada. No que no es su parte de nada, sino que no es su parte de nada, los retos. Y todavía hay una tía de minoría que dice eso, que no es su parte de nada. Yo creo que eso es muy importante, entonces hay que chulear a alguien de día, claro. Ahora no aguantar en sus dos besos, hay que rebatirlo, pero además no es su parte de nada. El desarrollo de competencia, como un ejemplo de la organización. Ah, sí, sí, no, muchas gracias. Bueno, eso también es interesante. Pero yo creo que hay que entender, vas a el contexto, si ahora es como un tribunal, intentar traducir, o son tribunales, o sea, son dos opiniones, ¿eh? Son así como una cuestión sin resolución. Pero hay que establecer cuentas, que es... Hay que comunicar, no hay que ser adecuada, pero hay un poco de impudencia también en intentar así colar de vez en cuando algo y que cambien un poco la conclusión y es lo que se considera el sentido común dentro de la universidad. Y ahora que hacía el signo político, convence a... y se va al italiano, convence a... A este, convence a... a la agencia de la compañía que compre un programa de ese tipo, ¿sabes? O sea, que compre un programa además de integración entre competencias o problemas de la ONGD, solucionado por personas de la universidad, que establece convenios con Naciones Unidas, que podamos, podamos, podamos mandar gente a Naciones Unidas, que eso lo hemos intentado nosotros con... después de hacer N convenios en Sevilla, podamos mandar gente a años enteros a la agencia de Naciones Unidas, que eso es un aprendizaje brutal, y que podáis desde aquí supervisarlo, que sean... que sean siguientes estudiantes de la universidad, por ahí, o que sean prácticas extra, extra, extra curriculares, pero hombre, que haya chance, el tema es muy técnico y muy bueno, que se pudieran hacer desde aquí con poco dinero, que es el tema, o sea, que no nos faltan para eso grandes, grandes inversiones, y grandes proyectos, a no más o menos a mí, ¿sabes? Visto que mandáis, en tres, cuatro años, no me lo digo esto. Vosotros habéis visto, el de ahora ya que es un tema muy importante, y nosotros estamos sufriendo los problemas, y cada vez hay menos países donde puede mandar a la gente. Vemos en Sahara, cuando ha secuestrado, aunque haya secuestrado a aquellos turistas solidarios, que van a enterar, ya no puede mandar a la gente, porque no ha leído, no lo sabéis, la ley, etcétera. Con el desarrollo de Latinoamérica, muchos países han salido de los, que eran los países solidarios, y el problema, un alumno que se iba a Argentina y no le dan la beca, pues que ya no está a Argentina, en ese país, y nos cae la pata contra. Entonces, la gran decisión que yo le voy a hacer, si lo que esto termina es, ¿se puede hacer cooperación sin ir aquí? ¿Y qué tipo de cooperación podemos hacer? Que es lo que nosotros estamos empezando a trabajar ahora. Y yo creo que es el tema de investigación de la materia de la botella esa, oye, vamos a estudiarlo, lo que estáis haciendo nosotros con los canales, que lo podéis desarrollar aquí, y luego la ONG lo podéis implantar aquí. Ese es el gran reto que yo pienso que tenemos. Es decir, el don de mandar a la gente, si... Si aprendimos a hacer África es para nosotros, ¿no? Sí, no, pero África nos tratamos de hacer todo, pero tenemos gente en Kenia, ya no se puede ir. Ya no se puede ir en Kenia, se puede hacer en Kenia, en Kenia no puedo ir. Es verdad que tenemos gente en todo, tenemos gente en Marruecos, pero ¿cuántos países hay? ¿Hay Tanzania? ¿Pero empiezan con los países? Argentina, ¿no? Egipto, ¿no? Empiezan con la vida. Bueno, en Somalia, entonces... Bueno, en muchos barrios, en muchos barrios, en muchos barrios, en muchos barrios. Pero yo estoy de acuerdo con ellos, es decir, ¿cuántas es la cooperación aquí? No, ahora tú no tengo barrios. ¿La cooperación aquí? Sí, pero no vas a dejar una. No, 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 pero ¿qué significa? ¿En qué barrios? No, no, pero fuera. Bueno, porque a Irma, a estar todos los barrios, a todos los barrios, también, es decir, la oportunidad de estar en las jornadas. Yo creo que ha sido una suerte el estar esta tarde y yo creo que el trabajo sigue y continúa, ¿no? Ahora yo creo que un grupo de nosotros nos está invitado a tomarnos un albo, ¿no? Es decir, para ir entrando a todos por una relación y sobre todo intentar ver cosas que van a hacer y lo que viene a trabajar con el resto de ese sector un placer trabajar gracias